Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada, también puedes apoyarnos con una suscripción en Patreon, con eso me ayudas a traer muchas más novelas a Ascanovelas tu canal. El espejo de hielo se disipó lentamente, revelando una figura alta con cabello blanco. Naoki-kun. Orochimaru murmuró suavemente, con una mueca de desprecio en sus labios. Ahora, ¿puedes darme esos materiales? Todavía no, Orochimaru-kun. Kaguya Naoki cayó al suelo, barrió las malas hierbas que colgaban a su lado con un suave movimiento de la mano y respondió con cierta impotencia. Después de todo, eres tan fuerte que realmente no puedes ganar. Si me derrotas en público, ¿no significaría que perderás completamente la posición de Mizukage? Al escuchar el raro cumplido de Kaguya Naoki, Orochimaru sonrió con satisfacción. No te preocupes, definitivamente será un dibujar. Al mirar el sol que acababa de salir detrás de Kaguya Naoki, surgió una sonrisa. Empieza lo antes posible, Naoki-kun, aprovecha el tiempo temprano. Después del sorteo, tendrás más tiempo para evacuar las tropas. Deseo que puedas ascender a la posición de Mizukage lo más pronto posible. Lo mismo para ti. Kaguya Naoki hizo una pausa y dijo con calma. Te deseo una pronta deserción a Kirigakure Villaje. Las cejas de Orochimaru se torcieron y se lamió la lengua, reprimiendo la ligera ira en su corazón. ¿Qué contenedor tan hablador? Tarde o temprano te quedarás sin palabras. Ups. Sacó su cintura. La espada Kusanagi apuntaba a Kaguya Naoki en la distancia. Paso. Ese fue el sonido maníaco causado por Kaguya Naoki al pisar el suelo. La batalla estalló sin previo aviso. Vena del cadáver danza del sauce. Blancos y suaves como el jade. Los huesos sobresalieron en un instante, seguidos por el viento de tormenta y las rocas rotas. Esas fueron las consecuencias de que Naoki Kaguya aplastara el suelo y cargara con todas sus fuerzas. La mano de serpiente de sombra latente. La figura de Orochimaru salió disparada hacia atrás. Al mismo tiempo, innumerables serpientes venenosas enormes se deslizaron de sus mangas y avanzaron, bloqueando completamente todas las rutas de escape de Kaguya Naoki. El rocío de las grandes serpientes sería difícil para cualquier ninja, sin importar cuán fuerte fuera. Escapar a la muerte. Pero él es Naoki Kaguya. Los huesos se agitan y solo se escuchan unos pocos clics, y todo lo que se puede ver son los trozos de carne y sangre que se retuercen. Naoki-kun. A Orochimaru no le importaba la vida o la muerte de esas serpientes, solo pensó para sí mismo. Quizás este tipo de batalla sea demasiado aburrida. De lo contrario, idea algunas estrategias que puedan hacer que tus ninjas sientan tu poderoso poder de combate. ¿Sí? Kaguya Naoki respondió levemente y susurró suavemente. Venas del cadáver danza de la flor doncella. Huesos enormes con innumerables espolones de huesos finos sobresalían de la espalda y luego se extendían instantáneamente a través del cuerpo de Orochimaru, quien todavía estaba charlando y riendo antes. R en un instante. Orochimaru, el sanin de Konoha, murió así. El tiempo parecía haberse detenido, y los ojos de innumerables personas miraron de un lado a otro los huesos blancos hasta que vieron. Con una cabeza sobresaliente que seguía hablando, dedicó su cuerpo y mente a su batalla nuevamente. Es realmente asombroso, Naoki-kun. El cuerpo que originalmente fue roto en pedazos de carne y sangre por espolones óseos de repente abrió la boca y Orochimaru salió arrastrándose con una sonrisa siniestra en su rostro. Entonces, habla más en serio. El cabello largo vuela, es la brisa que traen los dedos que se mueven rápidamente. Hacer clic. Las manos se detuvieron y dos enormes ninjutsu salieron disparados. Liberación de la tierra Tiel Yudai. Liberación de la tierra Kuanuma Amarillo. Por un momento, lo que originalmente se consideraba normal. El suelo sólido instantáneamente se convirtió en un río de barro y agua, y tragó y absorbió salvajemente todos los objetos en movimiento a su alrededor. Árboles gigantes, rocas e incluso colinas cayeron sobre él. Naoki Kaguya fue arrastrado naturalmente hacia abajo por este río de barro. Vena del cadáver bala penetrante de diez dedos. Diez huesos blancos que cortaron el aire volaron hacia Orochimaru, impidiéndole liberar el ninjutsu que volvería a poner a Kaguya Naoki en problemas. Frente a esos diez huesos, Orochimaru susurró. Sonriendo, lo dejó caer sobre él, y la sangre y la carne que lo penetraban volaron. Él aplaudió. Escape de la tierra. Endurecimiento. El río de barro, que antes era sinuoso, de repente se volvió tan duro como una roca, lo que hizo imposible que Shan sacara su cuerpo. Kaguya Naoki está completamente atrapada. ¿Es solo eso, Naoki-kun? Tal vez. Una respuesta hizo que Orochimaru estallara en sudor frío. La espada Kusanagi fue desenvainada y cortada hacia atrás de todos modos. Pero fue demasiado tarde. El hueso penetró en la garganta de Orochimaru en un instante y brotó sangre espesa. La batalla continuó. Formación de las diez mil serpientes. Grandes serpientes densamente apiñadas surgieron de este cuerpo roto y corrieron hacia Kaguya Naoki. Venas del cadáver danza Tsubaki. Los densos espolones de hueso perforaron todas estas grandes serpientes, pero también hicieron que Kaguya Naoki ya Naoki perdiera la oportunidad de acercarse a ese cuerpo nuevamente. Orochimaru una vez más apareció intacto frente a Kaguya Naoki, haciendo que este último respirara profundamente. Entonces la pregunta es ¿Cómo se puede considerar completo? Derrota a este tipo que no puede morir. Casi al instante, Naoki Kaguya pensó en su Byakugan y Ousenbon. Usar el Byakugan y sellar el chakra debe considerarse como una forma de derrotar por completo a Orochimaru. Solo de pensarlo entonces, una voz fría rompió el silencio. Orochimaru, como compensación, esta vez me comeré a mil personas. Kaguya Naoki levantó la cabeza, miró el humo blanco que se elevaba y la cabeza de serpiente que quedó expuesta gradualmente, y respiró hondo. Finalmente había alguien a quien podía vencer. Danza de la vena del cadáver y la flor de hierro. El enorme látigo de hueso envuelto alrededor del cuerpo envuelto con innumerables escamas. Los ojos de Wanshee se tensaron instantáneamente y algunos recuerdos que no quería recordar aparecieron de repente en su corazón. Orochimaru. Bastardo. Tarde o temprano. Antes de que terminara de hablar, el cuerpo parecido a una montaña fue arrastrado a la fuerza hacia adelante por el látigo de hueso como un niño. Aplastó los bosques y cavó barrancos. Maldita sea, eres tan grosero. Orochimaru, cuya expresión ya no era tan relajada como antes, se puso serio y formó sellos con sus manos. Liberación de viento. Gran avance. Elemento fuego. La técnica del dragón de fuego. Casi en un instante, la liberación de viento hecha de un enorme chakra rápidamente formó una línea que penetró en el cielo. Un tornado arrastró a Naoki Kaguya. Las llamas inyectadas en él convirtieron instantáneamente el tornado en un enorme tornado de fuego. El cielo se puso rojo. Al mirar el ninjutsu increíblemente poderoso desde la distancia, todo solo había un pensamiento en su mente. En este momento, el sol abrasador que salió de las nupes solo enrojeció ligeramente el horizonte, pero el poderoso ninjutsu de Orochimaru casi tiñó de rojo todo el cielo en la cima de la montaña. Este es Orochimaru, este es el Sanin de Konoha. Ah. En la cima de la montaña, cuando el poder del tornado de llamas no se ha disipado, gritos que no son como los de los seres humanos resuenan en el cielo. ¿Eso es una serpiente? Los huesos blancos penetraron. La cabeza de la serpiente se sacudió en el aire como para lucirse, permitiendo que todos vieran claramente lo que había en los huesos blancos. 10.000 serpientes. 10.000 serpientes, que eran famosas como las Sanin de Konoha junto con Orochimaru, fueron asesinadas con mucha facilidad. Muere, pequeño mocoso. Orochimaru salió de la boca de una serpiente gigante sin limpiarse la mucosidad de su cuerpo. Miró a Kaguya Naoki con una expresión solemne. Aparte de algunas técnicas inmaduras, casi había utilizado todos sus métodos. No solo fracasó, sino que Kaguya Naoki fue reemplazada por él en repetidas ocasiones. Realmente iba a perder. Iba a ser utilizado por este mocoso de Kirigakure como un trampolín hacia la fama. No podría ser así. Orochimaru se humedeció los labios y frunció el ceño por primera vez en mucho tiempo. Eso es todo. Yamata no Orochi. Orochimaru susurró tan suavemente que todo su cuerpo de repente se expandió y duplicó, y ocho cabezas feroces aparecieron de repente en la cima de la montaña y luego envolvieron al mundo entero. El sentimiento que no se ha desvanecido. Las ardientes nupes rojas se disiparon bajo la lenta respiración de la gran serpiente, infectada y volviéndose negra. Esta gran serpiente que apareció en la leyenda ocupó instantáneamente los ojos de todos aquellos que todavía luchaban desesperadamente. Debe ser un monstruo. Ese tipo de cosas. El ninja de Kirigakure estaba un poco aturdido e incrédulo, pero el ninja de Konoha inmediatamente se animó. Naoki-kun. Es hora de que tú también sufras algunas dificultades. No necesariamente. Kaguya Naoki también siguió inyectando chakra, haciendo que ese hueso fuera más grande y más largo. Con un movimiento casual, los espejos de hielo se extendieron desde atrás hacia el cielo, como un pilar del cielo. A veces crecer no te hace más fuerte. Es hora de terminar, Orochimaru, y de esta guerra. Kaguya Naoki saltó ligeramente y su cuerpo penetró en el espejo de hielo. En un instante, flotó hacia arriba rápidamente. Luego, justo antes de que la gran serpiente escupiera el mensaje de la serpiente para capturarlo, agitó el enorme esqueleto. Puf 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 puf. Cortes continuos, sin ninguna ambigüedad, el gran trozo de carne y sangre y la enorme cabeza se levantaron hacia arriba, y la sangre que brotaba de ella se esparció por las montañas, como una lluvia de sangre. La enorme cabeza cayó, rodó y se estancó. Cada uno dibujó un enorme barranco, lo que provocó una gran cantidad de exclamaciones. Sólo el centro de la batalla estaba extremadamente tranquilo. Orochimaru volvió a salir de la boca del Orochimabi y tuvo que luchar de nuevo. Sólo que esta vez se enfrentó al enemigo de frente. ¿Quién iba a saber que eran Kaguya Naoki y las agujas de hielo? No. En ese momento, Orochimaru, cuya reacción se había ralentizado, sólo pudo sentarse y observar las agujas de hielo entrar en su cuerpo, sintiendo que su chacra se congelaba. Luego, sonrió amargamente. Ojos blancos, escape de hielo, puño suave. Naoki-kun, eres un genio y es posible que el futuro realmente te pertenezca. Kaguya Naoki no respondió. Simplemente sacó silenciosamente el polvo de los brazos y huesos de Baizetsu y se lo entregó. Orochimaru-kun, el futuro es nuestro. Orochimaru se lamió los labios, dejó el chakra que había reunido desesperadamente y tomó los materiales experimentales. Sólo había algunas emociones complicadas en sus ojos. Tal vez Naoki-kun. De ahora en adelante, toda la tierra hasta Konoha es tuya. Kaguya Naoki sonrió. Orochimaru-kun, con esta herida, retira el ejército de Konoha. No entraré en eso. Konoha es demasiado fuerte y no hay ningún beneficio en seguir luchando. Orochimaru sintió las agujas de hielo sueltas, escuchó sus tranquilas palabras, y no pudo evitar mirar a Kaguya Naoki. Mizukage. Espero con ansias el día en que pueda cooperar con usted. Katsuyuki, es hora. Nara Shikaku miró las ocho cabezas caídas con una expresión fea en su rostro y le dijo esto a Kyukina. Kyukina asintió de inmediato, su cabello rojo fuego un poco marchito. No. Una voz suave resonó a su lado, y el cabello de Kyukina inmediatamente se levantó. Se giró emocionada y una dulce sonrisa no pudo evitar aparecer. Minato, estás aquí. Matar. Mata a los hijos de Konoha. Casi en el momento en que cayeron esas ocho cabezas, todos los ninjas de Kirigakure se volvieron locos como si les hubieran disparado. Orochimaru ha sido derrotado, derrotado por el entrenador de Kirigakure, Kaguya Naoki. Mientras derrote a estas personas insignificantes frente a él, los ninjas de Konoha pueden irrumpir inmediata y fácilmente en el corazón de Konoha. Eso es Konoha. La aldea ninja más poderosa del mundo. La decadente, decadente a largo plazo y sin vida Kirigakure Villaje en realidad puede ser derrotada por Kaguya Naoki. Bajo el liderazgo del líder, derrotaron a la aldea ninja más poderosa del mundo de una vez, lo que hizo que su sangre hirviera de emoción. Sin embargo, cuando el ejército de Kirigakure continuó frenético y avanzó locamente, el corazón del entrenador de Kirigakure se sintió un poco frío. Mirando al hombre a lo lejos, no pudo evitar murmurar suavemente al ver la figura. ¿Ese era Namikaze Minato? No pudo evitar apretar los dientes. ¿Por qué no estaba en el campo de batalla de Kumogakure? ¿Qué vas a hacer, Hiruzen? Mito Kadoyan miró a Sarutobi Hiruzen, que se había puesto un uniforme de combate, frunció el ceño y preguntó en un tono bastante insatisfecho. La batalla aún no ha llegado a la aldea de Konoha. En este momento, ¿no deberías estar sentado en la aldea para garantizar la seguridad de todos? ¿Confianza, sino ir al campo de batalla a luchar? Si no salgo. Sarutobi Hiruzen dejó de salir y se volvió para mirar a Mito Kadoyan. En ese momento, sus ojos contenían ira y frialdad que rara vez se veían en el pasado. Ahora, nadie en Konoha puede mantenerse al margen de este asunto. Todos tienen que luchar por ello. Todos los niños están luchando desesperadamente en el campo de batalla, ¿es posible que yo, el Okage, me quede en la aldea y me convierta en un montón de madera muerta? Estas impactantes palabras hicieron que Mito Menyan se congelara. Quería pedir pelea, pero no encontraba el coraje que debía tener. Y Danzo. Xiao Chun, que había estado en silencio hasta que se fue a la cama, de repente habló y miró al hombre vendado que había estado escondido en la habitación sin decirle una palabra. Danzo también tiene una fuerza considerable y puede luchar contra guerreros de nivel KG. Al escuchar esto, los ojos de Danzo se volvieron fríos y estuvo a punto de negarse en voz alta con la razón por la que había estado reflexionando durante mucho tiempo. Pero en ese momento conocía bien a este viejo amigo. Para evitar peleas innecesarias, Hiruzen Sarutobi tomó la iniciativa de hablar. Ahora, si queremos asustar a esas dos personas de Yunjin Villaje, solo puedo aparecer. Ninguno de ustedes puede resoplar. Al escuchar las palabras de Sarutobi y Hiruzen, Danzo no pudo evitar sentir una ira desconocida en su corazón. Okage, todos somos Okage. Soy Danzo. La oscuridad de Konoha. ¿Te lo niegan tan fácilmente? Si no te conviertes en Okage, ni siquiera podrás convertirte en Okage. ¿No tienes las calificaciones para que los demás te tomen en serio? Un rastro de resentimiento apareció gradualmente en los ojos que miraban a Sarutobi y Hiruzen, y había un pensamiento extremadamente malvado en su corazón. Sarutobi y Hiruzen, simplemente muere en el campo de batalla así. De esta forma, el puesto de Okage es mío. Está bien. Sarutobi y Hiruzen miró a su alrededor y vio que todos sus viejos amigos estaban en silencio y su tono se suavizó. Nadie en Konoha puede mantenerse al margen de esto. Ian, Shia o Haru, piensen en el pasado, alguna vez fueron ninjas omnipotentes que galopaban en el campo de batalla. Por lo tanto, todo en el pueblo queda en tus manos. Después de una pausa, Sarutobi y Hiruzen miró a Danzo, que apretaba los puños con fuerza, y suspiró impotente en su corazón. Eso es todo. Dicho esto, Sarutobi y Hiruzen saltó por la ventana y avanzó hacia el campo de batalla de Kumogakure a una velocidad increíble. Pero un día y una noche, cuando acababa de estallar la guerra completa entre Konoha y Kirigakure, llegaron al campamento de Kumogakure y Konoha. Loro Kage. Namikaze Minato ya estaba esperando en la puerta del campamento. Sarutobi y Hiruzen asintió levemente. Minato, haz lo que debes hacer. Kaguya Naoki debe morir por completo. Los ojos de Sarutobi y Hiruzen de repente se volvieron más agudos que nunca. Así que Minato, por el bien de una vida pacífica en el futuro, debes hacer lo mejor que puedas hoy. Entendido, Okage-sama. Namikaze Minato asintió levemente e inmediatamente cerró los ojos y sintió al dios del trueno volador Kunai a miles de kilómetros de distancia. Me voy, Okage-sama. Después de que Minato Namikaze murmurara suavemente, desapareció por completo. Fue en este momento que el grito del Raikage de cuarta generación sonó de nuevo. Namikaze Minato, ven y pelea. Sarutobi y Hiruzen sonrió levemente y les dijo a los ninjas de Konoha que estaban rodeados de entusiasmo. No sé si yo, un anciano, puedo detener a estos dos jóvenes de Yunjin. Debe ganar. Gritos fanáticos agitaron el campamento y llegaron a oídos de Leihin. Giró la cabeza y le dijo fácilmente a Kirabi que estaba gesticulando. Parece que Namikaze Minato todavía está ahí. A continuación, tenemos que esperar el informe de batalla de ese mocoso de Kirigakure. No sé hasta dónde puede llegar. Sí, hermano, el chico Kirigakure es muy fuerte, Orochimaru no es rival, sí. Está bien, Kirabi, mira. Ahí no supo cuándo volvió la cabeza. Su voz de repente se volvió más fría. Miró directamente a la figura frente a él y apretó los dientes. Ese es Sarutobi y Hiruzen. Namikaze Minato regresó temprano. El hijo de Kirigakure está en peligro. Kaguya Naoki escondió su figura en el espejo de hielo y al mismo tiempo escaneó todo el campo de batalla con sus ojos, tratando de encontrar un campo de batalla adecuado para la danza del helecho seco. Sólo la danza del helecho seco puede matar a Namikaze Minato. En ese momento, un kunai envuelto con runas especiales había disparado cerca del espejo de hielo. Kaguya Naoki instantáneamente sacó su cuerpo y se deslizó por el cielo. Mirando más de cerca, Minato Namikaze todavía estaba donde estaba. ¿Todavía estás probando? Kaguya Naoki tragó saliva y se sintió un poco nerviosa. El mejor resultado es simplemente un empate. Entonces, hagamos las paces. Con un ligero movimiento, el espejo de hielo emergió y fue empujado al lado de Orochimaru. Quería finalizar el asunto de la paz lo antes posible. Orochimaru, detén la guerra. Quiero negociar la paz contigo Konoha en nombre de Kirigakure. Orochimaru giró su cuello, mostrando una sonrisa malvada, y de repente su expresión cambió y miró hacia el denso bosque a su lado. Allí apareció una figura amarilla parpadeante. Y Kaguya, que atrapó esa figura mucho más rápido que Orochimaru, el árbol no pudo evitar suspirar. Fue tan rápido. Namikaze Minato saltó de entre los arbustos, protegiendo a Orochimaru detrás de él, sin olvidar hablar. Señor Orochimaru, déjame el siguiente paso a mí. Giró la cabeza y miró a Kaguya Naoki con una expresión seria en su rostro. Dado que el Orocage exige que lo maten por completo, siga las instrucciones, use todas sus fuerzas y déjelo morir lo antes posible. De esta forma, la guerra podrá terminar antes. Naoki-kun, tu oponente soy yo, por favor continúa. Al mirar la figura de Namikaze Minato, los ojos de Kaguya Naoki se volvieron fríos. Casi tan pronto como la voz descarada de Namikaze Minato cayó, Kaguya Naoki estalló como un trueno. También como el viento, como un dragón. La figura que atravesó el aire siguió volando con sus manos. Venas de cadáver danza de las flores de hierro. Venas de huesos de cadáveres diez dedos penetran las balas. Escape de hielo vinkianben. Tres ninjutsus consecutivos que fueron suficientes para hacer que Orochimaru saliera del vientre de la serpiente. Nuevamente bombardearon a Namikaze Minato con una velocidad feroz. Mirando la escena frente a él, Namikaze Minato se quedó secretamente sin palabras y al mismo tiempo, inmediatamente desapareció del lugar con Orochimaru. Este es Namikaze Minato. Kaguya Naoki hizo una pausa y suspiró, finalmente comprendiendo la impotencia y la frustración de esos ninjas de su Nagakure frente a él. El ataque está fuera de alcance. La defensa no puede protegerte. Esto es lo que Flying Thunder God trae a Namikaze Nagato, un hogar absoluto. Los ojos de Kaguya Naoki se movieron y miraron hacia el cielo azul. Sin embargo, el cielo es mi cancha local. Invocó el espejo de hielo con una mano y se elevó hacia el cielo. Byakugan abrió los ojos y en un instante se había fijado en el cuerpo de Namikaze Minato. Simplemente sienta el vapor de agua que se escapa en el cielo e innumerables agujas de hielo bombardearán el suelo como una majestuosa tormenta. Este es realmente un sentimiento que nunca antes había experimentado. En el denso bosque, Namikaze Minato saltaba como un simio, sin atreverse a detenerse en absoluto. Si se retrasaba aunque fuera un momento, las agujas de hielo que podrían destrozar los frondosos árboles alcanzarían su cuerpo. Desde que dominaste el arte del dios del trueno volador, ¿alguna vez has experimentado este sentimiento antes? Namikaze Minato suspiró impotente, el enemigo del cielo era realmente aterrador. Sin embargo, he estado pensando en una solución durante mucho tiempo, Kaguya Naoki. Namikaze Minato levantó los ojos, aprovechando la oportunidad, esperando su oportunidad. El ataque continúa. Bloqueado por el Gyakugan, Namikaze Minato solo pudo defenderse y huir avergonzado, completamente diferente al nombre del destello amarillo. Todos los presentes se sorprendieron. La moral de los ninjas de Kirigakure estaba alta. Cuando avanzaron locamente, la moral de los ninjas de Konoha inevitablemente decayó. Pero en lo alto del cielo, Kaguya Naoki, que parecía bastante relajado y despreocupado, nunca bajó la guardia. Ya sabes, ese era Namikaze Minato, un hombre que ya había encontrado una manera de contenerse después de luchar contra Obito por solo un momento, y tenía absoluta sabiduría de lucha. Y su información se ha filtrado durante mucho tiempo y no cree que Namikaze Minato no pueda lidiar con él. ¿Pero qué puedo hacer? Los soldados lo bloquearán, el agua lo cubrirá y la tierra lo cubrirá, eso es todo. Escape de hielo Vinkiamben. Otra densa aguja de hielo se alejó. Pero el cuerpo de Namikaze Minato se detuvo repentinamente y formó un sello con una mano, lo cual fue instantáneo. Escape del viento gran avance. La violenta y enorme tormenta de viento salió de la boca y formó una fuerza enorme en un instante. No solo barrió la secuoya centenaria, sino que también detuvo las agujas de hielo en el cielo. Etcétera. A Kaguya Naoki no le importó al principio, pero un kunai oscuro apareció de repente en sus ojos blancos. Es normal, pero pertenece al kunai de Namikaze Minato. Sin dudarlo, Naoki Kaguya enfocó sus ojos, aplaudió y los diez huesos ya estaban bombardeando el kunai que se elevaba con el viento. Din 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 din. Bajo la mirada ligeramente horrorizada de Kaguya Naoki, innumerables kunai negros volaron hacia el cielo en varios ángulos, golpeando seis o siete kunai envueltos alrededor de la técnica del dios del trueno volador. A menos que Naoki Kaguya pueda activar un hechizo que bloquee todo el cielo en un instante, no habrá forma de evitar que el dios del trueno volador se acerque a la misma altura que él. Había una pizca de emoción en los ojos de Namikaze Minato, y miró fijamente al kunai del dios del trueno volador con toda su atención, preparándose para correr hacia el cielo en el siguiente momento cuando fuera el momento adecuado. Mirando al kunai que se acercaba lentamente, Kaguya Naoki levantó las comisuras de su boca. Así que bloquee. ¿Eso es todo? Como no sabes que no solo puedo deslizarme en el aire, sino también saltar a mayores altitudes, entonces mereces perderte este ataque. Kaguya Naoki convocó el espejo de hielo y todo su cuerpo se elevó instantáneamente decenas de metros más. Al ver esos kunai volar a la altura donde estaba antes, y luego caer sin fuerzas, la visión de Byakugan cambió ligeramente y solo pudo ver las palmas ligeramente apretadas de Namikaze Minato. Parece que será una pelea aburrida. Realmente no sé por qué Minato Namikaze se volvió loco e insistió en matarme. He expresado claramente mi deseo de paz y Konoha es quien más necesita la paz en este momento. Efectivamente, matar gente pacífica es una táctica común utilizada por los criminales de guerra en Konoha. Sin embargo, en este momento de ligera distracción, la situación de la batalla ha cambiado silenciosamente. Dimzuo, solo puedo preguntarte a ti. Minato Namikaze dio una orden ligeramente solemne y esperó hasta que un hombre corpulento respondió. Luego se sintió aliviado y buscó a tientas el abultado Flying Thunder God Kuna y en su bolsa ninja. Al mirar esa figura, su corazón inevitablemente saltó rápidamente. Mover. Debes tener éxito. Mientras puedas tocarlo, podrás poner fin a esta guerra por completo, matarlo, completar la misión del Oro Kage y marcar el comienzo de la paz total. Minato, prepárate. Después de que Akimichi Dingzao dijo esto, se vertió en la boca unas pastillas de colores extraños con un olor desconocido, las masticó brevemente y su cuerpo inmediatamente se expandió y se convirtió en un gigante. Continuó así, pero usó un par de palmas enormes para empujar las olas. Sosteniendo la puerta en la mano, la tiró con todas sus fuerzas. Hacia Kaguya Naoki. Liberación de hielo. Hielo Chisame. Al ver esta escena, Kaguya Naoki ya no dudó, inyectando una gran cantidad de chakra, de modo que todo el cielo se llenó de emanaciones. Las agujas de hielo olían a aire frío. Las agujas de hielo o los icebergs hechos de agujas de hielo se estrellaron y Minato Namikaze quedó atrapado en ellos. Pero no tenía miedo ante el peligro, simplemente exhalaba viento por la boca, perturbando las agujas de hielo, y no le importaban las muchas personas que no podían atraparlas a tiempo. Agujas de hielo rotas penetraron el cuerpo. Se repitió el mismo truco. Entre el impacto del kunai, éste irrumpió en el costado de Kaguya Naoki. La danza de Corpse Ben Tsubaki. Kaguya Naoki, naturalmente, no se quedaba quieta esperando la muerte, y los espolones óseos densamente poblados penetraron en la ola. La sangre brotó del cuerpo de Feng Shui Mon inmediatamente. Se agitó un látigo de hueso y estaba a punto de arrastrar a Namikaze Minato hacia abajo. Pero él era Namikaze Minato. Apretó los dientes, soportó los espolones óseos y puso una de sus manos sobre Kaguya. Mientras dejaba la marca del dios del trueno volador en el costado de Naoki, atacó el Rasengan. Namikaze. Minato soportó el dolor severo y aprovechó esta oportunidad en la que había trabajado tan duro para liberar su arma más poderosa. El bombardeo alcanzó el rostro de Kaguya Naoki. Y inmediatamente, el mundo se detuvo. El espejo de hielo se hizo añicos y la figura cayó, dibujando una larga niebla blanca en el cielo. Todo esto parecía indicar que Kirigakure esta vez el viaje contra el cielo estaba a punto de terminar aquí. La guerra estaba a punto de terminar. Pero pronto, el espejo de hielo apareció de nuevo y la figura todavía estaba de pie. Naoki Kaguya extendió su mano y tocó lentamente su rostro. El periosteo que se ha formado aún no se ha roto y, al mismo tiempo, siente la piel que pudo haber formado la marca del dios del trueno volador con un poco de complejidad. Es realmente raspante. Esta lesión obviamente no tiene ningún impacto. Kaguya Naoki levantó los ojos y miró a Namikaze Minato que cayó al suelo. Si eso es todo, entonces voy a atacar a Kuyukina. Namikaze Minato apretó los dientes y se envolvió el cuerpo con una venda que tenía un agujero ensangrentado, y al mismo tiempo le dijo a Kuyukina en el tono más tranquilo posible. Una hora. Si no vuelvo en una hora. Debes estar tranquilo, regresar a la aldea con los ninjas de la aldea y continuar construyendo una línea de defensa. Kuyukina apretó los dientes y dijo. Mientras liberemos el poder de las nueve colas, definitivamente ganaremos. No. Los ojos de Namikaze Minato de repente se volvieron complicados y su tono bajó. Kuyukina, no expongas el poder del Kyuubi hasta el último momento. Este es mi último acto de egoísmo. No les permitiré vivir en ese tipo de discriminación y abuso. Uzumaki Kuyukina se levantó el pelo y apretó los puños. Namikaze Minato. Yo. Namikaze Minato habló, interrumpiendo a Kuyukina por primera vez. No perderé. Namikaze Minato sonrió cálidamente y la figura desapareció del lugar, apareciendo junto a Kaguya Naoki, quien ya se había adentrado en la jungla, preparándose para atacar en combate cuerpo a cuerpo. Yakugan acababa de atrapar la figura, que apenas sobresalía de los huesos, y las manos ya inevitablemente se tocaban. Llegó al hombro. Naoki-kun. Pasemos a un lugar diferente. Disparado con una mano, ignorando los huesos que penetraban la carne y la sangre, la transferencia cambió y ya era un nuevo campo de batalla. Kaguya Naoki cambió de posición, pero durante la transferencia, no podía abrir los ojos y apenas podía agitar las manos, pero yo no podía atrapar nada que pudiera tocar, solo podía sentir el leve humo empujando hacia mi nariz. El espejo de hielo gritó, arrastró mi cuerpo y apenas abrió los ojos. Mientras el mundo giraba, apenas pude capturar el objeto que cubría toda la cordillera. ¿Qué? El papel de color amarillo claro tiene un borde rojo, y en el centro del extraño patrón hecho de tinta negra, se encuentra la palabra explosión. ¿Símbolo de detonación? El corazón de Kaguya Naoki tembló de repente y estaba a punto de activar el espejo de hielo y volar alto hacia el cielo. Es demasiado tarde. Había algo de desesperación en los ojos de Kaguya Naoki, y solo podía susurrar suavemente con desesperación. Danza del helecho seco. Los violentos espolones óseos se extendieron por todo el mundo con su cuerpo como centro. En el momento anterior a la repentina explosión, se construyó una armadura ósea absoluta y extremadamente dura. Auge. Fue una explosión. Primero hubo confeti talismán detonante, y luego hubo bolas de fuego detonantes, rocas rotas, árboles gigantes levantados y nupes en forma de hongo en auge que se extendieron y volaron por todo el cielo. Después de esta violenta explosión que cambió la topografía del mundo, hubo continuos temblores que sacudieron el suelo. Los ríos cambiaron de curso, las montañas y los ríos cambiaron, e innumerables aves y bestias murieron trágicamente o huyeron presas del pánico. Esto es cierto. Incluso Namikaze Minato sacudió su cuerpo por el shock y tragó nerviosamente. Al mirar la nube en forma de hongo, no tenía dudas de que no sería capaz de soportar el más mínimo ataque bajo ese nivel de ataque. La certeza de la supervivencia, incluso con las venas de los huesos del cadáver y la fuerza física anormal, probablemente no sobreviviría. Al pensar en esto, inexplicablemente, Namikaze Minato sintió un poco de pánico en su corazón, siempre sintiendo que Naoki Kaguya podría tal vez crear un nuevo milagro. Señor Minato, no se preocupe. El ninja de Konoha con expresión fanática saltó emocionado. Este fue un bombardeo que arrojó casi todo el inventario en nuestra aldea. Ese chico Kirigakure definitivamente moriría. Namikaze Minato asintió levemente, deshaciéndose de los pensamientos que lo distraían, y no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Desde el momento en que Kaguya Naoki construyó el puente de hielo, comenzó a pensar detenidamente en la forma de derrotar la vena del cadáver. Rasengan, Kunai, Shuriken, estos ninjutsu que pueden matar fácilmente a un ninja están destinados a no tener ningún impacto en tipos como Shigumai, por lo que inmediatamente pensó en el talismán detonante. Este tipo de talismán de detonación densa, era suficiente poder para destruir a la bestia con cola. No creía que Naoki Kaguya pudiera escapar en esta situación. Entonces, la victoria sería de Konoha. Una sonrisa finalmente apareció en los labios de Namikaze Minato. Su rostro se congeló de inmediato y en sus oídos, hubo una explosión de gritos de la familia Inata. Señor Minato, ese tipo todavía está vivo. Al escuchar la voz temblorosa, la expresión de Namikaze Minato lentamente se volvió seria y miró la montaña llena de humo que se había convertido por completo en un purgatorio. ¿Cómo podría ser posible? Una explosión de esa magnitud. Corrió hacia adelante hasta que vio que me detuve cuando llegué a los esqueletos blancos que estaban en el humo y penetraban el cielo. ¿Es este también el poder de las venas de los cadáveres? ¿Estás bromeando? Este nivel ya es comparable al de la primera generación de adultos, ¿verdad? Sé un monstruo. El ninja de Konoha al lado de Namikaze Minato ya no tenía el entusiasmo y la emoción anteriores, sino que comenzó a temblar continuamente. ¿Cómo podría ser posible sobrevivir? Ese tipo de explosión. Además, ¿cómo es posible este tipo de esqueleto que cambia el terreno? Vio a Namikaze Minato a su lado, como si hubiera vuelto a encontrar un salvador. Señor Minato, puedes hacerlo, puedes derrotar a ese tipo de monstruo. Sintiendo el pánico de la persona a su lado, Namikaze Minato lentamente reprimió todos los pensamientos en su corazón. Él respondió con firmeza. Lo haré. Volvió la cabeza, sus ojos se volvieron fríos y miró la selva de huesos en la distancia. Pase lo que pase, como entrenador, no puedo perder. Voy a morir. En Bonehungle, Kaguya Naoki vertió desesperadamente la medicina verde, con la esperanza de poder recuperar la energía vital que perdió en esa horrible explosión. No es suficiente. No es suficiente. Bajó la cabeza y vio que su cuerpo estaba chamuscado de color amarillo, y la carne y la sangre rotas en él simplemente se retorcían, sin recuperarse tan rápido como de costumbre. Lo que es peor es que en tal situación debido a la lesión, apenas podía controlar su cuerpo y no podía integrarse en sus huesos blancos. Esto también significaba que su mayor carta de triunfo, la magia de campo, podría resultar ineficaz. Y Namikaze Minato todavía estaba levemente herido. Bueno, ¿con qué vas a pelear? ¿Eh? Kaguya Naoki se sobresaltó y de repente levantó la cabeza, sus ojos blancos inmediatamente se fijaron en Namikaze Minato, quien apareció detrás de él. Incapaz de esquivarlo, apretó los dientes, exprimió todo el chakra y dejó atrás. Las espuelas de huesos se elevaron hacia el cielo y se clavaron en el pecho de Minato Namikaze. Morir. ¡No! Los enormes huesos penetraron el cuerpo de Minato Namikaze, pero aún así usó desesperadamente la técnica del dios del trueno volador en el último momento. La posición espacial se invirtió, el corazón de Kaguya Naoki se ha enfriado un poco. Si hay otra explosión, definitivamente morirá. ¡Se llame! La voz cruel y sanguinaria llegó a los oídos de Kaguya Naoki, pero su mareo le impidió levantar la cabeza para mirar. Sin embargo, sentir la grava en la nariz todavía le hacía sentir frío. Esto es un agakure villaje, ¿verdad? Entonces, ¿ese rugido es Rasa? Gyakugan abrió los ojos y, bajo su visión, Namikaze Minato cayó débilmente al suelo, sin saber si estaba vivo o muerto. A su lado estaba el fanático y emocionado Rasa. Kaze Kage, Rasa. En ese caso. Normalmente, Kaguya Naoki, un simple Kaze Kage, lo golpearía e intimidaría a voluntad, pero ahora la situación ha cambiado. Kaguya Naoki apretó los dientes. En el momento de la vida o la muerte, ya no había necesidad de pensar en eso. Exprimió el último rastro de chakra y lo extrajo de sí mismo. Se desprendió un hueso grisáceo del cuerpo. Esta es la única manera, esta es la única manera. Escape magnético oro privado. Chicos, liberen la técnica de sellado. Rasa murmuró así, sin importarle en absoluto la vida y muerte de Namikaze Minato junto a ella. Naoki Kaguya, el entrenador en jefe de Kirigakure, murió a manos mías, Rasa. Maten los huesos grises juntos. Kaguya Naoki hizo una pausa y añadió en su corazón. Pero la versión es muchas veces más débil. Adelante, mata al Kaze Kage. Los huesos grises son impulsados por el chakra de Kaguya Naoki, cortando el aire a una velocidad increíble, atravesando la casi indestructible pared de arena que se había formado. Soplo, soplo, soplo. Los huesos grises que salieron corriendo de la pared de arena se rompieron en la garganta, se extendieron hacia atrás y penetraron, una fila de 20 personas de arena ocultas, fueron completamente penetradas en este momento. Los huesos grises todavía no se detenían y estaban a punto de golpear la garganta de Fenguying Luosa. Fue demasiado rápido. No es que Luosa no haya atrapado ese hueso, pero sus ojos y su cuerpo no le permitieron reaccionar de ninguna manera frente a este esqueleto. ¿Voy a morir? Imposible. Acabo de convertirme en Wind Shadow. Imposible. De repente, una fuerza enorme vino de su lado, causando que Luosa colapsara. En un instante, era solo el hueso gris que atravesaba el hombro, apareciendo un rastro de sangre. Eso es todo. Rasa, que estaba sobreviviendo al desastre, miró agradecido a Namikaze Minato y estaba a punto de activar su chakra para poder continuar sellando al monstruo con las venas del cadáver. Pero cuando giró la cabeza, la escena frente a él lo sorprendió de inmediato. Había 20 personas en la fila de San Diden, y sus cuerpos comenzaron a separarse de la garganta, se extendieron y luego se convirtieron en cenizas. Luosa inmediatamente giró la cabeza y miró. Miró por encima del hombro las cenizas que volaban gradualmente. Sus ojos se abrieron y entró en pánico, pero después de todo era un hombre heroico. Apretó los dientes, tomó un cuchillo y se cortó el brazo de esa manera. Grandes trozos de carne y sangre volaban, y el brazo caído que cayó al suelo se convirtió en cenizas antes de que la sangre pudiera brotar. ¿Cómo pudo pasar esto? Luosa estaba enojado. Perder un brazo reduciría en gran medida su poder de combate y su estatus como kazecaje no tendría precedentes. Inestable. Naoki Kaguya, realmente mereces morir. Te dejaré morir aquí hoy. Luosa apretó los puños y estaba a punto de continuar balanceándose, pero se sorprendió al descubrir que su cuerpo parecía envejecer y no podía moverse. Extendió la mano y echó un vistazo. Ya tenía finas arrugas y manchas horizontales. Presa del pánico, la vitalidad y el chakra se desvanecieron rápidamente. ¿Cómo podría ser así? Luosa pensó así, su visión se oscureció, ya no podía mantenerse en pie y colapsó por completo. En el piso. Señor kazecaje. El ninja de Sunagakure, que antes todavía estaba entusiasmado e inquieto, miró el cuerpo de Luosa e inmediatamente le vertieron un gran recipiente con agua fría de arriba a abajo, congelándolo por completo. ¿Qué está pasando aquí? Pares de ojos se volvieron hacia Fengyin involuntariamente, y algunos ninjas no pudieron controlarse y preguntaron con voz temblorosa. El cuerpo que originalmente mostraba los músculos corpulentos se ha encogido por completo, y el cabello que antes era negro y brillante se ha vuelto pálido, arrugado y, obviamente, la vitalidad se ha debilitado al extremo. Parece que hay una fuerza invisible que está destruyendo toda la vitalidad del cuerpo de Luosa. Ah, ¿eso es veneno? Tan pronto como surgió una idea así en los corazones de la gente de San Diden, la descartaron de inmediato. El cuerpo destrozado y las cenizas que caen son la prueba. Debe ser una técnica especial y extremadamente aterradora que puede extinguir toda vida. Y esto no lo entiende el sentido común y es una técnica inaudita que inmediatamente hace que todos unagakure caiga en una especie de pánico. Es más, en las dunas de arena que no tenían barreras ni defensas, estaba Naoki Kaguya. Ese ninja que había derrotado a innumerables sunagakure, incluido Lora y Akura, en tres días. Todos los chicos murieron. ¡Hurra! Muchos sunagakures inmediatamente dieron un paso atrás. Respiraron aliviados cuando se dieron cuenta de que todo el oro de placer que rodeaba a Kaguya Naoki se derrumbó. Resultó que no era ese tipo. Torcido. Un ninja de sunagakure que parecía nervioso pero aún tenía una cara sedienta de sangre aumentó su fuerza a la fuerza. Luego, gradualmente desarrolló algo de ambición y orgullo al pronunciar sus palabras y se calmó, incluso con su voz normal. No puedo evitar traer conmigo el poder de la infección. Los chicos de sunagakure aprovecharon esta oportunidad para matarlo juntos para vengar a Kaze Kage. A medida que la voz se volvió tranquila y poderosa, los ninjas de sunagakure ganaron confianza y encontraron una nueva columna vertebral. Mátalo y venga a Lor Kaze Kage. Las palabras simplemente cayeron. El esqueleto de Jade blanco puro salió volando de la barrera perdida hace mucho tiempo y de la arena dorada, y atacó con un impulso feroz hacia el ninja de sunagakure que gritaba pidiendo ataque. Penetró hasta el cuello, sangró, y dejó que la ambición que acababa de nacer y el coraje que se levantaba fueran despedidos juntos. El mundo volvió a quedar en silencio. Maricón. Otro esqueleto, otro cadáver. Mientras estos dos esqueletos caían, de un blanco espeso, la firma de Kirigakure. La niebla envolvió todo el campo de batalla. Los ninjas de sunagakure inmediatamente dejaron de querer moverse, comenzaron a temblar y defenderse. Lo que no notaron fue que en el lugar donde estaba envuelto el oro de placer, una figura escapó silenciosamente. Namikaze Minato miró la espesa niebla y en secreto se puso alerta. Porque, en el lugar del oro no muy lejos, en la vaga percepción, la marca del dios del trueno volador todavía existía, y nunca había usado esta niebla para escapar. Esto muestra que a Kaguya Naoki todavía le queda algo de energía y está lista para matarlos. Todos. Namikaze Minato apenas se mantuvo en pie, tratando de usar a estos ninjas de sunagakure para completar la matanza final. Tan pronto como habló, esos ninjas de sunagakure inmediatamente lanzaron sus ojos alerta y temerosos. Fue realmente insoportable. Namikaze Minato se rindió. La idea de persuadir. Este grupo de sunagakure ha sido golpeado y manipulado repetidamente por varias aldeas ninja desde el comienzo de la guerra mundial ninja. Después de que Rasa esté muerta o discapacitada esta vez, realmente no hay talento que apoyar, y me temo que será completamente reducido a un papel como un insecto. En el lado opuesto está Kirigakure. También es una aldea que ha estado en declive durante mucho tiempo, pero aparece un hombre fuerte como Kaguya Naoki, lo que revitaliza vagamente a Kirigakure. Presumiblemente Naruto su excelencia también debe estar pensando de esta manera. Un Kumogakure dominante es suficiente. Si hay otro Kirigakure más dominante y sangriento, Konoha nunca tendrá paz. Si pudiera ser Okage. Oleadas de dolor surgieron de su abdomen, lo que le hizo interrumpir este pensamiento. Namikaze Minato no pudo evitar mirar hacia abajo y luego descubrió que había una leve marca gris alrededor de la herida, e incluso había signos de propagación a las áreas circundantes. No. Mi fuerza vital también estaba desapareciendo. Namikaze Minato pronto notó más anomalías en su cuerpo. Casi al instante, miró a Luao Sha, que cayó al suelo, y su expresión inmediatamente se volvió solemne. Probablemente sea la misma lesión. Incapaz de demorarse más, Namikaze Minato agarró su cuna y caminó hacia la arena dorada, ignorando la niebla blanca. No podía aguantar mucho, así que tenía que lidiar con ese tipo lo antes posible. Si Kirigakure, que está a punto de resucitar, está en manos del clan Kaguya, la situación en la aldea será aún peor. Debe matarlo. En ese momento, una vieja voz sonó de repente. Terminemos con esto aquí, todos en Konoha y Kirigakure. Chiyo-sama. En la niebla, innumerables figuras familiares y respetuosas de ninjas de Sunagakure emergieron lentamente, haciendo que aquellos que dudaban y no se atrevían a retirarse o avanzar. El ejército de Sunagakure, como un perro desconsolado, inmediatamente encontró la columna vertebral. Chiyo no los miró, pero los miró seriamente. Namikaze Minato. Lo siento, Sunagakure tenemos nuestras propias opciones. Por favor, vete. Namikaze Minato sostuvo el kuna y con fuerza, miró profundamente la figura de Chiyo, activó la técnica del dios del trueno volador y abandonó el campo de batalla. Tararear. En la niebla, llegó la risa de Kaguya Naoki. Ya que Chiyo-sama está aquí, evacuaré primero. Chiyo-sama, ¿realmente queremos dejar ir a ese ninja de Kirigakure? Tú puedes. No. Chiyo parecía un poco extraña y continuó. No hace falta decir que tengo mi propio plan. Después de que Kaguya Naoki se escapó lentamente sin dejar rastro, e incluso la niebla finalmente se disitó, Chiyo abrió la boca. Todos ustedes simplemente se suicidan. Los ojos de los ninjas de Sunagakure estaban un poco confundidos y luego reaccionaron de inmediato. Cuando volvieron a sacar sus espadas, Chiyo todavía no se olvidó de ridiculizar. Ustedes, Sunagakures, de verdad, son todos basura. Dicho esto, muchos huesos cayeron en el lugar, por lo que las espadas sacadas por Sunagakure solo pudieron retirarse con enojo antes de caer. En ese momento, supieron que habían sido completamente engañados y solo sintieron ira y tristeza entrelazadas en sus corazones. Frente a Kaguya Naoki, quien ya había desaparecido y cuya fuerza se desconocía, no tuvieron más remedio que correr hacia la aldea con Kazekage Rasa, quien no sabía cuántos días podría sobrevivir. Váyanse al infierno, bastardos. La cadena de chakra que se extendía desde la espalda de Kusina siguió volando, perforando a todos los ninjas de Kirigakure que se atrevieron a acercarse, formando una pequeña zona de vacío. Aprovechando esta oportunidad, Kusuna inmediatamente saltó al lado de Narashikaku. ¿Cómo te va, Shikaku? ¿Cómo va la batalla? Narashikaku sacudió la cabeza solemnemente. Orochimaru-sama fue derrotado fácilmente y Minato-sama no hizo ningún progreso. Esto fue un duro golpe para nuestra moral. Dicho esto, arrojó un kuna y casualmente, golpeó el tronco del árbol, se enredó y se rompió, justo a tiempo para que un ninja de Kirigakure pisara el aire, cayera y cayera en la trampa. Al escuchar el gemido, Narashikaku suspiró. Pero, algunas familias han comenzado a conservar sus fuerzas. Ahora, es una suerte poder apenas mantener la línea del frente sin ser completamente derrotado. Si Minato-sama sale victorioso, podría cambiar el rumbo de la guerra. Minato. Kusina apretó los dientes y su corazón se apretó. Minato, debes regresar. Justo cuando este pensamiento surgió en su mente, un cuerpo cubierto de sangre y cabello amarillo cayó al costado de Kusina, dejando escapar un sonido de sorpresa. Watergate. Namikaze Minato asintió débilmente. Con el último rastro de chakra agotado, ya no tenía energía extra para hacer nada innecesario. Ve a buscar al ninja médico. Al observar la trágica situación de Namikaze Minato, Kyukina lloró débilmente. En este momento, señor Kyukina, he estado preparado para esto. El ninja médico siempre está protegido por mí. Antes de que la voz pudiera terminar, el ninja médico inmediatamente dio un paso adelante y usó senjutsu de palma para tratar las heridas de Minato Kyuafen. Dinkzuo, Aiei, cúbrenos. Nara Shikaku miró a los ninjas de Kirigakure que se estaban reuniendo debido al destello amarillo y comenzó a atacar. Su rostro se puso serio, apretó los dientes y se unió a la batalla. Ino Shikaku, los tres se combinaron y el campo de batalla inmediatamente comenzó a volverse loco. Mata. Al señor Katsuyuki. Shikaku-sama. El ninja médico levantó la cabeza, no tuvo tiempo de secarse el sudor que le corría por la frente y habló temblando. No puedo hacer nada con respecto a las heridas de Minato-sama. ¿Qué pasó? El rostro de Kyukina de repente se puso feo. Estaba un poco ansiosa y preguntó de inmediato. El ninja médico continuó atendiendo y respondió temblando. Parece como si un chakra caótico estuviera constantemente despojando la fuerza vital del or Minato. ¿Cómo puede ser? El cabello rojo fuego de Kyukina se levantó y la expresión de Namikaze Minato, que se había adivinado vagamente antes, se atenuó de inmediato. De regreso a Konoha, debe haber un médico que pueda curar a Minato. La voz temblorosa de Kusina todavía contenía un toque de súplica, pero el ninja médico negó con la cabeza. Nunca antes habíamos visto este tipo de cosas. Tal vez, solo Tsunade-sama puede. La voz del ninja médico se volvió insegura y no enfatizó la necesidad. ¿Cómo? Los ojos de Kyukina se decepcionaron y sonó la voz de Nara Shikaku. Katsuyuki-sama, usa el poder de las nueve colas para que podamos llevar a Minato-sama de regreso a Konoha sin problemas. Solo cuando el or Minato se recupere podrá ser posible la victoria en esta guerra. En el campo de batalla principal entre Konoha y Kirigakure, la guerra está a punto de terminar. Konoha decidió enviar a Kyukina a atacar primero para facilitar su posterior evacuación. Kaguya Naoki, que había escapado, se apoyó débilmente en el árbol y escupió otra bocanada de sangre. Ahora bien, definitivamente no fue una herida causada por la explosión. Esta es una lesión que no puede repararse con la medicina de los chakras. Este sentimiento es inconfundible. Esta es una enfermedad de la sangre. Sintiendo su cuerpo impotente, Kaguya Naoki sonrió amargamente. Fue realmente aterrador, no solo mi chakra se redujo por completo, sino que también debilitó todo mi cuerpo. Limpiándose la sangre de la comisura de la boca y suspirando impotente, Kaguya Naoki susurró suavemente. Intercambio, poción para retrasar la sucesión sanguínea. Cuando terminó de hablar, una botella de poción de color rojo sangre contenida en un vidrio apareció de la nada en su mano. Después de agitarlo, suspiré un poco en mi corazón. Originalmente pensé en enviárselo a Orochimaru para que lo estudiara, pero ahora solo puedo considerarlo más tarde. Después de pensarlo de esta manera, tentativamente levantó la boca de la botella y dejó caer una gota en su boca. Esto debería hacerlo más fácil. Este sentimiento. Equivocado. Las venas de Kaguya Naoki de repente estallaron locamente y el alivio y el placer esperados no aparecieron. En cambio, hubo un desprendimiento desgarrador y un sentimiento de pérdida recorrió su corazón, atacando sus nervios, haciéndolo apretar las palmas de las manos involuntariamente. Le tomó mucho tiempo relajarse y luego dejó la botella de poción a su lado, pero no quiso volver a levantarla. Después de mucho tiempo, Kaguya Naoki, que se había calmado por completo, recordó ese sentimiento con atención. ¿Es ese el sentimiento absoluto de pérdida, de ser privado y arrebatado? Pensando así, convocó un esqueleto, un esqueleto con una leve marca gris en la punta. Al ver esto, los ojos de Kaguya Naoki se entrecerraron y, sin detenerse ni un momento, fueron convocados varios huesos, todos con tenues marcas grises. El sentimiento de alegría solo apareció en mi corazón por un momento y luego desapareció inmediatamente. Inténtalo. ¿Es mi suposición? Kaguya Naoki sacó la poción y bebió otra gota. Soportó la incomodidad casi abrumadora, miró los huesos y guardó silencio. Realmente, está descolorido. Ese gris realmente se ha desvanecido. Entonces, ¿es esta la forma de retrasar la sucesión sanguínea? Quitarle el talento a un genio y convertirlo en una persona mediocre, para que pueda seguir viviendo. No es de extrañar que Kimimaro muriera joven, y no es de extrañar que el clan Kaguya no haya tenido un ninja al que se pueda llamar Dios en mil años. La evolución de esta vena del cadáver se parece más a una maldición. Cuanto más te acerques a ese poder supremo, más fácil será perder la vida. Kaguya Naoki sonrió impotente. Después de todo, era destrucción, el poder de destruirlo todo. Con solo una comprensión superficial, Fengyin casi pierde la oportunidad de vivir. Si uno pudiera dominar completamente ese tipo de cosas a voluntad, probablemente no habría nadie en el mundo que pudiera detener al clan Kaguya. Bueno, al pensar en el futuro enormemente tentador, Kaguya Naoki estaba desconsolada. Después de todo, todo lo que ha evolucionado hasta el final de las venas del cadáver está destinado a no tener ninguna posibilidad con él. Levantó la cabeza con ganas de llorar pero sin lágrimas. ¿Es posible que solo convirtiéndose en una potencia de seis caminos se pueda dominar completamente este poder? Fue en ese momento que sintió débilmente un chakra débil pero real en sus ojos, acariciando el chakra inquieto y destrozado de su cuerpo. ¿Voltear los ojos? Kaguya Naoki se puso de pie, con una pizca de alegría en sus ojos. Entonces, ¿puede el Byakugan neutralizar este poder de destrucción? Así es, el Byakugan representa el yin escape chakra, y también es vagamente inseparable del clan Kaguya. No es difícil suprimir las venas del cadáver. Aumentar el límite superior del Byakugan puede permitir que este cuerpo acomode venas de cadáveres cada vez más poderosas. Solo quiero aumentar el límite superior del Byakugan. Kaguya Naoki sacudió la cabeza con impotencia. La dificultad de elevar el límite superior del Byakugan es probablemente la misma que la dificultad de elevar las venas del cadáver. Suspirando, Kaguya Naoki tenía otro pensamiento en mente. El físico del clan Uzumaki también debería poder ayudar. Reuniendo lentamente estos pensamientos en su corazón, Kaguya Naoki los reprimió. Este tipo de poder aterrador es suficiente para que él obtenga el poder de la super sombra de una sola vez, y debe dominarlo sin importar cuán alto sea el precio. Como hay tantas posibilidades, tómate tu tiempo y pruébalas. Kaguya Naoki ya no se preocupaba por las ganancias y pérdidas, se relajó y bebió la poción que tenía en la mano. De repente, algo cambió. ¡Oh, oh! Kaguya Naoki agarró el árbol a su lado, lo insertó y lo aplastó. Su cuerpo se contrajo durante mucho tiempo antes de recuperarse por completo y enderezarse. Sintiendo el poder que había sido completamente despojado de su cuerpo, Naoki Kaguya suspiró impotente. ¡Lástima! Bueno, es mejor revisar tu cuerpo nuevamente. Abre tus ojos blancos a voluntad y mira dentro de tu propio cuerpo. El aumento de chakra, la estructura de músculos y venas y la recuperación de huesos. Etcétera. ¿Color? ¡Color! Kaguya Naoki levantó la cabeza y miró al mundo entero. El mundo ya no era el cuadro en blanco y negro de antes, todo se teñía con sus propios colores. Se despliega una perspectiva única de 360 grados, que muestra lombrices marrones retorciéndose en el suelo, simios de culo rojo saltando entre los árboles y peces con escamas azules saltando desde el río a varios kilómetros de distancia. Realmente entendí el color. No solo eso, sino también una gama más amplia, más precisa y de ángulos de visión más amplios. ¿Es esto evolución? ¿Es este el poder del Byakugan evolucionado? Entonces, ¿esta evolución me da una visión más amplia? El Byakugan que podría evolucionar, y el futuro que significaba, hizo que el corazón de Naoki Kaguya temblara violentamente. Pensó en el loco y poderoso clan Otsutsuki en el cielo estrellado. El clan Otsutsuki, que saqueaba planetas y arrasaba sin restricciones, era imparable. La mayoría de sus ojos estaban llenos de ojos blancos. Esto no es un accidente. Byakugan es un par de ojos completamente diferente entre el clan Otsutsuki y el clan Yuga. El par de ojos blancos de Otsutsuki Kaguya no solo puede liberar coerción o ilusiones, sino que el ataque aéreo de 80 dioses que puede liberar puede matar a golpes a Susana. Incluso algunos Otsutsuki son capaces de ver el futuro y los corazones de las personas con la ayuda de estos ojos. Las venas de los huesos del cadáver y los ojos blancos se complementan. Cada vez que evolucionan las venas del cadáver, significa la transformación de los ojos blancos. Aunque se vio obligado a elegir degenerar porque no podía retener ese poder aniquilador, la transformación del Byakugan fue real. Y a medida que Byakugan continúe evolucionando, mi capacidad para resistir las venas del cadáver se volverá cada vez más fuerte, y continuaré obteniendo un poder más fuerte de las venas del cadáver. Venas de cadáver, ojos blancos. Kaguya Naoki inexplicablemente pensó en otro camino en el mundo ninja que también era suficiente para ascender al sexto camino. Senju, Uchiha. Sin embargo, es diferente del camino ya recorrido. Me temo que nadie puede abrirme el camino con mis ojos blancos y mis venas de cadáver, así que solo puedo explorarlo yo mismo. ¿Y qué? No importa lo difícil que sea ascender el camino para convertirte en un dios, debes seguir adelante con todas tus fuerzas y llegar al final. La fusión de las propiedades de los siete chakras solo puede permitirme convertirme en un Blood Successor Snare, pero el avance continuo del Byakugan y Corpse Bains puede permitirme dar un paso adelante en la fuerza del Blood Successor Snare. Tal vez realmente pueda convertirme en un enemigo del que ni siquiera el clan Otsutsuki pueda deshacerse. Frotándose los ojos, Kaguya Naoki invocó el espejo de hielo y corrió hacia el cielo. El futuro es prometedor, pero debemos implementar el presente. Cuando más y más ninjas de Kirigakure vieron la figura de pelo amarillo en la jungla, emociones complejas se extendieron entre toda la multitud. Naoki-sama, ya no volverá a suceder. Cállate, bastardo, incluso si, incluso si, Naoki-sama de verdad. El ninja de Kirigakure se quedó sin palabras. Finalmente miró el cabello amarillo en el denso bosque, apretó los dientes para deshacerse de las emociones en su corazón e inmediatamente gritó enojado. Incluso entonces, Namikaze Minato debe ser asesinado para vengar a Naoki-sama. Así que adelante, adelante. Entonces, adelante y apresúrate. Los ninjas de Kirigakure convirtieron la tristeza y la confusión de sus corazones en completa ira y enrollaron sus armas. En esta densa jungla, lanzaron una carga reprimida en números absolutos. El objetivo era Namikaze Minato. Váyanse al infierno, bastardos. Fieras colas rojas condensadas de chakra emergieron detrás de una mujer con cara enojada. Inmediatamente, el chakra inquieto, fanático, aterrador y maligno desencadenó ondas de corrientes de aire, aplastando innumerables cuerpos, chocando, separándose y destrozándose. La carne y la sangre chisporroteando se extendieron en todas direcciones con el flujo de aire, anunciando a todos los presentes la llegada del arma más poderosa del mundo. Entonces, entonces, ese es Kirubi. Es inconfundible, esa mirada debe serlo, puff. La sangre escupió, y el ninja de Kirigakure que había estado gritando aterrorizado antes, fue penetrado por un par de garras afiladas y cayó impotente. Morir. El enorme y aterrador chakra chocó locamente, incluso si los ninjas más poderosos apenas pudieran detenerlo. Si pierde su cuerpo, pronto los minions que florecen en la piel de Kyukina lo cortarán completamente en pedazos. ¿Es este el Kyuubi? El cuerpo de Termimei se detuvo, mirando al loco monstruo rojo, un fuerte sentimiento surgió en su corazón sintiéndose impotente. Obviamente esta es una buena situación. ¿Por qué se volvió así? Torcido. El fantasma del pez globo de la montaña Sandía apenas usó sus músculos Sameada para bloquear el aterrador golpe de Kyukina, y su cuerpo inevitablemente retrocedió hacia atrás. Mientras escupía una gran bocanada de sangre, estaba igualmente impotente contra su costado. La cara de tiburón que cayó al suelo dijo en voz alta. Pequeño mocoso, quédate detrás de mí si muero. Llévate a Sameada contigo y continúa sirviendo a la aldea. Kakiaki Kisame levantó la cabeza y miró la apariencia sangrienta del demonio pez globo de la montaña Sandía. Él no respondió. Simplemente levantó su espada y corrió hacia el ninja de Konoha que aprovechó la situación. Este niño. El demonio pez globo de la montaña Sandía frunció el ceño y se enderezó de mala gana. El cuerpo también se precipitó. Maricón. Huzan Huzan miró la espada decapitadora que se había roto en pedazos con una sola garra y se sintió débil en su corazón. Kyuubi. Es realmente una fuerza irresistible. Evidentemente, la victoria está tan cerca. Te mato, te mato. Los ojos de Kuyukina se volvieron cada vez más oscuros. Al mismo tiempo, su razón se fue contagiando poco a poco. En este caso, su asesinato comenzó a volverse más eficiente y más aterrador. Pero el clan Uzumaki se activó y Kusina fue inmediatamente liberada de este estado. La matanza podría continuar. Retrocede, Shikaku. Namikaze Minato abrió los ojos a regañadientes y miró a Kyukina, quien había obligado a todos los ninjas de Kirigakure a retirarse solo con sus propias fuerzas. Dijo esto. Señor Minato. Aún no ha alcanzado el límite que Kusina-sama puede soportar. Cuanto más matemos ahora, mayor será el impacto y la evacuación posterior será más fluida. Retrocede, Shikaku. Namikaze Minato miró la invencible figura roja ardiente, pero todo lo que podía pensar era en el esqueleto gris claro que exudaba un aura de destrucción absoluta. Ese era un esqueleto que podía destruir toda vida y toda vitalidad. Incluso si fuera Kyuubi, me temo que ambos. Shikaku, Kaguya Naoki es algo contra lo que no puedes luchar. Si se demoran más, todos morirán. Aunque vuelvo más rápido, él tampoco es lento. Mirando a Namikaze Minato, a pesar de que estaba extremadamente débil, seguía persuadiendo con ansiedad. La expresión de Nara Shikaku se volvió completamente seria y dijo con voz profunda. Entonces retírate. Volviendo a la cabeza, le dijo a Shanzongai. Abandona el campo de batalla. ¿Es esto retirada? Bajo la cobertura del gran árbol, Terumimei, que ya había sido manchada de sangre por toda su ropa, no pudo evitar agarrarse a las ramas verdes junto a él y se puso de pie. Miró a la persona que claramente continuaba masacando a los ninjas de Kirigakure. Los ninjas de Konoha que tenían la habilidad pero optaron por retirarse. ¿Por qué se retiraron? En tales circunstancias, ¿por qué se retiraron? Seguían siendo bastante racionales, pero el Hinshriki en forma de bestia de media cola obviamente podía matar a más personas. Incluso si nos retiramos, también deberíamos crear un elemento de disuasión mayor para que ya no tengamos el deseo de perseguir. ¿Por qué retirarse? Terumimei pensó locamente y se negó a perder esta posible oportunidad. Ese fue Nara Shikaku, quien hizo esto, debe haber una razón. En ese momento, una luz espiritual entró en su mente y los ojos de Terumimei se iluminaron de repente. Puede que tengan miedo de algo, no quieran que el Hinshriki explote con toda su potencia tan pronto o no quieran perder el tiempo aquí. ¿Podría ser que? Una figura con largo cabello blanco, pupilas blancas y huesos ondulantes apareció en la mente de Terumimei. Entonces, ¿existe la posibilidad de que Naoki no muriera en manos de Namikaze Minato, pero siguiera vivo? Sí, con seguridad. De lo contrario, Namikaze Minato definitivamente usará el cuerpo de Naoki para destrozar por completo la confianza de Kirigakure. Perseguir. Asegúrate de conservarlos. Terumimei apretó los puños. Mientras llegue Naoki, podría aniquilar este ejército de Konoha. En ese momento, incluso si Konoha cortara la mayor parte de su territorio, no se consideraría una gran cosa. Apretó los puños y estaba a punto de dar la orden, pero su corazón se enfrió nuevamente. Bueno. Terumimei miró al equipo que estaba completamente cubierto por Kyukina, miró a los ninjas de Kirigakure a quienes obviamente el monstruo había destrozado su confianza, e incluso se escondieron en la jungla temblando, y dejaron escapar un largo suspiro. Solo podremos reunir tantos ninjas de élite como sea posible e intentar atacar. Terumimei volvió a suspirar y miró al cielo azul. Naoki, ¿cuándo volverás? Entonces, Shikakusama, esta es nuestra decisión. No podemos estar seguros de nuestra seguridad quedándonos con un tipo como este. Dado que los ninjas de Kirigakure no tienen el poder para perseguirlos en este momento, es mejor separarnos y regresar a Konoha. Tú. El cabello rojo fuego de Kushin na volaba, extendió el puño y estaba a punto de atacar al ninja de Konoha llamado líder. Kuyukina, no. La voz de Minato ha alcanzado un nivel extremadamente bajo, lo que provocó que Kushina retraiga su puño presa del pánico. En ese momento, la expresión de Narashikaku era fea, ya que quería rechazar severamente la oferta de este ninja. Decisión. Pero al observar la duda y la incredulidad en los ojos de esas personas, se dio cuenta de que la catastrófica derrota anterior finalmente hizo que estas personas dudaran de él desde el fondo de sus corazones. Y naturalmente, por sus órdenes, no obedecerían como de costumbre. Así que hizo una pausa y se preparó para persuadirlos de una manera más gentil. En ese momento, sonó otra voz. Shikaku-sama, nosotros también lo queremos. Un ninja levantó la mano. Como si hubiera un atractivo inexplicable, cada vez más ninjas levantaron la mano. Uchiha Fugaku, que apenas había reprimido a su tribu antes, solo pudo permanecer en silencio en esta situación. Levantando la mano, levantó la mano. ¿Y si dijera que no? Al mirar la escena frente a él, Narashikaku dejó escapar un largo suspiro, y los ninjas del lado opuesto que estaban manchados de sangre y ya no creían en la capacidad de mando de Narashikaku dijeron directamente. Entonces solo podemos pedirle a los Hinshriki que se vayan, no queremos. Esos ninjas miraron a Kyukina, pero después de todo no revelaron sus dudas sobre la estabilidad del futuro de los Hinshriki, pero si las expresiones. En sus caras lo decía todo. Narashikaku sacudió la cabeza y suspiró. Si quisiera convencer a esta gente de sus prejuicios contra los Hinshriki, tal vez no fuera posible en poco tiempo. Es mucho peor que eso. Es previsible que a medida que la identidad de Kusuna como Hinshriki se extienda por toda la aldea, la atmósfera pacífica y feliz que originalmente le pertenecía desaparecerá por completo. En ese momento, ¿qué deberíamos hacer para apaciguar a este irascible y bondadoso Katsuna Sama? Dejemos que el Sandaime piense en ello. Narashikaku sacudió la cabeza y recuperó la compostura antes de que oleadas de sonidos llegaran a sus oídos. Chocar. Ese era el sonido de los ninjas pisando ramas, saltando a gran velocidad y saliendo de aquí. En el lado opuesto estaba Kyukina, silenciosa y sin palabras. Su cabello rojo fuego estaba completamente caído y ya no tenía la vitalidad del pasado. Minato Namikaze, que podría haberla consolado y permitirle enfrentar la vida con una sonrisa nuevamente, había cerrado los ojos por completo. Solo su pecho ligeramente ascendente todavía decía el hecho de que estaba vivo. Kusina bajó la cabeza, pensando en ese rostro que estaba lleno de miedo y asco, y apretó los puños. Obviamente fui yo quien los salvó. ¿Por qué? La línea de destino del personaje de Uzumaki Yukina ha cambiado y se la detecta como una ninja que no pertenece a Kirigakure. Cuenta regresiva para desertar a Kirigakure Villaje, 3, 10. La línea de destino del personaje de Namikaze Minato ha cambiado y se lo detecta como un ninja que no pertenece a Kirigakure. Cuenta regresiva para desertar a Kirigakure Villaje, un décimo. ¿Qué pasó? Al mirar el marco transparente que saltaba lentamente frente a sus ojos, Kaguya Naoki, que todavía corría desesperadamente, estaba un poco confundida. ¿Qué hice? Las horribles heridas que le causó a Namikaze Minato aún podrían hacer que Uzumaki Kyuuna piense en desertar. Siguió caminando mientras pensaba lentamente en cualquier factor que pudiera hacer que Uzumaki Kyuuna tuviera la intención de desertar. Excluyendo la posibilidad de que ella tenga algunas peculiaridades especiales, entonces tal vez, tal vez, tal vez, sea el Kyuubi. Pensando en esto, el espejo de hielo que se extendía detrás de Naoki Kaguya se detuvo y le vinieron a la mente cada vez más pensamientos y métodos de abducción maravillosos. Sus ojos se calentaban cada vez más. Quizás sea posible realmente sacar a este Hinchuriki de nueve colas. Ya sabes, ella no sólo tiene el físico de nueve colas o Uzumaki, tiene la herencia real de Uzumaki en comparación con el linaje de Uzumaki Korin. Estoy pensando e inquieto. Debajo del espejo de hielo, en el bosque, gansos negros se elevaban con el viento, atrayendo la atención de Kaguya Naoki. Reúne tu mente y gira tu chakra. Pon los ojos en blanco, abre. El horizonte se expandió y, a través de los frondosos árboles verdes, miró a los ninjas de aspecto tranquilo escondidos entre ellos. El color llamó la atención. Ya no era una simple imagen en blanco y negro. Naturalmente, Kaguya Naoki pudo distinguir la identidad del ninja en el denso bosque. ¿Fanático de Uchiha Omura? Dijo Kaguya Naoki en voz baja. Olvídalo, es mejor regresar primero al campo de batalla principal, sólo un Uchiha insignificante. ¿Eh? En el campo de visión, un grupo de ninjas de Kirigakure que se movían rápida e imprudentemente atrajeron la atención de Kaguya Naoki. Si siguen la trayectoria de estos ninjas de Kirigakure, pronto se encontrarán con este grupo de ninjas Uchiha. No importa. Entonces, perdamos algo de tiempo. El espejo de hielo se hizo añicos lentamente y el cuerpo rápidamente se disparó hacia el denso bosque. Hermano Shisui, ¿qué es eso? Eso es. Al mirar la figura negra disparada desde gran altura, Uchiha Shisui gradualmente se sintió familiar y los pelos de su cuerpo de repente se erizaron. Ese fue el entrenador de Kirigakure, Naoki Kaguya, quien derrotó al horror Orochimaru e hirió gravemente al horror Minato. No puede estar equivocado. Es él. Sin dudarlo, abrió directamente el Sharingan y los ojos de los tres magatanas. Justo cuando estaba a punto de mirar alto hacia el cielo, la presa que estaba a punto de caer en su trampa, el ninja de Kirigakure, también irrumpió. Mirando hacia atrás, en el relámpago, la ilusión se había activado. En un instante, a excepción de un ninja de Kirigakure con el pelo erizado y vestido con una túnica azul, todos cayeron al suelo. Al ver que había logrado su hazaña, Uchiha Shisui inmediatamente giró sus ojos y antes de que pudiera mirar hacia el cielo, un sonido extraño ya había llegado a sus oídos, lo que lo sobresaltó de repente. Grieta. Ese era el sonido de los árboles rompiéndose. Esto significaba que Kaguya Naoki estaba cerca. Frente de Uchiha Shisui brotó sudor, levantó los ojos con todas sus fuerzas, apretando el chakra por todo su cuerpo, y se encontró con esos ojos de un blanco puro. Los tres magatamas giraban y el chakra aumentaba. Activó el genjutsu. El terrorífico genjutsu del clan Uchiha. Pero, esos ojos blancos todavía lo miran en silencio, y la figura todavía entrega a los huesos sin problemas. No hay duda de que al momento siguiente, su espíritu celestial penetrará. Liberación de fuego. Técnica de bola de fuego. Uchiha a su lado, Boya estaba alerta. Varias bolas de fuego se elevaron a lo largo de las ramas verdes, se elevaron hacia el cielo y envolvieron a la figura. Pero en el fuego ardiente, todavía había una sombra sosteniendo un esqueleto. Aparte ese del camino. Uchiha Shisui saltó en un instante. Pero el otro Uchiha no tenía tanta velocidad de reacción ni velocidad instantánea. Solo después de la fuerte advertencia de Uchiha Shisui sus nervios reaccionaron. Inmediatamente después, inconscientemente levantó la espada larga debido a la figura que salió corriendo de las llamas. Vena del cadáver Danza Karamatsu. Los abultados espolones óseos sobresalían por todo el cuerpo, penetrando a estos Uchiha que aún no habían tenido tiempo de sacar la hoja. Garganta, pecho, rodillas, columna. Bang bang bang. Varios cadáveres cayeron al suelo, tan indefensos como los ninjas de Kirigakure que cayeron antes. ¡Qué monstruos! Uchiha Shisui se tocó los ojos en las cuencas de los ojos y ya tenía la voluntad de morir. Pero al menos haz tu mejor esfuerzo. Espera primero. Kaguya Naoki detuvo casualmente al ninja de Kirigakure que corría, luego respiró hondo y le dijo lentamente a Uchiha Shisui, quien sostenía el mango del cuchillo con fuerza frente a él y tenía un par de tres ojos de magatama en sus ojos. ¿Cómo te llamas? No necesitas saber. Técnica instantánea fantasma. Cuando el ninja de Kirigakure a su lado estaba sudando debido a los densos fantasmas de Uchiha Shisui, Kaguya Naoki casualmente sacó un hueso y bloqueó el ataque del cuerpo principal. Liberación de agua jutsu de bala de dragón de agua. Liberación de fuego o jutsu del dragón de fuego. Justo cuando Shisui formó el sello con anticipación y vino a Kaguya Naoki para un combate cuerpo a cuerpo y estaba a punto de liberar el ninjutsu al mismo tiempo, Kaguya Naoki soltó la liberación de agua primero. Durante el chisporroteo, el corazón de Shisui tembló, pero aún así apretó los dientes y reveló el verdadero movimiento asesino. Los tres Magatamas Sharingan. Esta es la mayor carta de triunfo de Shisui en este momento. Incluso si no funcionó la vez anterior. Esta vez, no fue de ninguna manera un ataque apresurado, sino una ilusión preparada y más poderosa. Sin embargo, esos ojos blancos todavía miraban a Uchiha Shisui en silencio. Al mismo tiempo, las agujas de hielo se condensaron rápidamente en el aire y penetraron en su cuerpo, los meridianos están bloqueados, el chakra está estancado y los músculos de todo el cuerpo están débiles y caídos. Incluso el par de tres ojos Magatama se ven obligados a detenerse. Cuando abre la boca para decir algo, incluso los músculos de las comisuras de la boca están completamente débiles. Solo puedo mantener esos ojos abiertos y ni siquiera puedo suicidarme. Espera, ven aquí. Kaguya Naoki saludó, llamó al algo viejo ninja de Kirigakure y habló al mismo tiempo. ¿Cómo te llamas? Verde. Ese ninja agáchate y responde inmediatamente. ¿Me conoces? Por supuesto, Naoki-sama. Está bien, ¿podemos recuperar a este Uchiha y ponerlo en prisión? Capaz. Kin se enderezó y siguió respondiendo por un momento. Bien. ¿Cómo va la batalla? Hablemos de los puntos clave. Kin no dudó e inmediatamente expuso la situación de la batalla en este momento con una lógica y un orden claros. Por lo tanto, la mayoría de los ninjas de Kirigakure han perdido la confianza para perseguir, por lo que no han podido comenzar la batalla. Sí, Naoki-sama. Kin hizo una pausa, con un raro toque de entusiasmo en sus ojos. Kaguya Naoki sonrió y suspiró aliviada. Ya tenía algunas conjeturas vagas. Parece que el esqueleto sorprendió a Minato Namikaze y le hizo optar por evacuar lo antes posible. Al pensar en esto, Kaguya Naoki se sintió muy angustiada. ¿Ese tipo de cómo podría usarse algo para matar a Kaze Kage? ¿Cómo podría ese tipo ser digno? Suspiró en su corazón, miró a Kin y sacó un pastel. Hazlo bien y salva tu vida. Tu raro talento político te resultará útil tarde o temprano. Al escuchar estas palabras desnudas que apenas ocultaban su ambición, Kin se emocionó. Naoki-sama, yo, no, nosotros, estamos esperando el día en que asciendas a la posición de Mizukage. Al escuchar esa voz, Kaguya Naoki agitó la mano, pateó a Uchiha Shisui hasta dejarlo completamente inconsciente, invocó el espejo de hielo, voló directamente hacia el cielo y se frotó los ojos. Estos ojos, al final, hay tantas sorpresas. Justo ahora, cuando los Uchiha liberaron su ninjutsu, descubrió que bajo la visión del Vyakugan evolucionado, podía ver claramente qué tipo de chakra estaba corriendo en los cuerpos de esos Uchiha. Esto significa que Naoki-Kaguya no solo puede lograr una predicción física a través de una observación meticulosa, sino también lograr una relativa moderación en el ninjutsu. ¿Es este el Vyakugan? Es realmente aterrador. Frotándose los ojos y haciendo todo lo posible para apresurarse, Kaguya Naoki todavía estaba ensayando varias estrategias en su mente para aplicar estos ojos blancos en el combate real. Espere hasta que no haya nada nuevo y los movimientos que pueden usarse como cartas de triunfo resuenan en su mente. Solo entonces recuperó la compostura y analizó el campo de batalla que estaba un poco nublado por falta de información. Lo que es seguro es que después de que Namikaze Minato y su grupo huyeran hacia Konoha, desde el punto de vista estratégico general, Kirigakure ha derrotado por completo a todo Konoha. Incluso si Namikaze Minato pudiera escapar y encontrar una manera de tratar las heridas causadas por sus huesos gris claro, aún tendría que recuperar su fuerza física y no podría participar en la próxima batalla. Es más, esos huesos grises simplemente no existen en este mundo. ¿Hay alguien que pueda tratarme? En ese momento, apareció en su mente una figura de mente amplia, vestida con un forro blanco y un chaleco verde. Me temo que también es difícil. A menos que el científico mundial ninja Orochimaru tomé medidas, las posibilidades de recuperación de Namikaze Minato son realmente bajas. Sacudiendo la cabeza, Kaguya Naoki dejó de adivinar. Lo que debería considerarse ahora es cómo hacer que Konoha pague más dinero, corte más tierra, extraiga más talentos de Konoha y cause más problemas. Por ejemplo, pidió al Sandaime que dimitiera después de la derrota y recomendó a Danzo que llegara al poder. Exigir que Konoha entregue al criminal de guerra Namikaze Minato. Promocionar el hecho de que Katsuyu quiera un Hinchuriki y mató a compañeros de Konoha. Aumenta el precio de Uchiha Shisui y baja el precio de Hinata para que Uchiha y Hinata puedan morder. Organice algunas acciones que sean suficientes para aprovechar a Hinata y Zashir y encontrar una solución para el pájaro enjaulado, para que algún día en el futuro pueda traer una gran cantidad de familias y Uga a Kirigakure Villaje. Más importante aún, organizar algunas actuaciones maravillosas para ataque Kakashi para mejorar su reputación y aumentar sus posibilidades de convertirse en la cuarta o quinta generación en el futuro. Todas estas son acciones que no requieren mis propias manos. Kaguya Naoki se calmó y exhaló un raro suspiro de alivio. Por fin puedo tomarme un descanso. Equivocado. En los pocos tiempos de guerra que quedan, todavía tenemos que trabajar duro para saquear más sucesores de sangre y ninja secretos como Shisui. Mientras esté ocupado estos días, ascenderá al puesto de Mizukage. Vaya. También están en la agenda los Daimyo, el ejército, la economía, los ninjas y su organización Arcoiris, que está especialmente diseñada para reclutar ninjas rebeldes. Además del físico de Remorino, los ojos blancos, la evolución de las venas del cadáver y más herencia sanguínea. ¿Por qué suceden cada vez más cosas? Kaguya Naoki suspiró. Fue en este momento que un pico de montaña familiar que había sido manchado con su sangre no hace mucho saltó a sus ojos. Bajando la cabeza, era el lugar donde Kirigakure y Konoha tuvieron su batalla decisiva. La tierra que antes estaba llena de la sangre de innumerables ninjas ahora estaba desolada. Sin embargo, todavía hay una cabeza de cabello rojo fuego en esa tierra verde, levantando la cabeza y mirando al cielo azul. Naoki. La boca rojo cereza se abrió levemente y gritó fuerte. El sonido sonó como una orden y una llamada. En resumen, en esta tierra que antes parecía estar escasamente poblada, una gran ola de trigo amarillo apareció de repente entre el verde. Creciente. Ese es Kirigakure, esos son los ninjas de Kirigakure. El señor Naoki todavía está vivo. Naoki-sama. Naoki-sama. Ondas de sonido se elevaron en el cielo, Kaguya Naoki sonrió y agitó su mano, y al mismo tiempo, cayó al costado de Terumi-mei por un momento. Naoki. Terumi. Mei se tocó las comisuras de los ojos en busca de lágrimas que no estaban allí pero que habían dejado rastros débiles. Solo regresa. Habiendo dicho eso, antes de que Kaguya Naoki pudiera hablar, Terumi-mei ya había respirado profundamente, reprimiendo todo tipo de emociones, y declaró con calma la situación actual de la batalla sin detenerse. Cuando Namikaze Minato regresó al campo de batalla, Kusina inmediatamente explotó con el poder del 9 colas. Bajo la amenaza de los Hinchuriki, la mayoría de la gente no tenía posibilidad de seguir luchando. Solo 7 adultos lideraron a la élite para perseguirlos. Resultado. Terumi-mei hizo una pausa. Shi-wa-san-fuguonisama y lo-quad-ju-uzan-sama resultaron gravemente heridos, y la mayoría de las tropas de élite murieron o resultaron heridas. Los 7 restantes. Ah. La expresión de Kaguya Naoki se volvió fría. Estos escarabajos. ¿Quién lastimó a esos dos 7? Kusukina. Terumi-mei apretó los dientes y dijo ese nombre, luego inmediatamente se dio la vuelta y dijo con admiración. Después de que los dos adultos notaron que Konoha estaba dividida, inmediatamente usaron la medicina que Naoki había diluido y alcanzaron a Minato y su grupo. Intentaron asesinar a Namikaze Minato, pero fallaron y resultaron gravemente heridos. Entonces, ¿han regresado a Konoha? Sí. Terumi-mei suspiró. Aún no podía retenerlo, después de que la herida se curó, se convirtió en otra amenaza. Kaguya Naoki no pudo evitar negar con la cabeza. En términos de velocidad, aunque el escape del hielo ya es muy rápido, todavía está muy por detrás del dios del trueno volador. Pero si quieres curar la herida, Kaguya Naoki no pensó. El esqueleto gris claro que había desarrollado antes tenía el poder de destruir la vida. Sin pronunciar las palabras en su corazón, Kaguya Naoki continuó pidiendo pruebas. En este caso, es seguro que Konoha no debería tener poder defensivo en este momento, ¿verdad? Definitivamente. Terumi-mei asintió, toda la decepción anterior desapareció y sus ojos se iluminaron. Además, Konoha ha sufrido repetidas derrotas, e incluso su espíritu de lucha y su moral son muy inferiores a los nuestros. Es más, lo más importante es que has vuelto, así que probablemente deberías ganar. Terumi-mei dijo en un suspiro, y de repente sintió como si estuviera en un sueño. Su cabello rojo fuego no podía dejar de volar con el viento y no podía contener su sonrisa. Entonces, ¿qué debería hacer Naoki a continuación? ¿Quieres regresar a la aldea, ascender a tu posición de sombra de agua y luego negociar la paz? Ciertamente. Kaguya Naoki no pudo evitar sentirse relajada. Miró hacia el lejano oeste, donde estaba Kirigakure, donde estaba a punto de visitar a Mizukage. En esta batalla, había acumulado una gran reputación y quería visitar Mizukage. Ya no es demasiado difícil. Giré la cabeza y me puse serio otra vez. Pero antes de eso, hay dos cosas que hacer. ¿Cuáles dos? Terumi-mei contuvo su sonrisa y no pudo evitar sentirse un poco confundida. Lo primero es enturbiar completamente el agua de Konoha antes de que la tercera generación de Konoha pueda regresar a la aldea. Lo segundo es que necesito que alguien vaya al reino del agua para detener las fuerzas que se oponen a mi llegada a la sombra del agua. Es mejor dejar que todos los insectos que protegen el sistema podrido se levanten para resistir. Terumi-mei asintió, sin la menor intención de disuadirla. No te preocupes Naoki, todavía hay miles de tropas detrás de ti. Mientras des una orden, todos obedecerán tu orden. No importa lo mucho que se esfuercen esos bichos, solo se ahogarán en el mar de personas. Kaguya-naoki asintió, miró a su alrededor y sonrió cuando vio a los ninjas de Kirigakure rodeándolo, esperando que terminara de susurrar con Terumi-mei. Estas miles de personas definitivamente serán su fuerza más importante en el futuro. ¿Entonces vienen uno por uno? Terumi-mei dijo esto, tan pronto como sea posible, preferiblemente juntos. Kaguya-naoki se dio la vuelta y suspiró de nuevo. Me temo que Tsuchikage y Raikage retirarán sus tropas, dejando a Konoha libre, y allí será otro revés. Entonces, fijémoslo dentro de tres días. Independientemente de si funciona o no, regresaré a la aldea y tendré algún cierre con el Sandaime. Terumi-mei estaba pensativa e inmediatamente tuvo un candidato en su mente. Entonces envía al señor Shigwasan Putterfish Ghost y déjalo regresar a la aldea para organizar fuerzas contra ti. ¿No resultó gravemente herido? Saneada. Terumi-mei, respondió Mei, haciendo que Kaguya-naoki entendiera todo al instante. Esperó a que ella tomara aire antes de continuar. Lleva a Naoki inmediatamente al demonio globo de la montaña Sandía. Ya casi se ha recuperado. Bien. Tan pronto como se dio la vuelta, Kaguya-naoki se detuvo inmediatamente y miró la jungla detrás de los ninjas de Kirigakure frente a él. Entre los árboles que se balanceaban, varias figuras saltaban como simios. Después de un rato, finalmente aterrizaron. Al llegar frente a Naoki Kaguya, extendió la mano y rozó las hojas verdes de su cuerpo. El líder del ninja de Kirigakure sacó un ninja de Konoha manchado de sangre, bajó la cabeza y dijo con voz emocionada. Señor Naoki, este bastardo de Konoha es el subordinado de ese viejo bastardo de danzo, y está aquí para entregar el tratado de paz de Konoha. Las cejas de Kaguya-naoki saltaron. Se más civilizado en el futuro. Extendiendo su mano para tomarlo, mirando las palabras llenas de autoestima, Kaguya-naoki se burló y estuvo a punto de replicar. En ese momento, apareció de repente una idea, danzo, en el poder, ocaje. ¿Quieres que Konoha esté sumida en el caos? ¿Quién más? Solo danzo puede agitar la atmósfera aparentemente acerada de Konoha. Responder. No sé quién es danzo. Si quieres hablar, llama al ocaje para hablar. En cuanto a que él haya dicho que no soy el Mizukage, lo siento. Habiendo dicho eso, Kaguya-naoki estaba a punto de despedir a estos ninjas de Kirigakure, pero inmediatamente levantó la mano para detenerse y señaló al tembloroso ninja de Konoha. Alguien, venga y explore su memoria. Después de recibir información detallada, Kaguya-naoki formó sellos con sus manos y convocó varios clones de huesos. Hubo una oportunidad. Aunque no sabía si podría infiltrarse con éxito en Konoha, tenía que intentarlo de todos modos. Falló, pero fueron solo unos pocos clones de huesos. Si tenía éxito, realmente podría enturbiar las aguas de Konoha. ¿Namikaze Minato ha vuelto? Resoplido. ¿Es este el orgulloso discípulo del linaje de Hiruzen? El orgulloso discípulo que destruyó la última línea de defensa de Konoha en unos pocos días. Danzo rugió y golpeó la mesa con fuerza, haciendo que Mito Katobu y Koharu frente a él inmediatamente parecieran feos. Aunque vagamente querían culpar a Namikaze Minato en sus corazones, esto era una discusión en este momento. ¿Cuándo llegan estas preguntas? Creo. Mito Kadoyan, que conocía el carácter de su viejo amigo, habló inmediatamente, interrumpiendo todo. Danzo, ahora no es el momento de responsabilizar a la gente. Al escuchar esto, Danzo se tragó sus palabras, la ira en su corazón disminuyó y sus cejas se relajaron ligeramente. Después de enterarse de que Namikaze Minato fue derrotado, inmediatamente envió una carta de paz en privado y, como era de esperar, consiguió que dos miembros del grupo asesor estuvieran de acuerdo. Esta es la primera vez que ejerce un poder similar al de Locaje. Al pensar en esto, su ira se disipó por completo y Danzo sintió un rastro de alegría en su corazón. El sabor del poder, el sabor del poder que pertenece a Locaje, es realmente encantador. Desacelerar. Reprimí la emoción en mi corazón y mi tono volvió a ser frío. Aún no. Después de una pausa, Danzo afirmó con gran confianza. Sin embargo, a juzgar por el comportamiento de Kaguya Naoki, no debería negarse a negociar la paz. No obtendrá mayor beneficio si ataca de nuevo. Sin embargo, no esperaba que una guerra que duraría tanto tiempo condujera a una negociación de paz con un país pequeño como Kirigakure. Danzo resopló y estuvo a punto de continuar con el tema anterior de acusaciones contra Namikaze Minato. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Danzo Sama, mi subordinado trajo la respuesta de Kaguya Naoki. Vaya. Adelante. Danzo se arregló un poco la ropa antes de tomar el pergamino entregado por el ninja de Konoha. Pero cuando sus ojos llenos de confianza y ambición miraron las palabras escritas en él, inmediatamente se llenaron de ira. Incluso aparecieron venas en todo su rostro. Mirando al ninja de Konoha frente a él, apretó los dientes y dijo. Baja, vuelve a las raíces y te ocuparás de ti. ¿Qué hacer? Debes saberlo. El ninja de Konoha se retiró inexpresivamente y se fue. Le entregó el pergamino a sus dos compañeros de equipo y los escuchó decir palabras como niños arrogantes. La cara de Danzo todavía estaba fría, pero la ira en su corazón había explotado por completo. Okage. Todos son Okage. Kaguya Naoki, esto mocoso, lo mataré tarde o temprano. Además, la posición de Okage también debo estar ocupada por mí. No, no. Danzo está enojado. De repente hubo una tristeza en sus ojos, y al mismo tiempo se calmó por completo. No te preocupes, espera. Después de esta derrota, Sarutobi debe continuar desempeñando sus deberes como Okage, dejarle firmar el acuerdo de derrota, asumir la culpa y dimitir. Orochimaru implementó experimentos humanos, la evidencia está en mis manos, puedo tomarla como quiera. Namikaze Minato, puedo echarle toda la culpa de la derrota. Además, se dice que nadie puede curar la enfermedad, y puede un ninja que no puede luchar convertirse en Okage. Vamos, Tsunade, eh, esos dos tipos probablemente no tengan ninguna intención de convertirse en Okage. Si lo miras de esta manera, no significa que el puesto de cuarto Okage debe ser mío, Danzo. Estación Danzo se puso de pie, miró a sus mediocres amigos a su lado y miró a la multitud fuera de la ventana que estaba en pánico por la derrota, y sintió una sensación de ambición y orgullo en su corazón. Mira, Iruzen, hasta qué punto ha decaído Konoha bajo tu gobierno. El futuro, revitalizar Konoha es lo que yo, la cuarta generación, Danzo, tengo que hacer. El ninja de Konoha salió por la puerta. Solo entonces se dio cuenta de que ningún ninja raíz tenía intención de llevársela por la fuerza, y no pudo evitar quejarse en secreto en su corazón. Danzo tiene mucha confianza. ¿De verdad piensas que tus ninjas son perros obedientes que van y vienen cuando los llamas? Sin embargo, esto también me resulta cómodo. Pensando así, salí por la puerta. El ninja de Konoha caminó hacia un callejón oscuro y se encontró cara a cara con tres clones de huesos. Los planes cambiaron y Danzo me pidió que regresara. Entonces, por favor, informen su información respectiva y déjenme pasarla al cuerpo principal. Los tres clones de huesos asintieron y el ninja de Konoha inmediatamente señaló de izquierda a atrás. El primer clon de hueso habló con una expresión extraña. Estaba a punto de anunciar que Namikaze Minato no era el culpable de la derrota. Solo entonces me di cuenta de que esta noticia ya se había extendido por las calles. Extendió las manos con impotencia y se quejó. Antes incluso de tomar medidas. Aunque no sé qué tipo de opinión pública enfrentó Colmillo Blanco en ese entonces, probablemente no fue más que eso. Al escuchar esto, el ninja de Konoha sintió con satisfacción. Aunque sabía que Namikaze Minato no podía rebelarse, Uzumaki Kusina definitivamente podía luchar por ello. Estaba disgustada y odiaba a todo Konoha, y un día, Uchi cuando Obito atacó Konoha, su organización arcoiris entró en escena para salvar a Uzumaki Kyuuna y Uzumaki Naruto. Para entonces, Asura se reencarnaría y él estaría en manos de su verdadero cuerpo. Cuando los beneficios superen con creces el costo, estos métodos no se usarán con moderación. Girando la cabeza, le dijo al otro clon de hueso. ¿Cómo estás? Dijo el clon de hueso de inmediato. El hecho de que Uzumaki Yukina sea el Hinchuriki de nueve colas se extendió relativamente suavemente. Es solo que obviamente no es tan notable como la derrota de Namikaze Minato. Bien, ninja de Konoha sintió. Había esperado esto durante mucho tiempo y miró al último clon de hueso. ¿Y tú? El rostro del clon de hueso se oscureció instantáneamente. A nadie le importaba Danzo, que nunca apareció en el Guerra. La idea de que él debería ser Okage no se puede difundir en absoluto. Ninja de Konoha sonrió levemente. Entonces no tienes que continuar, solo espera la llamada del cuerpo. ¿Ontología? ¿Algo más que hacer? Konoha ninja parecía extraño y dijo lentamente. El cuerpo principal registrará el proceso posterior de su golpe y permitirá que usted se lo entregue a los radicales Uchiha como sopa de pollo para sus almas. ¿Se puede hacer? El clon de hueso negó con la cabeza. ¿No significa eso que todavía tenemos que instigar a Uchiha a luchar por el Okage? ¿Aún necesitas persuadirme sobre ese asunto? Konoha ninja puso los ojos en blanco, obviamente no satisfecho con el coeficiente intelectual del clon. Oh, sí. El clon de hueso se rascó la cabeza. Al ver esto, Konoha ninja dijo de mal humor. Ustedes vayan a hacerlo. Seguí investigando Konoha. Los tres clones de huesos asintieron al unísono y salieron del callejón oscuro. Al ver que los tres clones de huesos desaparecían por completo, el ninja de Konoha salió del callejón y su rostro inmediatamente se volvió extraño. No pudo ocultar su pánico por las prisas. La colorida multitud, los feos y violentos ninjas de Konoha y las multitudes que claman para responsabilizar a Namikaze Minato y a Sarutobi Iruzen. Es un desastre. Este sentimiento es como Kirigakure. ¿Resulta que hay momentos en los que Konoha es tan insoportable? Caminando y caminando, mirando constantemente, el clon de hueso respiró hondo. Si al cuerpo principal se le permite venir aquí y ser arrogante. Me temo que provocará una mayor opinión pública y luego obtendrá más compensación y cesión de territorio. Por supuesto, también es posible que Konoha lo considere una provocación y luego abandone por completo los dos campos de batalla y regrese a Konoha para iniciar un contraataque total. Las cuestiones específicas deberían dejarse a consideración del órgano principal. Naoki, el fantasma Sama del pez globo, ya abordó el bote de regreso a la aldea. ¿Eso significa que serás Mizukage en dos días? Tal vez. Mirando al inactivo ninja de Kirigakure fuera de la ventana, Termimei se giró para mirar el viejo y ensangrentado uniforme Junin de Kaguya Naoki. Realmente no estoy acostumbrado. Si te pusieras la túnica divina azul y blanca de Mizukage, te llamaría Naoki Sama. No tienes que ladrar, eso no me importa. Kaguya Naoki levantó la tetera, sirvió dos tazas de té caliente, empujó una de ellas y respondió con indiferencia. Termimei negó con la cabeza. La clave no es esa, Naoki. Lo importante es que cuando el sueño está a punto de hacerse realidad ante tus ojos, todavía te sientes un poco aturdido y un poco increíble. Kaguya Naoki bebió unos sorbos de té, se humedeció la garganta y respondió con la misma sonrisa. Esto es solo el comienzo, Termimei. No olvides que cuando éramos niños, pensábamos en dejar que Kirigakure gobernara el mundo. Eso es solo un sueño. Kemen, ¿no están destinados a hacerse realidad? Mirando hacia atrás, Termimei observó la seriedad de Kaguya. El rostro de Naoki respiró hondo y también se volvió solemne. Entonces hagamos realidad este sueño juntos. Kaguya Naoki asintió y estaba a punto de continuar diciendo algo cuando su cuerpo de repente se detuvo nuevamente. Todos los recuerdos del clon de hueso daban vueltas en su mente. ¿Konoa ya me tiene miedo como a un tigre? Esta es realmente una imagen increíble. Aún. ¿Quieres que vaya a Konoha y sea arrogante para crear una mayor presión pública? No existen Namikaze Minato, Hiraiya, Tsunade ni Sandaime. La Konoha actual es realmente un escenario adecuado para mostrar mi poder. Kaguya Naoki girando suavemente la taza de té ligeramente caliente, hubo algo de movimiento. El propósito de crear opinión pública no es más que aumentar la posibilidad de que Sarutobi Hiruzen renuncie debido a la derrota. Para permitir que Danzo, que está destinado a intensificar varios conflictos, ascienda al trono del Okage. Para que nuestras organizaciones Kirigakure y Niji puedan intervenir para saquear al sucesor de sangre y a la familia ninja. Pero no importa en la vida pasada o en esta vida. Kaguya Naoki nunca ha visto a Shimura Danzo poder arrebatárselo a Sarutobi Hiruzen. Barato, realmente siento que esta emoción será en vano. Pero para que Kirigakure se desarrolle de manera estable, interrumpir y monitorear Konoha es una opción que no se puede evitar. Tomé un sorbo de té y pensé. En este momento, la figura de Terua surgió en la mente de Ie Naoki. Kakashi Atake, discípulo de Minato Namikaze, el genio más talentoso de la serie Okage y digno heredero del puesto de Okage en el futuro. Si se le pudiera dar una mayor reputación, un historial más aterrador, ¿le permitirá ascender a la posición de Okage por adelantado algún día en el futuro? Dejó la taza de té, golpeó suavemente la mesa, levantó la cabeza para mirar ya conteniendo la respiración en secreto, esperando en silencio a que Kaguya, Terumimei Dou, que piensa en los árboles. Min, ¿dónde están los otros cinco entre los siete? Terumimei dijo con desdén sin pensar. Han estado cazando ninjas de Konoha por sus hazañas militares. Olvídalo. Kaguya Naoki se levantó y miró por la ventana, que era en dirección a Konoha. Frente a la gente de Konoha que me temía como a un tigre, él personalmente le dio a Take Kakashi el título de Konoha Wittefang. Debe poder desempeñar un papel similar a los tres de Konoha. El efecto de la tolerancia. Doctor Lin, aquí tiene esto. Y este. No, no, no. Debajo de la máscara, el rostro de Noara Rin estaba un poco sonrosado y rechazó severamente a los ninjas de Kirigakure que estaban rodeados frente a ella. A través de los huecos de la máscara, era claramente visible que estos ninjas de Kirigakure tenían varios regalos en sus manos. Hay montañas, flores silvestres, cuchillos ninja de Konoha y algunos pequeños objetos extraños. Doctor Lin, debe aceptarlo. Esto es lo que solicitó Naoki-sama. Sí. El resto de la gente asintió inmediatamente. Naoki y Noara Lin escucharon el nombre, dudaron un momento, asintieron y tomaron los regalos. Había demasiados para retener. Al final, no tuvieron más remedio que girar la cabeza y mirar a la persona detrás de ellos con la misma actitud. El hombre que llevaba una máscara pero también una capucha dijo. Tarjeta, Shiaoxi, ayúdame. Shiaoxi usaba una máscara, no podía ver su expresión, no dijo nada, tomó esas cosas en sus brazos y finalmente tuvo que buscar una caja para llenarlas. Después de aceptar finalmente los regalos, Noara Lin y Kakashi salieron apresuradamente de en el hospital. Eso ya no era sencillo, dijo el primero con una sonrisa que no parecía de queja. Están muy entusiasmados. Pues, efectivamente. La atmósfera se enfrió instantáneamente y los dos ya estaban acostumbrados. Es así la mayoría de los días sin óbito, dijo Noara Lin, y Kakashi escuchó. Cuando llegaron a tierra de nadie, donde podían ver el atardecer, Noara Lin reveló que se abrió la máscara y extendió la mano para secarse el sudor de la cara. Él sonrió y le contó a Kakashi sobre su vida. Kakashi, no lo sabes, resulta que estas personas son frías, igual que tú. Después, todos se reirían. Noara Lin sonrió, con una sensación de logro en su rostro. Aunque parece que no es por mi culpa, definitivamente tengo parte del crédito. Um. Kakashi se quitó el condón y dejó que su cabello blanco flotara en el aire. La máscara todavía no se había levantado para cubrir su sonrisa. Pero cuando Lin escuchó esta fría respuesta, pensó que Kakashi no estaba interesado, por lo que inmediatamente quiso cambiar de tema. Pero parece que realmente no hay nada que decir. Siéntate en silencio así. Kakashi, después de mucho tiempo, Noara Lin volvió la cabeza, miró a Kakashi con una mirada algo resentida y dijo con tristeza. Kakashi, déjame ver si estás bien otra vez. La guerra está por terminar. El cuerpo de Kakashi de repente se tambaleó. Pensó en la noche del pasado, cuando él y Lin esperaban con ansias la noche en que terminaría la guerra. Ahora las cosas realmente han cambiado. Tienes que volver al pueblo. Noara Lin giró la cabeza cuando vio que Kakashi no respondía. Um. Será peligroso si vuelvo, ¿verdad? El cuerpo de Kakashi estaba un poco rígido, pero aún así asintió. Tú también lo tendrás, ¿verdad? No. Estás mintiendo. Noara Lin dijo con dureza, y su tono se suavizó de nuevo. Kakashi, ¿no me diste un regalo de cumpleaños la última vez, recuerda? Kakashi estaba un poco confundido por este pensamiento. Bien. Entonces la próxima vez, debes venir a Kirigakure para verme con tus ojos y los de óbito. Enfatizó Noara Lin. Definitivamente. Al mirar esos ojos, Noara Lin se alejó y levantó una flor silvestre en la caja. Tenía un poco de sangre. Entonces viviré una buena vida en Kirigakure. Cuando se puso el sol, Kakashi caminó solo de regreso a la prisión de Kirigakure, esperando que Kirigakure lo vendiera a Konoha. Kakashi. Kakashi hizo una pausa, giró la cabeza y miró la fuente del sonido, que era Naoki Kaguya. Kakashi, déjame ayudarte una vez, permitirte ascender a una posición alta en poco tiempo y descubrir la verdad sobre el experimento de escape del bosque de Konoha. ¿Es la verdad? Kakashi vaciló y un pensamiento flotó en su mente. ¿Cuándo es el cumpleaños de Lin? Parece que será pronto. Naoki, cuéntame tu plan. Después de escuchar la declaración de Kaguya Naoki, Kakashi asintió lentamente al final. Kaguya Naoki ya es la estrella más brillante de esta guerra. Aceptar su recompensa no es gran cosa. Aunque es un poco insultante para el nombre de mi padre. Pero, ¿por qué debería importarte eso cuando tu padre con ese nombre murió tan lamentablemente? Estuve de acuerdo. Kaguya Naoki levantó las comisuras de su boca, sin sorprenderse. Entonces esta noche. Esta noche, depende de ti rescatar a algunos ninjas de Konoha y escapar con mi ayuda, Naoki Kaguya. En la prisión profunda y oscura, los ninjas de Konoha, de ojos apagados, se apoyaban unos en otros, esperando en silencio el veredicto de su destino. Hacer click. La puerta exterior de la prisión se abrió, pero todavía no respondieron hasta que llamaron ligeramente a la puerta de su propia prisión. Después de levantar la cabeza y mirar una visión familiar de cabello blanco y ojos rojos, de repente se volvieron enérgicos. Kakashi. Kakashi hizo suavemente un gesto de silencio, lo que hizo que los corazones de estos ninjas de Konoha latieran rápidamente. No son ninjas genios como Kakashi, y les resulta difícil intercambiar y regresar a la aldea. Y ahora, la esperanza de vida y libertad está justo frente a ellos, como no estar emocionados. Ven, sígueme. Mientras Kakashi se escapaba asustado de la base ninja de Kirigakure. Después de que el primero mató a varios ninjas de Kirigakure sin que nadie se diera cuenta, los ojos de esos ninjas de Konoha cambiaron inmediatamente. Todos, aceleren. Al mirar la jungla frente a ellos, estos ninjas de Konoha sintieron ferozmente. En su opinión, nadie puede impedirles regresar a casa. Saltando, saltando, después de mucho tiempo, hasta que vieron Konoha la pared exterior. ¡Viva! ¡Viva! En ese momento, una voz resonó desde el cielo. Ustedes realmente no me toman en serio, Naoki Kaguya. ¡Ups! ¡Es él! En un instante, su cuerpo tembló, brotó un sudor frío y los ninjas de Konoha frente a Kakashi entraron visiblemente en pánico. ¿Es solo por un nombre? Kakashi estaba un poco confundido. ¿Cuándo se volvieron tan insoportables los ninjas de Konoha? Se detuvo, se dio la vuelta y esperó en silencio el ataque de Kaguya Naoki. ¿Escuchaste eso? Dentro de los muros de Konoha, los ninjas y civiles de Konoha se miraron, se preguntaron y no respondieron de inmediato. No querían creer que esa era la verdad, el hecho de que Kirigakure había atacado. La débil Konoha ya no pudo soportarlo. Todo esto, hasta que una persona tembló y señaló al cielo, señalando el espejo de hielo que penetraba todo el cielo. Chicos, miren, ¿qué es eso? Todos levantaron la cabeza y miraron a través de la deslumbrante luz del sol el espejo de hielo que se extendía y que refractaba la luz del sol y brillaba con un colorido arco iris. Es Kaguya Naoki, es él. Un ninja de Konoha que escapó del campo de batalla e inmediatamente gritó, mientras murmuraba desesperado. Lord Minato y Lord Orochimaru ya no pueden pelear, Sandaime y Lord Hiraiya están sentados en el campo de batalla, y Lord Tsunade está viajando por todo el mundo. ¿Hay hombres fuertes en la aldea que puedan competir con él? Cuando bajó la voz, sus cabezas todavía estaban levantadas, pero por primera vez sintieron una sensación de impotencia. Sin el hombre fuerte, frente a Naoki Kaguya, Konoha no tenía capital para luchar. ¿Cuándo Konoha y Enem fue intimidada hasta tal punto? Liberación de hielo y el okiambón. Sobre el cielo, una nube oscura que cubría el cielo y el sol se condensó en un instante. Luego se dispersó y se convirtió en una lluvia torrencial. Antes de caer, ya estaba bajo la influencia del chakra. Cuando se mueve, se convierte en agujas de hielo. El sol brilla, las olas brillan y, en el destello, Naoki Kaguya es como un dios al que no se puede mirar directamente. Esto es cierto. Naoki Kaguya, ¿estás seguro de que mi muro de tierra puede bloquearlo? Había un poco de sudor frío en la frente de Ataque Kakashi y formó sellos con sus manos, apretando frenéticamente su chakra. Finalmente supo por qué estos ninjas de Konoha estaban tan asustados. Incluso el maestro y el sandaíme no podían hacer nada con tal poder. Vamos. Escape de la tierra muro de la tierra. Casi en el momento en que el muro de tierra pasó, la aguja de hielo cayó. La aguja de hielo que refractaba la luz del sol cayó, como un gran trozo de luz solar que cae del cielo. A los ojos de la gente de Konoha, el cielo realmente se derrumbó. Aguanta la respiración, toma todo lo que puedas y observa ese aterrador golpe. No hacia Konoha. Alguien gritó emocionado. Eso no fue atacar a Konoha. La voz seguía rugiendo e inmediatamente fue cubierta por otros sonidos. Crujidos, 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 crujidos. Ese era el sonido de los árboles rompiéndose, rompiéndose y convirtiéndose en polvo. Hace 50 años, la primera generación de Konoha juntó sus manos y plantó enormes árboles aquí. 50 años después, el ninja de Kirigakure Kaguya Naoki juntó sus manos y destruyó todo lo que había aquí. Kaguya Naoki extendió la mano y se secó el sudor de la frente. Kaguya Naoki sacó una botella de poción y se la vertió en la boca. Al mirar el desastre de abajo, ni siquiera él podía creerlo. Un golpe con todas sus fuerzas podría causar tanto daño. Sin embargo, este tipo de ataque de escape solo se puede utilizar para mejorar el rendimiento en el mejor de los casos. Pantalón. Tono. Saca un hueso del cuerpo y muévelo desde lo alto del cielo, como la cortina de la vía láctea, cortándose hacia abajo. Auge. Primero, se hicieron grietas en la pared exterior de Konoha bajo este golpe, y luego con Kakashi la hoja del cuchillo hizo ruido. En medio de las chispas voladoras, el esqueleto estaba realmente bloqueado. El rostro de Kaguya Naoki se llenó de shock. Como se esperaba del hijo de Konoha Witefan, ataque Kakashi. A esa edad, tiene un talento tan aterrador. Retírate, esta batalla no está aquí para matarte. Kakashi sacó el cuchillo, ignorando sus brazos temblorosos, y se paró frente a la puerta de Konoha. Dudó un poco, pero aún así siguió lo que Kaguya Naoki le dijo y gritó con severidad. Llevando el nombre de Colmillo Blanco, no puedo retirarme. Bien. Kaguya Naoki suspiró con admiración. Como se esperaba de Konoha Witefan. Esta vez, vino aquí para negociar la paz con Konoha. Si un futuro pilar de Konoha como tú es asesinado. Que así sea, espera a que Sandaime discuta los documentos de paz conmigo, Kirigakure. Dicho esto, Naoki Kaguya ignoró a Kakashi ataque y dio vueltas salvajemente alrededor de Konoha. Hospital de Konoha, Minato Namikaze sintió el cristal tembloroso, miró hacia afuera y miró el rayo en el aire. El familiar Binging, escuchando a la multitud caótica y horrorizada, se frotó las heridas que aún no tenían esperanzas de recuperarse y suspiró. El cabello rojo y ameante de Kyukina ondeaba y estaba a punto de hacer algunos gestos de contraataque, pero pensó en sí misma. Debido al hecho del zorro demonio de nueve colas, se rió de sí mismo y regresó al hospital. En ese momento, Koharu y Mito Kaden se iban a la cama juntos para regañar al arrogante niño. Danzo Shimura estaba recargando su energía desde la raíz para más tarde, sin emitir sonido alguno, el clan Uchiha Fugaku se golpeó los ojos y al mismo tiempo siguió acariciando la cabeza de Itachi. No tengas miedo, Itachi, cuando tengas esos ojos, podrás hacer lo mismo. Yuga ya se levantó la cabeza, miró al pariente en el aire que había capturado a su hermano menor y silenciosamente emitió una orden para posponer la persecución del Byakugan. Obviamente había tantos ninjas poderosos, pero estaban extrañamente silenciosos. Konoha realmente no puede vivir sin él. Sarutobi Hiruzen está aquí. Si puedes matarlo o hacer que se vuelva como Namikaze Minato. Desafortunadamente, no existe tal esqueleto. Kaguya Naoki suspiró, dejó de dar vueltas y voló hacia el campamento. Es un nuevo día. Sintiendo la cálida luz del sol entrando por el hueco, Lin abrió los ojos, levantó su cuerpo dolorido y bostezó. Tan pronto como se sentó, inmediatamente recordó los pensamientos que había abandonado anoche porque no pudo resistir la somnolencia. Por lo tanto, Kakashi no debería estar en peligro ahora. Después de todo, a juzgar por los rumores, ayer peleó con Kaguya Naoki a la vista del público y ganó el título de Konoha Witefang. En tal situación en la que la aldea fue derrotada miserablemente. Ahora, si Kakashi puede desenvainar su espada, luchar y ganar el título, no debería haber peligro. Entonces, ¿de dónde viene el peligro que preocupa a Kakashi? Lin lo pensó durante mucho tiempo, pero todavía no lo entendía. Se levantó y empujó. Abrí la ventana y quise tomar una bocanada de aire fresco. Hacer clic. Se abrió la ventana, lo cual deslumbró un poco. Extendí mi mano para bloquearlo. Solo vi ninjas de Kirigakure densamente poblados, sosteniendo cuchillos y armas reuniéndose lentamente en un solo lugar. Espera. ¿Esto va a iniciar otra guerra? Noara Lin entró en pánico. Inmediatamente se puso la máscara y empujó la puerta sin hacer ruido. Estos ninjas. Simplemente lo seguí en silencio, tratando de reconstruir la verdad a partir de las palabras de estas personas. Capitán Shinji, Naoki-sama quiere un golpe de estado, ¿por qué deberíamos unirnos? ¿No me demandaste antes y simplemente te protegiste? Cuando escuchó la palabra golpe, Noara Lin se tambaleó, fingiendo ser casual, la siguió en silencio y escuchó con atención. Niño, ¿cómo puedes hacer esto en público? Shinji bajó la voz y estaba sermoneando. La gente que lo rodeaba lo apretó y movió sus pasos. Frunció el ceño, levantó la cabeza y descubrió que estaba entre los paquetes que ya no se podían ver. Había una emoción inexplicable ardiendo en su corazón. Por lo tanto, ya no bajó la voz deliberadamente y comenzó a hablar normalmente. Yisui, ¿alguna vez has matado a alguno de tus compañeros de clase? Yisui negó con la cabeza. Shinji de repente sonrió. Casi lo olvido, un niño tan grande como tú es la generación detrás de Naoki-sama, así que no tiene que matar a sus amigos. Mientras hablaba, su voz se hizo más profunda y pasó un fuerte viento que emitía un gemido. He matado. Mi más querido amigo. Yisui apretó las mangas del capitán Shinji, tratando de consolarlo. Este último tocó suavemente la cabeza de Yisui, sonriendo, pero su voz era de llanto. Recuerdo que los dos hicimos un acuerdo a piedra, papel y tijera, y el que pierda, morirá. La voz de Shinji mostró algo de nostalgia. Le di un puñetazo, sacó un cuchillo y se lo insertó en el pecho. Desde entonces ya no tengo amigos. La única motivación para vivir es protegerme. También realizar aquellas tareas que hay que realizar. Yisui escuchó y, al mismo tiempo, era muy consciente de que muchos ninjas a su alrededor habían vuelto la cabeza por lo que dijo el capitán Shinji. No se reían del capitán Shinji por ser un cobarde. Pensando en esto, Yisui rápidamente levantó la voz y dijo. Pero capitán Shinji, ahora has cambiado. Qué mocoso. Muchos ninjas de Kirigakure miraron el rostro sonrojado de Yisui, y, alzaron la voz y lo que dijo, e inmediatamente se dieron cuenta de lo que estaba pensando este pequeño niño. Se rieron un par de veces, luego levantaron la cabeza y dejaron que cierta emoción regresará a donde debía ir, y al mismo tiempo pasó por los brazos de Shinji y frotó la cabeza de Yisui. Vaya, es un buen momento para estar vivo. Si tuviera mi edad, un tipo como tú probablemente habría. El ninja de Kirigakure de repente dejó de hablar, hizo todo lo posible por forzar una sonrisa inexperta y dejó de hablar. Escuchando, Shinji sonrió. Sí, he cambiado. Entonces, sintió que debía dejar que este niño que da todo por sentado entendiera algo. ¿Sabes cuándo cambió? Y Yisui negó con la cabeza y estaba a punto de quitarse esas manos ásperas de la cabeza. Pero esas palmas parecían estar pegajosas y no sabía qué frotar. Shinji miró esas manos y entendió algo, algo. Hizo una pausa tímidamente y luego volvió a hablar después de organizar sus palabras. Mis cambios ocurren muchas veces. Ese día regresé al campamento con la herida. No me atrevía a que nadie me viera. Cuando estaba a punto de encontrar un rincón desierto y suturarlo con unos trapos, unas personas me llevaron a la fuerza al hospital. Otro día, vi a Naoki-sama ponerse furioso y establecer una regla según la cual mocosos como tú no pueden aparecer en el campo de batalla. Shinji dijo mucho, mirando los ojos ligeramente confundidos de Yisui, suspiró en su corazón. Estas cosas extremadamente pequeñas eran exactamente sus extravagantes esperanzas en el pasado. Lo último es cuando Naoki-sama toma la iniciativa y mata en pedazos a esos bastardos de Konoha. Yisui ya sintió confundido. El maestro Naoki es realmente una persona poderosa. Puede vencer a Konoha así. Entonces, los ojos de Shinji lentamente se volvieron más firmes, y las palmas que frotaban la cabeza de Yisui se separaron y balancearon involuntariamente. En este pequeño rincón, innumerables ojos fríos miraron en secreto a Shinji, dijeron. No lo digo y no sé con quién hablar, pero todavía estoy esperando que alguien lo diga. Si un viejo como yo, que ha experimentado la oscuridad, no ayuda, ¿cómo puedo ver un futuro mejor y más prometedor? Yisui, no lo entenderás, para un tipo como yo que solía vivir solo para vivir. Ver cosas mejores es el significado de mi vida futura. Yisui ya sintió en comprensión. Él entendió. El capitán Shinji quería crear un mundo mejor, y ese mundo solo puede ser creado por Naoki-sama. Pensando así, también apretó con más fuerza el cuchillo. Después de ver a Nobuji hablando con Yisui, las pequeñas ondas que aparecieron en este rincón se disiparon rápidamente. Eran solo los altibajos en el corazón, nadie podía saberlo. ¿Es tan grande el cambio provocado? Noara Rin todavía la seguía, pero sus pasos eran un poco lentos. Asombroso. En su mente, las figuras de Obito y Kakashi todavía estaban claras, pero el recuerdo de Konoha se volvió cada vez más débil. ¿Soy yo también parte de las esperanzas de estas personas? Noara Rin apretó los puños y apartó a Kakashi y Obito, pensando constantemente en este corto tiempo. Al principio tenían frío y no decían una palabra por muy heridos que estuvieran. Cuando les pregunté algo, solo dijeron unas pocas palabras simples. Después sí cambió. Regalos, flores silvestres, saludos, torpes, en cierto sentido, incluso idiotas que no entienden los sentimientos humanos. Pero efectivamente han cambiado. Noara Rin sonrió de repente. Resulta que yo también soy la esperanza de Kirigakure. El cuerpo chocó ligeramente y golpeó el agua frente a él, el primero se dio la vuelta. Al mirar esos ojos, Noara Rin volvió a sus sentidos y se dio cuenta de que todo el equipo se había detenido. Mirando a través de la brecha en el equipo, había una casa de poca altura allí. Noara Rin sabía que pertenecía a Naoki Kaguya. Mirando con atención, una mujer pelirroja agitaba la mano suavemente, como si llamara a la puerta. La puerta. Esa era Terumimei. En ese momento, el sol finalmente salió detrás de ella. A través de la densa multitud de ninjas, miré hacia la esquina frente a la puerta. Bang bang bang. La sombra se agitó y sonó el golpe en la puerta. Naoki. Entra. La voz que venía de la puerta era un poco cansada. Terumimei sintió los ojos detrás de ella que casi representaban una especie de llama. Respiró hondo, reprimió la tensión en su corazón y luego abrió lentamente la puerta frente a ella. La puerta. La puerta se abrió, entró la luz y, con los ojos de miles de personas en su espalda, Terumimei entró, se dio la vuelta y cerró la puerta. Naoki. Bueno, Min, ¿qué te pasa? En ese momento, Kaguya Naoki dejó el bolígrafo, se frotó la frente con algo de dolor y al mismo tiempo le entregó el pergamino extendido sobre la mesa a Terumimei. Min, ven y echa un vistazo, ¿cuál es el problema? Hum. Terumimei reprimió los pensamientos en su corazón por el momento y tomó el pergamino. Tratado de paz y guerra Kirigakure Konoha. Terumimei se puso más seria. Después de una breve mirada, su corazón saltó de repente, e inmediatamente levantó la cabeza y preguntó. Naoki, ¿hablas en serio con esta condición? Es imposible que Konoha acepte tales condiciones. Kaguya Naoki se estiró y respondió con una sonrisa. Terumimei todavía negó con la cabeza. Estas condiciones no pueden convertirse en un modelo en ningún caso, ¿verdad? Tengo una solución. Tengo algunas formas de hacer que Konoha esté de acuerdo. Kaguya Naoki mostró una pizca de confianza en sus ojos y luego continuó. Sin embargo, de hecho, no tiene que ser tan estricto. Mientras Konoha acepte arrendar la tierra, no tiene que ser cortada. Al aceptar compensar los gastos militares, no habría necesidad de entregarla. Sobre el criminal de guerra Namikaze Minato Orochimaru. Al aceptar el libre comercio, no tenemos que establecer un punto de comisión en Konoha para aceptar tareas. Soy un buen conversador. Esto. Terumimei miró los ojos serios de Kaguya Naoki. ¿Cómo podría Konoha aceptar tales condiciones? Sin embargo, Naoki tiene mucha confianza, por si acaso. Pensando así, Terumimei de repente. El tan esperado Hiruzen salutó y vio la expresión de su rostro cuando vio este acuerdo. Después de volver a sus sentidos, Terumimei enrolló el pergamino e inmediatamente explicó su misión más importante aquí hoy. Naoki, es hora de regresar a la aldea. Kaguya Naoki bajó la mano aún estirada en el aire y dijo algo seriamente. ¿Están todos listos? ¿Han reunido fuerzas suficientes aquellos que se oponen a mí? Terumimei asintió. Lord Pufferfish sigue inventando tus debilidades y ha reunido a la mayoría de las fuerzas inestables, preparándose para darte el golpe más fatal. Kaguya Naoki asintió. Eso es bueno. Si ese es el caso, regresaré primero. Levantándose, Naoki Kaguya estaba a punto de salir por la puerta, pero Mei Terumi de repente extendió la mano para detenerlo. Naoki, esta vez, no luches solo. Tráelo, vamos. Habrá pérdidas. Kaguya Naoki negó con la cabeza y estuvo a punto de negarse. Terumimei sacudió su cuerpo, pero aún así no extendió la mano para detenerse o persuadir, y permitió que Kaguya Naoki abriera la puerta. Entró la luz. Los ojos de Kaguya Naoki estaban abiertos y entró luz. Lo primero que llamó su atención fue el sol abrasador que había salido, y luego la tenue niebla envuelta frente al sol abrasador. Mientras sus ojos se movían hacia abajo, vio el horizonte tembloroso. Era una cabeza hinchada y un protector de frente brillante. La gente de Kirigakure no sabía cómo alinearse y no podían destacarse en ninguna forma que tuviera el más mínimo sentido de belleza. Pero esos ojos con esperanza y vitalidad eran hermosos, una belleza que Kaguya Naoki nunca había visto antes. Cierto corazón de Kaguya Naoki estaba realmente conmovido en este momento. La razón por la que estas personas están aquí en este momento representa el reconocimiento, el apoyo y los corazones de la gente que quiere que él, Naoki Kaguya, aparezca en el puesto de Mizukage. Al ver todo esto, Naoki Kaguya gradualmente tuvo algunos pensamientos nuevos. Por supuesto, podría continuar volando desde aquí hasta Kirigakure Villaje, apresurarse y matar a todos, y aún podría obtener la posición de Mizukage. Pero, diferente, eso es fuerza. Cualquier ninja con fuerza puede hacerlo, y lo que consigue es miedo. Sin embargo, rodeado de esta gente, yendo a ese lugar, subiendo a esa posición, usando los corazones de todos para subir a la posición de Mizukage, lo que obtiene son expectativas. Espero que eso cambie en el futuro y lo espero con ansias. Entonces, la sombra del agua debe ser el lugar donde se atraiga el corazón de la gente. Entonces, para cambiar el mundo, además de utilizar esa fuerza aterradora para formular reglas contundentemente, existe otra solución. Deja que la mayoría de la gente te reconozca. Ah, Kaguya Naoki sacó suavemente su propia columna sin mucha fanfarría. Entonces sigan todos. En un instante, el sonido fue tan fuerte como un tambor. En un abrir y cerrar de ojos, ya era de noche. El océano no tenía límites a lo largo de miles de kilómetros. Cientos de pequeñas embarcaciones flotaban y atracaban. Naoki Kaguya desembarcó, solo para descubrir que Momochi Zabuza ya estaba esperando a un lado. Señor Naoki. Momochi Zabuza dijo esto, con una mirada respetuosa en su rostro, completamente incapaz de ver el comportamiento dominante de antes. Esta es la inteligencia de todas las fuerzas de bloqueo. Kaguya Naoki asintió, lo tomó y se lo entregó a lo cual Juzo. Mientras este último la miraba con atención, Zabuza apartó los ojos de la gran espada y volvió a hablar. Déjame quedarme a tu lado. El destino de Momochi Zabuza ha cambiado y ha sido detectado como un ninja de Kirigakure. Los fragmentos de redención han sido recolectados y se pueden canjear por el personaje Momochi Zabuza. Vamos, Zabuza. Kaguya Naoki ignoró el diagrama, respondió a la ligera y caminó directamente hacia el denso bosque. Casi mil personas volaban delante y detrás de él. La fuerza de asesinato más elitista de Kirigakure estaba atacando a lo cual Juzo. Bajo el liderazgo de Kirigakure, corrió hacia Kirigakure. Esta fue una batalla en la que Kaguya Naoki no necesitaba participar antes de ver a Mizukage. Esta también fue una batalla que contó a toda la gente de Kirigakure y elevó sus expectativas para el futuro. Entonces, ¿estás seguro de que la debilidad que mencionó el fantasma globo es la verdad? El todavía joven Gumiden Manjue se burló y jugueteó con la espada en su mano, sin tomar en serio al ninja mayor frente a él. La lámpara fantasma es luna llena, cállate, no importa si es cierto o falso, esta es decisión de la familia. Si un hijo de la familia Kaguya tomara el puesto de Mizukage, el clan Oniden estaría condenado. Tal vez. Gumiden Manjue agitó la mano. Aunque no sé qué tan popular es. Pero mi hermano todavía es joven y no puede causar problemas contigo. Entonces regresa y pudre con el hedor de esos gusanos que no están dispuestos a luchar por la familia. ¿Qué tal si lo repites otra vez? Gumiden Manjue de repente se rió, pero esa sonrisa era un poco permeable. Callarse la boca. El líder del clan Ghost Lantern rugió en voz baja. El ninja de información de la familia no ha respondido en mucho tiempo. Gumiden Manjue murmuró así e inmediatamente notó que la niebla se hacía más espesa en el aire. Se retiró silenciosamente sin decir nada. Después de un tiempo, el líder del clan Gumiden también notó inmediatamente la anomalía. Maldita sea. Esté alerta. Gumiden Manjue observó en silencio a los miembros de la tribu Gumiden disiparse en la espesa niebla. Cuando estaba a punto de darse la vuelta y correr hacia el pueblo, inmediatamente se quedó paralizado. Cacá. Cacá. Esta jungla originalmente pacífica de repente se volvió ruidosa. El sonido de ramas pisoteadas se precipitó detrás de él, donde el clan Gumiden estaba emboscado. Gumiden Manjue estaba horrorizado y, al mismo tiempo, estaba a punto de seguir huyendo. Tsk. Ese era el sonido del viento que venía desde atrás. Tan rápido, tan rápido. ¿Por qué ya está cargando por detrás? Gumiden Manjue aceleró su impulso para darse la vuelta, Desembainó el cuchillo largo que tenía en la mano y lo bloqueó, pero ya era demasiado tarde. Maricón. El largo cuchillo cortó horizontalmente, convirtiéndose en agua, y la figura de Gumiden Manjue reapareció. Mira sosteniendo esa gran espada, mi corazón estaba lleno de horror. Esa era la espada decapitadora, Nispero Junuzan. Sin tiempo suficiente para pensar en lo que significaba la aparición de esta persona aquí, Gumiden Manjue estaba a punto de resistir, pero descubrió que docenas de personas estaban saqueando detrás de él. Salió la espesa niebla. Kirigakura asesinó a las tropas. Ghost Lantern Manjue no dudó en absoluto. Sabiendo que no podía derrotar al enemigo, inmediatamente tiró sus armas. El maestro Juzan, obligado por su familia, tiene que luchar, pero su lealtad a Mizukage se puede aprender del sol y la luna. No hace falta decir que. Nispero Shizan dijo fríamente. Solo espera, chico de la familia Gumiden. Gumiden Manjue asintió nerviosamente, con los ojos fijos en el suelo, pensando constantemente en una forma de escapar. En ese momento, de repente se sorprendió. ¿Eh? ¿El sonido de la lucha desapareció? ¿Cómo es posible, tan rápido? Murmuró en voz baja así, levantó la cabeza, miró la escena frente a él y de repente se tragó las palabras que tenía en la boca por completo. La espesa niebla se disipó y, a la brillante luz de la luna, las sombras de innumerables ninjas se entrecruzaron y una persona avanzó rodeada por... Chum chum. Naoki Kaguya, de ojos blancos. Según a Termelón Montampufergost, su debilidad es... La cabeza humana sangrante fue arrojada al suelo casualmente. La lámpara fantasma ilumina la belleza, pero el agua no tiene luna. Gumiden Manjue observó, cortando por completo los pensamientos en su corazón y, al mismo tiempo, se rió severamente de esos miembros de la familia. Hasta el final, todavía optaron por dividir sus tropas y tender una emboscada porque desconfiaban unos de otros. Hasta el final hubo desacuerdos internos. Pero mira a Kaguya Naoki. La multitud frente a mí era más de cien o mil personas. ¿Cómo podemos competir contra un grupo de personas que son todas monolíticas? ¿Cómo podría ese tipo de Shigwasan Pufferfish Ghost que regresó del campo de batalla no saber esto? Efectivamente, había un fantasma. Gumiden Manjue maldijo enojada en su corazón. ¿Lo eres, linterna fantasma? Volviendo a sus sentidos, mirando los ojos blancos de Kaguya Naoki, Ghost Lantern Manjue, a quien siempre le gustaba gritar con arrogancia, respondió honestamente. Lámpara fantasma luna llena. Al escuchar ese nombre familiar, los ojos de Kaguya Naoki fluctuaron ligeramente, mirando a Kirigakure Villaje no muy lejos, y dijo en voz baja. ¿Está bien, sígueme? Kaguya Naoki dijo esto y dio un paso adelante de inmediato. Ghost Manjue, que aún no había pensado en la respuesta, apretó los dientes y lo siguió rápidamente. Si no lo sigues, morirás. Moriré mi hermano también morirá. Pensando así, sigue, sigue. Cada vez más personas mostraban sus figuras. Sin embargo, Kiden Manjue era muy consciente de que parecían ser algo diferentes de los ninjas de Kirigakure como él. ¿Cuál fue la diferencia? Siguió comparando y contrastando con su cuchillo. Kiden Manjue se dio cuenta después de mucho tiempo. Sus ojos están equivocados. Apretando lentamente el mango del cuchillo, el corazón de Kiden Manjue latió con fuerza y miró la figura de Kaguya Naoki. Debe ser él. Debe ser él quien causó todo esto. Al mirar esa figura, Kiden la luna llena levantó lentamente la cabeza. El pueblo ha llegado. Yagura-sama, ¿qué debemos hacer? Sobre la puerta en las afueras de Kirigakure Villaje, docenas de ninjas miraron a un ninja delgado con una cara llena de cicatrices y un arma de palo negro claro detrás de él con una mezcla de expectación, reverencia y miedo. Frente a esos ojos, Gotachibana Yagura habló fríamente. ¿Es esto lo que deberías preguntar? De acuerdo con las reglas, por supuesto que debemos seguir las instrucciones de la tercera generación y matar al traidor Kaguya Naoki. Habiendo dicho esto, Gotachibana Yagura dejó de hablar, y su frío corazón mecánico comenzó a flutuar. Diferentemente. Era una idea que había estado escondida en lo más profundo de mi corazón durante mucho tiempo, pero definitivamente existía, una idea para cambiar el pueblo y devolverle la paz y la felicidad. Esto es también por lo que quiere trabajar duro después de esta guerra. Yagura guardó silencio, pero lo que dijo antes fue suficiente para hacer que los ojos de estos ninjas se oscurecieran de inmediato, y luego agarraron las armas en sus cinturas. Son ninjas de Kirigakure. Después de venir a este mundo, su único futuro es como armas, y solo seguirán las armas de los adultos. Como Lord Yagura quiere pelear, solo pueden acompañarlo hasta el final. Después de mucho tiempo, pareció un momento. Goji Yagura de repente volvió a bajar la mano que sostenía el arma y miró a los ninjas que seguían saliendo del bosque con sus ojos. ¿Por qué deberíamos pelear? Un héroe que derrotó a Konoha y Sunagakure, un héroe que le dio a Kirigakure su primera victoria, ¿por qué deberíamos luchar contra él? Dijo Gotachibana Yagura, inclinando todo su cuerpo fuera de la pared, como si estuviera hablando con los ninjas detrás de él, y también parecía estar hablando solo. Por supuesto que hay una razón. Es un ninja traidor. No importa cuán grande sea. Sus logros son que no puede ocultar el hecho de que sostiene un cuchillo y apunta a Mizukage. ¿Pero y qué? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es el Sandaime? De repente la ira apareció en el rostro de Goji Yagura. ¿Ese bastardo que dejó que esta aldea se arruinara tanto después de que llegó al poder? Kaguya Naoki, un miembro de la tribu Kaguya, si viene aquí solo, haré todo lo posible para evitar que este hombre soltero destinado ascienda a la posición de Mizukage. Pero ahora, mírelos. Goji Yagura de repente se calmó y señaló a los densos ninjas en la jungla. Mirándolos, sé qué elección tomar. Tachibana Yagura murmuró en voz baja, girando la cabeza para mirar al ninja Anbuno muy lejos, con un rostro cruel y sediento de sangre. Vete al infierno. Las armas detrás de él también se apresuraron. Rápido, agudo y ligeramente más fuerte que antes. El pueblo está cerca. Guiden Manjoen murmuró, mirando la imponente muralla de la ciudad, y también siguió a Lokuat Housan para analizar la estrategia de ataque. Pensó de manera muy simple. Como quieres sobrevivir en manos de esta familia Kaguya, debes pensar mucho. Crujido. La luna llena de la lámpara fantasma volvió a levantar la cabeza. La puerta se abrió. Detrás de la puerta está la mandarina Yagura manchada de sangre y sus armas. Incluso él, es también un espía. Ghost Man llueve bajo la cabeza horrorizada. Goju Yagura, un ninja leal del Sandaime, también es el espía de Kaguya Naoki. ¿Cuándo sucederá esto? Naoki, señor Yagura, ¿cuándo te convertiste en tu espía? Termimei miró a Goju Yagura con cierta sorpresa, giró la cabeza y preguntó dubitativa. ¿Espías? Kaguya Naoki de repente se rió y dijo. Probablemente justo ahora. Caminando hacia adelante, respirando el aire sangriento, Kaguya Naoki dijo casualmente. Naoki, mi señor. Gotachi Vanayagura bajó la cabeza. Sigue así. Kaguya Naoki todavía respondió a la ligera, mirando el edificio Mizukage a través de la puerta que acababa de abrir. ¿Sandaime o Uchiha Madara, qué más has preparado? Solo vamos. ¿Fantasma del pez globo, se ha abierto la puerta de la aldea? El Sandaime se sentó en la silla, se giró y le preguntó al hombre frente a él con su voz algo fría y mecánica. Sí, Sandaime. El Sandaime respiró hondo. El asunto ha llegado a este punto, entonces deja. La voz se detuvo de repente, sus ojos estaban un poco mareados, y luego un pensamiento surgió en su corazón. En cuanto a de dónde y por qué surgió ese pensamiento, no lo sabía. Pero como viene del fondo de mi corazón, no hay absolutamente ningún problema. La tercera generación apretó los puños y de repente se enojó. Obviamente puede ver que después de esta guerra, le entregaré este puesto. ¿Por qué tengo que estar tan ansioso? Si la aldea es entregada a la tribu Kaguya, que está tan ansiosa y solo le gusta usar la fuerza para resolver los problemas, toda la aldea probablemente caerá en un remolino irreversible. Por lo tanto, por el bien de la aldea, yo, la tercera generación, una vez más haré lo mejor que pueda. Envía la orden, convoca al ninja Anbu, quiero que Kaguya Naoki vea el poder de la sombra. ¿El poder de la sombra? El fantasma globo de la montaña sandía entrecerró sus pequeños ojos, y por primera vez tuvo un sentimiento absurdo similar hacia el sandaíme sentado en este asiento. Él conocía claramente todos los logros de Kaguya Naoki y sus experiencias pasadas. ¿Cómo podía tener tanta confianza después de aplastar al kaze Kage y al futuro Okage? Era realmente un error. El demonio globo de la montaña sandía suspiró, se dio la vuelta, y se dio la vuelta con la última orden del sandaíme. Entonces deja que este grupo de insectos que están apegados a ti y son absolutamente leales a ti sean usados como una escalera para que Naoki-sama se vuelva famoso. Crunch. La puerta se abrió. El fantasma del pez globo de Watermelon Mountain salió de esta oficina y se llevó a la tercera generación con él por última vez. Una orden y salió. Todos, por favor deténganse por ahora. La aldea Kirigakure se había vuelto silenciosa y vacía debido a la atmósfera de guerra anterior. Solo se podía escuchar débilmente la voz de Kaguya Naoki. Aunque no soy una persona pedante, y no me importa confiar en mi propio poder, es decir, en ti, para lidiar con el sandaíme. Pero, ya que quiero que los recién llegados sean impecables, entonces todavía tengo que hacer el duelo de las sombras yo mismo. Después de que cayeron las palabras, los ninjas no se movieron en absoluto. Ese fue Kaguya Naoki-sama, el maestro que derrotó al Kaze Kage y Namikaze Minato. ¿Cómo podría perder ante el Mizukage que no había hecho ningún movimiento durante más de diez años? Grifo. Kaguya. Yetsisu caminó hacia el edificio Mizukage con los ojos de miles de personas en su espalda. Sobre el edificio, la túnica azul y blanca de Mizukage emergió lentamente. Detrás de esa persona, había docenas de ambu con máscaras. Mirando la figura solitaria de Kaguya Naoki, Mizukage murmuró. Tengo tanta confianza, Kaguya Naoki, déjame mostrarte mi poder. Liberación de agua Butter Dragon Boyet Hutsu, el rico chakra del Sandaime con la bendición del dragón de agua, un enorme dragón de agua como una colina giró y corrió hacia Kaguya Naoki. Y en el momento en que el dragón de agua pasó, los ninjas detrás del Sandaime también escupieron balas de dragón de agua una tras otra y se fusionaron con el Sandaime. Entre los dragones de agua, en un instante, el dragón gigante que originalmente era del tamaño de una pequeña montaña se convirtió en un dragón gigante que podía cubrir el cielo y el sol. Frente a la bala del dragón de agua que desesperaría a los ninjas comunes, Naoki Kaguya no pudo evitar mirarla. Teniendo esto en cuenta, me volví a pensar en otra pregunta. Después de la pelea de hoy, debería pronunciar algunos discursos importantes en público. En este caso, no se permitiría que el agua o la sangre empaparan la ropa, y no se permitiría que los huesos penetraran y causaran que su ropa estuviera hecha jirones. Naoki Kaguya extendió su mano, activó su chakra y suavemente convocó un espejo de hielo. ¿Estás bromeando? ¿Qué es eso? Monstruo, monstruo. Un enorme espejo de hielo que podía bloquear el cielo y el sol de repente se levantó en el suelo originalmente vacío. Sin embargo, el dragón de agua en el que habían puesto grandes esperanzas, rasgando el aire y derribando las casas a lo largo del camino, se fusionó silenciosamente en este espejo de hielo. En el medio ya no hay humo. El aire helado y penetrante emanaba del espejo de hielo y se extendía por el aire. La aceleración hizo que esos ninjas de Anbu que nunca habían presenciado el milagro de Kaguya Naoki de cruzar el puente de hielo marino o matar a la gran serpiente en el cielo, sintieran escalofríos y temblaran desde el fondo de sus corazones, y no se atrevieron a resistir. Continuar. Los ojos de Sandaime de repente exudaron una determinación sin precedentes. Continuar. Los ninjas Anbu miraron el espejo de hielo y tragaron en secreto. Las manos que agitaban de repente se volvieron lentas y confusas. ¿Qué tipo de técnica puede atravesar este espejo de hielo? No lo pienses. Porque, la ropa blanca, la túnica blanca y los ojos blancos. El hombre ha llegado frente al Sandaime. Solo les queda una opción. Saca la espada, saca la espada. Docenas de ninjas Anbu sacaron las espadas largas en sus cinturas, saltaron y cortaron, y cuando agitaron las espadas plateadas, era como una vía láctea en expansión. Larga cascada. Ante esta cooperación absoluta e íntima, Kaguya Naoki no usó las venas del cadáver en las que es bueno. Grieta. Este es el sonido de los puños. Kaguya Naoki apretó los puños, sus músculos y huesos rugieron, poderoso el poder sacudió el aire. Frente a la larga cascada de la vía láctea, no la esquivó ni la evadió, solo apretó el puño y lo golpeó. Sonido metálico. El puño blanco chocó con el arma, se rompió, avanzó y le destrozó la garganta. Al mismo tiempo, los violentos chakarats surgieron junto con el puño, como la sombra de un demonio azul saludando. El puño de huesos blancos y el puño que brillaba con luz azul se cruzaron con el cuerpo de carne y hueso, dejando solo trozos rotos de carne y sangre de forma natural. Sangre salpicada e incluso cerebros rotos. La mezcla de estos objetos mojó la túnica del Shandaime antes de que pudiera lanzar el siguiente ninjutsu. Eres tan, tan débil. Kaguya Naoki se paró frente al Shandaime y lo miró a los ojos. Los ninjas Sambuke tuvieron la suerte de sobrevivir a este golpe temblaron y huyeron sin excepción. La lealtad, el futuro y el futuro quedaron atrás. Solo necesitan vivir. Pero lo que les espera son los miles de ninjas que rodean todo el edificio Mizukage. En la plataforma alta, solo quedan Kaguya Naoki y Shandaime. Sus ojos blancos brillaron, sus manos formaron sellos y miró hacia esas pupilas apagadas. Shandaime, es hora de despertar y echar un vistazo a los crímenes que has cometido. Una ronda de flores giratorias de color rojo sangre apareció en las pupilas impías y luego se disipó lentamente bajo la presión de los ojos blancos, revelando un par de ojos que gradualmente se volvían más brillantes pero cansados y viejos. Entonces, ¿es todo un sueño? El largo cabello manchado de sangre se pegó a la piel. El Shandaime volvió a abrir los ojos, primero mirando a Kaguya Naoki y luego mirando al cielo azul. La última vez que vi este mundo fue hace más de 10 años. Yo todavía era joven en ese momento, la aldea todavía era muy poderosa y todavía tenía sueños. Acéptalo, Shandaime. Dijo Kaguya Naoki sin ceremonias. Aunque la política de convertir la aldea en esto no fue tuya, como máximo líder de Kirigakure, es injustificable haber sido manipulado por otros durante más de 10 años sin decirle una palabra. Veo. El Shandaime movió de mala gana su cuerpo algo rígido, giró su cabeza que parecía no pertenecer a su cuerpo y lentamente miró todo lo que tenía frente a él, sintiéndose un poco amargado pero también un poco aliviado. ¿Están todos aquí para matarme? No, lo que quieren matar es solo al mizukaje. Un pecador como yo no merece vivir. Debería sentirte culpable y sacrificar todo por Kirigakure, incluida tu vida. Veo. La voz del Shandaime vaciló y miró a la joven figura de Naoki Kaguya. De repente se volvió decidido y lentamente levantó la voz, dejando que la voz resonara en la calle vacía. Hace más de 10 años que no se pronuncia un discurso así. La última vez fue el día que se convirtió en mizukaje. El Yondaime es tuyo. Al escuchar lo que decía el Shandaime, Kaguya Naoki sacudió su cuerpo. Después de mucho tiempo esperando, por fin ha llegado este momento. Mis 10 años de arduo trabajo no han sido en vano, y finalmente veo que las nubes se aclaran y el cielo se aclara. Kaguya Naoki se dio la vuelta y miró a la multitud rugiente en la audiencia, el sonido se detuvo de repente. Con ligeras dudas, Kaguya Naoki miró en la dirección donde miraban las personas de la audiencia. Ese era el fantasma del pez globo de la montaña sandía. En su mano, llevaba una túnica azul y blanca nueva, caminó hacia Kaguya Naoki y se arrodilló directamente en el suelo. Miró a Kaguya Naoki con ojos que no eran grandes, pero que revelaban expectativas y esperanza. Yondaime, póntelo. La cuarta generación. Kaguya Naoki murmuró suavemente, mirando la túnica divina ondeando. Es el corazón humano y la responsabilidad, ya que he estado preparado para afrontar todo esto. Entonces, póntelo. Se puso la túnica divina y se dio la vuelta. En ese momento, la brisa comenzó a levantarse y el sol brillaba intensamente. Yondaime. El sandaime, que estaba junto a Kaguya Naoki desplomado y solitario, miró a la figura animada con ojos complicados, como si se viera a sí mismo en el pasado. En ese momento, yo todavía era joven y todavía pensaba en revitalizar la aldea y unificar el mundo ninja. ¿Por qué se volvió así hoy? No. No soy tan bueno como él. El sandaime lentamente retrocedió dos pasos, miró la figura iluminada por el sol y luego miró a los ninjas en la audiencia. Por primera vez comprendió que era una sombra. Naoki.terumi. Mei miró la túnica divina ondeando y no pudo evitar taparse la boca, con lágrimas brotando de sus ojos. Siempre recordaría esa noche de hace diez años, cuando los niños y niñas miraron la luna brillante y juraron cambiar el pueblo. Hoy es el momento en el que los sueños se hacen realidad. Naoki-sama. Momochizabuza sacó su espada larga y la cortó con fuerza. Cumple tu promesa y cambia este pueblo. He puesto todos mis sueños y mi futuro en ti. Si te atreves a decepcionarme, incluso si eres Naoki-sama, haré todo lo posible para matarte. Kaguya Naoki. Sostenga la espada decapitadora y mire las túnicas divinas azules y blancas que vuelan sobre la plataforma alta. Solo soy un cuchillo, un cuchillo asesino. Para la nueva era que imaginaste, continúa usándome hasta que me rompa. Kaguya Naoki, Kaguya Naoki. Kidenkman Yoese mordió los dientes de tiburón y miró la figura, con los ojos moviéndose. Goji Yagura apretó el arma detrás de su espalda, mostrando su expectativa. Dale al pueblo un futuro brillante que le pertenece. La cuarta generación. Yondaime. Las emociones gradualmente incontenibles ardieron en el corazón de todos. Rugieron fuertemente. Dispersó las nupes en el cielo y trajo el sol de hoy. ¿El Yondaime? Pao, que vestía una túnica azul, acompañado por varios ninjas y escoltando a dos ninjas de Konoha, no pudo evitar detenerse y escuchar. El Yondaime de hecho estaba aquí. Entonces puedo unirme. ¿Qué es eso? Al escuchar la voz fuerte e inquieta, Uchiha Shisui sintió que su corazón temblaba. Si yo, Shisui, puedo obtener tal reconocimiento, debería poder convertirme en el líder. ¿Es él el o Kage? ¿Es ese tipo? Inataizashi miró a la multitud fanática y agitada a lo lejos y agarró vagamente la esquina de su ropa. Kage, ¿se convirtió en Kage así como así? El niño inmaduro del país del agua ya se ha convertido en Kage. ¿Has crecido hasta este punto? En ese momento, yo era un genio de la rama, Inataizashi, y él era solo un niño pequeño, pero ahora es completamente diferente. Inataizashi sonrió amargamente, sintiendo el pájaro enjaulado en su frente, gradualmente se convirtió en ira retorcida. ¿Es Kine? Justo cuando Kine abrió los oídos y se sintió levemente emocionado debido a la vibración causada por los gritos en el aire, una voz algo resentida vino desde la puerta de Kirigakure, lo que lo devolvió a sus sentidos de inmediato. Soy yo. Kine miró hacia la fuente del sonido. Allí, un hombre de rostro nervudo simplemente se asomó, miró a Kine, que había llegado tarde, y abrió la boca con enojo. Mizukage-sama quiere verlos a usted y a Uchiha Shisui. ¿Mizukage? Kine se quedó atónito por un momento, miró a lo lejos, se dio cuenta de algo, asintió y luego extendió la mano para señalar a la persona que estaba a su lado. Entonces, ¿qué pasa con Inataizashi? Mizukage-sama también tiene arreglos, solo pídele que venga conmigo. El hombre respondió inmediatamente. Eso es bueno. Kine se dio vuelta y miró a Uchiha Shisui, su expresión se volvió seria, sígueme. Uchiha Shisui frunció los labios y fingió que no le importaba, pero inevitablemente se sintió un poco incómodo en su corazón. Estaba en el campamento enemigo y su vida no podía ser controlada por sus manos. El futuro que le pertenecía estaba destinado a estar dominado por Kaguya Naoki. No importaría si simplemente muriera, pero sí si eso pone en peligro al pueblo y a su familia. Inmediatamente, su corazón dio un vuelco, respiró hondo, se calmó y siguió a Aoi Kirigakure. Antes, pensaba constantemente en la relación entre el pueblo y su familia y estaba comprometido a encontrar una solución. Ahora, todo lo que tiene que hacer es pensar por qué. Kirigakure pudo derrotar con éxito a Konoha en esta guerra. Inmediatamente miró seriamente todo lo que había aquí. Pero por un momento, Uchiha Shisui miró las casas en ruinas y las calles desiertas, oliendo la descomposición y la descomposición de la basura. La sangre acre, al sentir este lugar, si no fuera por los feroces gritos en el aire, casi le hizo pensar que este era un lugar del infierno. Un pensamiento ridículo apareció en su mente. ¿Es este un pueblo que nos derrotó? Esto, ¿cómo es posible? Uchiha Shisui sintió amargura en su corazón. En comparación con la aldea que ha decaído tan débilmente en Konoha, ¿cómo puede esta aldea, que después de pensarlo un poco está destinada a ser un desastre, reunir la fuerza para luchar contra Konoha? Uchiha Shisui frunció el ceño. Le gusta pensar, pero no es bueno resolviendo los problemas causados por el pensamiento, al igual que no tiene forma de lidiar con la familia que poco a poco se ha ido convirtiendo en llamas. Pero a medida que caminaba y escuchaba, la historia se volvió cada vez más complicada. Los gritos que entraban por sus oídos, y al mismo tiempo, sentía una evidente densidad de miradas provenientes de cada hogar. Más importante aún, después de ver la figura con la túnica del dios Yondaime volando en la plataforma alta, encontró una respuesta razonable. Fue la fuerza incomparable de Kaguya Naoki la que hizo que esos adultos no pudieran competir. De manera similar, también existe el deseo de la gente de Kirigakure que ha estado en el infierno durante mucho tiempo de obtener ese rayo de luz, lo que los hace incluso peores que la malera. En el caso de los ninjas de Leaz Villaje, aún pueden lograr una relación de intercambio asombrosa. Baja la cabeza y aprieta las manos. Entonces, si estos tipos en el infierno realmente ven algo similar a la luz en Kaguya Naoki, el poder que explota definitivamente hará que todo el mundo lo mire. Konoha ya no puede soportar ese Kirigakure. Si pueden regresar a la aldea, hay que recordárselo. ¿No seguirás disfrutando de tu gloria? Yondaime. El Sandaime miró a Naoki Kaguya despidiéndose de los ninjas que le eran leales, y dijo casualmente con un toque de complejidad y envidia. Por supuesto, ¿por qué entregarse a esta endeble locura? El tono de Kaguya Naoki todavía era frío y se negó a ponerle cara al Sandaime. Sé exactamente por qué me siguen, y también sé exactamente por qué están dispuestos a llorar por mí. Si después de asumir el puesto de director de cine, olvido mi promesa y no logro brindarles la vida que esperaban. Tarde o temprano habrá un nuevo héroe apuntándome con un cuchillo, ¿no es así, Sandaime? Tienes razón. El Sandaime escuchó esas palabras y permaneció en silencio por un largo rato. Las figuras del primer Mizukage y del segundo Mizukage aparecían y desaparecían en su mente, y luego dijo con voz ronca y ojos que no ocultaban su agradecimiento en absoluto. Al principio, estaba un poco nervioso por confiarte el futuro de la aldea a ti, un joven miembro de la familia Kaguya, pero ahora parece que puede ser el Kage que puede superar a la primera y segunda generación. Ya veremos, Sandaime, las palabras de acción nunca funcionan. Kaguya Naoki suspiró casualmente y estaba a punto de escapar al edificio Mizukage a sus pies. Todavía tiene muchas cosas en las que estar ocupado. Daimyo, el tratado de paz de Konoha, Gyakugan, Shisui, ayudar a Danzo en el caos de Konoha y varios. La construcción debe incluirse en la agenda. Yondaime, tu nueva era ha llegado. Entonces, ¿se puede quemar la decadencia de la vieja era como yo? ¿Una última vez para tu nueva era? Haz arreglos para que haga algo. Kaguya Naoki hizo una pausa, se dio la vuelta y miró al Sandaime seriamente por primera vez. Esto es lo que tenemos que hacer a continuación. Quiero que reveles la verdad de que has sido manipulado durante más de 10 años delante de todos. Después de una pausa, Kaguya Naoki volvió a decir. Originalmente solo planeaba decirte qué hacer. Pero ahora, me gustaría explicarte por qué hago esto. Confiando en la verdad de que fuiste controlado por Genjutsu, podemos darle a Konoha la ilusión de que nosotros, Kirigakure, es probable que nos unamos a la guerra nuevamente y tomemos represalias, obteniendo así más beneficios. ¿Qué más? Es solo para instigar una lucha interna entre el clan Uchiha y Konoha. En cuanto al precio que pagas, es solo tu cara. Comprendido. El Sandaime suspiró. Esto es lo que yo, un tipo sin rostro del que hablar, debería hacer. Algo más. Kaguya Naoki respondió inmediatamente. Además, necesitas presentar tu renuncia al Daimyo e informar formalmente mi nombre. Como debe ser. Después de una pausa, sintiendo que el pobre Sandaime no tenía nada que continuar haciendo por el momento, Naoki Kaguya habló de inmediato. Entonces hazlo, Sandaime. El Sandaime respiró hondo, se giró y caminó hacia la plataforma alta donde estaba Kaguya Naoki hace un momento, y dijo en voz alta a los ninjas en la audiencia que gradualmente se habían vuelto ruidosos debido a la partida de Kaguya Naoki. Todos, soy el Sandaime. Durante los últimos diez años, he estado inmerso en un sueño creado por un Sharingan Escarlata. Debajo del escenario, detrás de la ruidosa multitud, Uchiha Shisui miró la figura, escuchó la melodiosa voz, se detuvo lentamente y sus ojos gradualmente se volvieron apagados. ¿Sharingan controla la sombra? ¿Cómo es esto posible? No existe una persona tan fuerte en el clan. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Un sudor frío brotó de su frente, Uchiha Shisui pensó desesperadamente en contramedidas. Sigan matando a esos bastardos de Konoha. Los gritos fanáticos, locos y sedientos de sangre hicieron que Uchiha Shisui volviera a sus sentidos, y estaba sudando. El pueblo sufrirá la guerra. La familia sufrirá sospechas. Cada vez más pensamientos giran incontrolablemente en su mente, aterrorizándolo por completo. ¿Cuándo podré encontrarme con Mizukage? Uchiha Shisui le preguntó a Ao con un poco de ansiedad, lo que sorprendió a este último que observó esta escena. Inmediatamente recordó esta anomalía en su corazón y se preparó para informarla al señor Terumimei. Al mismo tiempo, también pensó en secreto en su corazón. Analizó los pensamientos de Shisui. Mientras pensaba, habló a la ligera. Mizukage Sama está muy ocupada. Uchiha Shisui estaba inquieto bajo la presión y replicó. Es a mí a quien quiere ver. Ese es Mizukage Sama, no necesito informarte si te veo o no. Uchiha Shisui se quedó sin palabras y volvió a sentarse a un lado, haciendo todo lo posible por reprimir la inquietud en su corazón. A juzgar por la situación en el pueblo y la familia, la escena en la que se transmitió esta noticia ya lo hizo estremecer. Es muy probable que algunos miembros de la tribu arrogantes se alegren mucho con esto, busquen frenéticamente al hombre fuerte que pueda controlar la sombra en la tribu y luego hagan algunos comentarios sobre convertirse en una sombra a través de ese miembro de la tribu. Y la aldea también debido a las sugerencias extremas de algunos ancianos, comenzó el conflicto con Uchiha. Inevitablemente estallarán conflictos intensificados entre la aldea y la familia. Y no solo eso. A juzgar por la atmósfera de lucha fanática de Kirigakure hoy, incluso si envían tropas para atacar nuevamente, no es algo extraño. Si Kirigakure vuelve a unirse al campo de batalla, la aldea inevitablemente enfrentará una derrota final irreprimible e inevitable. En serio en serio. El corazón de Uchiha Shisui estaba fuertemente apretado. En la oficina de Mizukage, Naoki Kaguya no dejó secar deliberadamente a Uchiha Shisui. Uchiha Shisui era una parte clave de su plan para manipular a Uchiha para que se rebelara, entonces, ¿cómo podría ignorarlo deliberadamente? Pero ahora tiene cosas más importantes de las que ocuparse. Daimyo, ya casi llegamos. Sí. Apenas unas horas después de que Naoki Kaguya lanzara su golpe, se sorprendió al recibir un mensaje de que el Daimyo llegaría pronto. Hablando francamente, con un cambio tan trascendental en la situación en Kirigakure Village, no importaría si el Daimyo se moviera más rápido. Pero lo que significa tan rápidamente es muy sutil. Ante todo esto, Naoki Kaguya rápidamente descubrió la verdad detrás de esto. Entonces, Hades, ¿el Daimyo controlaba a algunos de los ninjas de la aldea? Terumimei ya sintió solemnemente. Al ver esta escena, la intención asesina de Kaguya quedó revelada en el árbol sin ningún encubrimiento, y al mismo tiempo dijo fríamente. ¿Por qué siempre quieren tener en sus manos cosas que no deberían pertenecerles? Naoki. Terumimei llamó suavemente. El Daimyo controla el sustento económico del país y es el representante de los nobles y ministros. Estos problemas no pueden resolverse mediante la violencia. Además, en los últimos años, Kirigakure estuvo sumido en el caos y Kage no hizo nada en absoluto, lo que naturalmente le dio al Daimyo la oportunidad de aprovecharlo y dominar un poder que le pertenecía. Tráeme la lista, Ming. Dijo Kaguya Naoki a la ligera. Terumimei inmediatamente sacó un trozo de papel amarillento de su costado y se lo entregó a Kaguya Naoki. Obviamente estaba preparado. Mirando cuidadosamente de arriba a abajo, había nombres de algunos Chunin y Genin. Pasó casualmente hasta que vio a un Honin entre ellos, y finalmente Naoki Kaguya tuvo la idea de destruir por completo al Daimyo que aún no había llegado. Extendió la mano y le entregó la lista. Dáselo a Zabuza y dijo fríamente. Zabuza, ve e informa a estos ninjas. Envía el dinero que no debes aceptar, rechaza todas las órdenes que no debes obedecer, mata a todas las personas que no debes obedecer y los perdonaré. Si no puedes hacerlo, simplemente muere. Momochizabuza mostró una cara sedienta de sangre. Naoki Sama, les enseñaré a estos chicos cómo comportarse. Dándose la vuelta y a punto de irse, Kaguya Naoki añadió otra frase. Llama a Akisame, no sería un buen resultado si a esas personas se les permitiera escapar. El rostro de Momochizabuza se oscureció. Realmente no te tomas en serio mi fuerza, maldito Mizukage Sama. Apretó los puños con fuerza y no se atrevió a refutar, por lo que solo pudo salir por la puerta en silencio. Profundo. Al mirar la figura de Momochizabuza, Kaguya Naoki ya no tuvo la idea de encubrirse. Realmente quiero matar a todos estos nobles y nobles de una sola vez para poder recolectar los fondos para nuestro desarrollo de Kirigakure en un instante. No puedes hacer eso, Naoki. Terminé y negó con la cabeza, sin demasiada preocupación en su rostro. Obviamente sabía que Kaguya Naoki no actuaría tan loca. Los Daimyo tienen el poder de lanzar guerras de Daimyo. Por supuesto, podemos eliminar fácilmente a los Daimyo del Reino del Agua, pero ante la guerra lanzada conjuntamente por los Daimyo de los otros cuatro países, tememos que. Así que simplemente corté todas las manos que no deberían haber extendido y no continué. Después de todo, el hecho de que las aldeas de esos países estén dispuestas a servir como perros de esos personajes famosos no se puede cambiar. Por lo tanto, no me romperé la piel sin someter por completo el poder del Daimyo y sus perros. Kaguya Naoki dijo inmediatamente, y luego añadió en silencio. Pero si queremos desarrollar la aldea y marcar el comienzo de nuevos caminos, inevitablemente necesitaremos más dinero. Al escuchar esto, es volver al punto de partida. Si necesitas dinero, estás destinado a no poder evitar al Daimyo. ¿Quién dijo qué? Kaguya Naoki se puso de pie. Cuando el poder militar de todo el país se concentra en conjunto, ¿no sería fácil apoyar algunos sistemas económicos que no pertenecen a los Daimyo? Terminé y de repente hizo una pausa y miró a Kaguya Naoki con cierta sorpresa. Naoki, ¿tienes alguna idea? Yo sí, y muchos de ellos. Kaguya Naoki suspiró levemente. Sin embargo, muchos métodos no pueden resolverse sin una acumulación inicial de fondos. Pero por ahora, para aquellos que estén dispuestos a cooperar con nosotros, nosotros, Kirigakure, organizaremos rutas comerciales de manera uniforme, enviaremos tropas para mantenerlas y eliminaremos todos los factores inestables en esta ruta comercial. Los soldados privados de la familia, los ninjas sin ley y los gánsteres forajidos son todo se está limpiando. Obtienen un ambiente comercial más estable, y nosotros obtenemos fondos de ello. Por supuesto, la implementación real todavía depende de los cálculos. Solo puedo dejarte esto a ti. Si esto no funciona, hay muchos más. Los ojos de Terminei se iluminaron de repente, y luego apretó los puños con fuerza y añadió con una leve intención asesina. Aquellos que no están dispuestos para cooperar con nosotros utilizará ciertos medios para enredarse en factores inestables. Kaguya Naoki asintió en silencio, luego sacudió la cabeza y dijo. Es mejor que no nos presentemos por estas cosas. Después de todo, no hay escasez de ladrones y asaltantes en nuestro país. Como no pueden derrotar a Kirigakure, irán a donde deberían irse. Dijo Kaguya Naoki con calma. Con dinero, puedes hacer más cosas después. En ese momento, la voz del ninja Ambu vino desde afuera de la puerta. Yondaime-sama, el Daimyo ha llegado. Kaguya Naoki asintió. Por favor, ven al Sandaime. Justo cuando Naoki Kaguya estaba limpiando la oficina de Mizukage, el carruaje del Daimyo entró lentamente en la tierra de Kirigakure Villaje. El camino accidentado hacía que las ruedas chirriaran de vez en cuando, tapando los dos sonidos en el carruaje. Padre, es Kirigakure, la aldea bajo nuestro control. Un niño que aún era pequeño e infantil abrió la cortina y miró todo lo que había fuera por la ventana. Volvió la cabeza y le preguntó al majestuoso hombre detrás de él. El hombre asintió con una sonrisa y volvió a negar con la cabeza. Sacude la cabeza. Chihito, este es Kirigakure, pero no está completamente bajo nuestro control. ¿Es eso así? Ciren se quedó pensativo, bajó la cortina, bajó la cabeza y ordenó sus palabras por un momento. Después de pensar por un momento, inmediatamente levantó la cabeza y preguntó seriamente. Entonces, padre, ¿no son ellos la fuerza más poderosa del país? Si esa fuerza más poderosa no está en nuestras manos, ¿cómo podremos gobernar todo el país? Ciren. Al escuchar lo que decía su hijo, el rostro del Daimyo mostró un rastro de sonrojo feliz, y miró de arriba abajo la figura ligeramente inmadura de Ciren con admiración manifiesta. El hecho de que puedas decir estas palabras ya es mucho mejor que tu hermano. Es posible que el reino del agua se revitalice en tus manos en el futuro. Después de decir esto, el Daimyo hizo una pausa. La razón por la que no podemos controlarlos por completo es simple. Solo podemos confiar en las reglas del mundo actual para restringirlos y hacerlos obedecer órdenes. Pero la fuerza sobre ellos es demasiado poderosa, tan poderosa que cuando no quieren cumplir con ninguna regla, en realidad no necesitan cumplirla en absoluto. Después de escuchar esto, Ciren inmediatamente quedó desconcertado. ¡Padre, si lo miras de esta manera, ¿por qué acatarían las reglas que establecimos? El Daimyo asintió lentamente, sin querer ser rígido y dogmático, y habló con calma. Te hago una pregunta, respóndeme en serio. ¡Buen padre! Ciren asintió expectante, esperando las enseñanzas de su padre. Comida, agua, ropa, casa, compañía. Esto es lo que me enseñaste, padre. Ciren respondió de inmediato. De hecho, las personas que producen estas cosas pueden llamarse productores. El mundo no puede vivir sin gente así, ¿verdad, Ciren? Ciren asintió solemnemente. De hecho, padre, incluso una familia como la nuestra debe tener a alguien que le sirva. El Daimyo tocó el espeso cabello negro de Ciren con aprobación. Los ninjas son solo humanos y ellos también necesitan estas cosas. Sin embargo, son ninjas y solo pueden actuar como destructores en la naturaleza. El Daimyo de repente habló elocuentemente. Era obvio que había pensado en esta teoría durante mucho tiempo y la había memorizado de memoria. Las habilidades con la espada, los shuriken y el ninjutsu que aprendieron eran solo herramientas para matar gente. En sus cerebros hay una técnica de matar o algo similar a un vínculo que no les permitirá tomar una decisión absolutamente racional. Usted dice, ¿puede un destructor así llevar a los productores a producir suficientes recursos para alimentar al mundo entero? Imposible. Ciren respondió de inmediato con orgullo, una sensación de superioridad sobre los ninjas brotó en su corazón. Solo una familia Daimyo como la nuestra puede traer verdadera belleza a este mundo. En este momento, no sé qué está pensando Ciren. El nombre fue pronunciado sin pausa alguna. Por lo tanto, estos tipos que tienen poder absoluto y pueden controlar el mundo entero por la fuerza, no pueden controlar el mundo y están destinados a depender de nosotros. Porque son solo algunos destructores. Tales atributos no tienen base para gobernar. Al fin y al cabo, la base más importante de este mundo son los productores. Los productores no tomarán la iniciativa de desertar y pasarse a esos ninjas asesinos. Después de ver a su padre decir esto, Ciren inmediatamente expresó sus puntos de vista con entusiasmo. Así que padre, somos productores y estos destructores solo pueden mantener sus vidas si están apegados a nosotros. No. El Daimyo negó con la cabeza. Nosotros somos los organizadores y los civiles son los productores. Los ninjas son destructores, pero en otro nivel, también son aristócratas, por lo que necesitan organizadores como nosotros para organizar a los civiles para producir suficientes bienes, armas y mercancías para satisfacer a los ninjas, estos nobles alternativos. Vida normal. La confusión en el rostro de Ciren desapareció por completo, y se volvió extremadamente confiado. Entonces Ciren, los ninjas no pueden dejarnos. Y aunque podemos dominar a estos ninjas la mayor parte del tiempo, no podemos ser demasiado inescrupulosos. Y obligar a esos ninjas a usar realmente la fuerza contra nosotros. Ciren, serás un gran nombre. El Daimyo sonrió, se quitó el sombrero y se lo puso en la cabeza a Ciren, dejándolo sentir el sabor del poder. Recuerda todo lo que dijiste hoy y gobierna este país, será suficiente para hacerte rico y próspero para toda la vida. Ciren asintió. En ese momento, se escuchó un golpe regular afuera de la puerta, lo que hizo que el Daimyo inmediatamente enderezara su rostro, mostrando una mirada superior. ¿Hay noticias? Grande, mi señor. La voz fuera de la puerta estaba un poco asustada. Todos los informantes que compramos se han revelado y todos los contactos con los que hemos contactado han sido asesinados. Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos llamamos? El Daimyo dijo solemnemente. Es solo tu opinión privada. Baja y muere tú solo. Sí, señor. La voz temblorosa desapareció rápidamente y el silencio volvió a reinar fuera de la puerta. La expresión del Daimyo se relajó nuevamente, sin la mirada arrogante de antes. Ciren, no te preocupes por estas pequeñas cosas. Ellos son ninjas y nosotros somos Daimyo. Ya que cruzamos la línea, no es gran cosa que nos den una lección. Ciren asintió. Después de comprender todo esto profundamente, sintió un pinchazo en el corazón. Originalmente pensó que el poder de su familia era ilimitado, pero ahora, por primera vez, conocía los llamados límites. Los límites son los ninjas, y el líder de los ninjas es un tipo llamado Yin. Debes prestar atención a Yin. Ciren es bueno aprendiendo y rápidamente encontró nuevas experiencias. Señor Daimyo, el edificio Mizukage ha llegado. El Daimyo asintió levemente, luego giró la cabeza. Chihito, he estado lidiando con los Andaime toda mi vida, y ahora es el momento de terminar con esto. El futuro está entre tú y la cuarta generación. Chiren tomó conciencia, se agarró las mangas y asintió solemnemente. Con piedad y solemnidad, caminó hacia el edificio Mizukage. Según las palabras de su padre, en el futuro, Naoki Kaguya definitivamente será el chico al que quiero prestarle más atención. Esta vez, debemos analizar seriamente qué tipo de persona es. Rodeados de guardias, los dos subieron las escaleras y abrieron la puerta. Bajo la mirada ligeramente aguda de Kaguya Naoki y el Sandaime, los dos caminaron lentamente hacia el asiento principal de la sala, que es la posición que pertenece exclusivamente al Daimyo. Daimyo-sama. Los dos no se levantaron, pero asintieron levemente, indicando que se habían encontrado con el Daimyo. El Daimyo saludó el saludo con desaprobación y al mismo tiempo no podía esperar para preguntar. Sandaime, Yondaime, por favor explican lentamente lo que pasó durante este período de tiempo. En la visión periférica de la tercera generación, Kaguya Naoki asintió levemente y luego este último habló con voz profunda. El Sandaime declaró lentamente el hecho de que había estado controlado por Genjutsu durante más de 10 años. No le importaba el asombro en los rostros del padre y el hijo frente a él. Inmediatamente sacó un documento de renuncia y también un documento bien escrito para recomendar a Kaguya. Carta de presentación de Naoki. Este tipo de cosas es realmente ridículo. Nunca había oído hablar de un ninja que controlara los pensamientos e ideas de una persona durante tanto tiempo. Dijo el Daimyo con una sonrisa irónica, y luego rápidamente tomó una taza de té fuerte de la mesa y la sorbió suavemente, ocultando el pánico en sus ojos. ¿Qué está pasando? El ninjutsu de estos ninjas no solo se puede utilizar para luchar. ¿Asesinato? ¿Cómo puede existir una técnica que pueda usarse para controlar los pensamientos e ideas de otras personas? Además, incluso una persona fuerte como Sandaime Mizukage no puede evitarlo. En este caso, si este poder se usa sobre nosotros, ¿qué nos pasará? ¿Qué tipo de escena debería ser? Al pensar en esto, el Daimyo de repente sintió un escalofrío e inmediatamente se preparó para reclutar más ninjas que pudieran contener las ilusiones después de regresar a la mansión del Daimyo. No, no fue suficiente. El líquido que fluye lentamente en la taza de té. El agua refleja el par de ojos llenos de pánico. También debemos decirles a los Daimyo de otros países que solo así podremos proteger nuestra seguridad. Estos ninjas son realmente aterradores. Daimyo-sama, sé que este tipo de cosas son demasiado ridículas y difíciles de entender, pero este es el hecho que nos arroja a Kirigakure y a mí de cara al suelo. El Daimyo dejó su taza de té, levantó silenciosamente su abanico y lo agitó suavemente, tratando de abanicar el sudor frío causado por el té demasiado caliente o demasiado asustado. Después de un rato, se calmó y volvió a hablar, sacudiendo la cabeza como si lo lamentara. Sacudió la cabeza. Las cosas han llegado a este punto y no se pueden cambiar. El Sandaime debería dejar el futuro a los jóvenes. Dicho esto, ojeó la carta de recomendación que le entregó el Sandaime y solo encontró un nombre, Kaguya Naoki. Ja, ¿es este el resultado del golpe? El Daimyo se burló levemente de estos ninjas en su corazón y, al mismo tiempo, la etiqueta de destructor fue colocada en la cabeza de Kaguya Naoki. Sabiendo que ya no podía cambiar la decisión de la cuarta generación de entregarle el poder a Kaguya Naoki, aún así preguntó. Entonces, Sandaime, ¿quieres recomendar a un hombre tan joven como la cuarta generación? Esto es un poco inapropiado, ¿verdad? Ciertamente. El Sandaime asintió en silencio y luego agregó. Naoki es el único candidato que recomiendo. Para estabilizar Kirigakure Villaje, debe ser él. Veo. El Daimyo hizo una pausa y asintió. Ahora que se ha decidido la cuarta generación, es hora de discutir otras cosas. Después de decir esto, el Yondaime, sin mencionar la ceremonia formal de convertirse en Kage o los problemas del proceso. ¿Es hora de hablar de negociaciones de paz con Konoha? Kaguya Naoki sonrió y asintió, girándose hacia un lado y murmurando. Min, Sakalo y Dasel o a los dos adultos. Al escuchar esto, Meiterumi dejó de pensar en suspirar y asintió rígidamente. Se dio la vuelta, sacó las extremadamente arrogantes condiciones de paz y se las entregó a Sandaime y al Daimyo del país del agua. Y eran ellos dos. Después de algunas miradas rápidas, unas pocas palabras lo sorprendieron de inmediato. Prestar, ceder, reparaciones, criminales de guerra, el Daimyo de la tierra del agua estaba mareado y su evaluación de Kaguya Naoki era aún más baja. Aún. Antes de terminar de leer, inmediatamente levantó la cabeza y dijo. Yondaime, deberías pensar más en este tratado. Probablemente sea imposible para Konoha aceptar tales condiciones. Casi inconscientemente, el Sandaime estaba a punto de asentir seriamente, pero pensando en el protector de frente Kirigakure en su frente, inmediatamente se detuvo y se quedó allí sentado en silencio, esperando en silencio la orden de Kaguya Naoki. Kaguya Naoki se sentó. Se enderezó y le dijo seriamente al Daimyo cuyas manos eran un poco largas y definitivamente le causarían algunos problemas en el futuro. Daimyo, ahora que Konoha ha sido completamente derrotada. El Daimyo dijo esto. Cuando sus ojos recorrieron el Tratado de Paz, vio el libre comercio y, al mismo tiempo, pensó en las diversas áreas arrendadas, e inmediatamente se puso nervioso. Kaguya Naoki es realmente un tipo aterrador. Estos ninjas empezaron a pensar además de luchar y matar, ¿hay algo que sacuda los cimientos más que esto? Hay que detenerlo. Apenas reprimió sus emociones y preguntó con cierta pretensión. Yondaime, si esas condiciones son sólo para luchar, no es gran cosa. ¿Pero qué significa arrendar estas tierras en el País del Fuego? Kaguya Naoki respondió de inmediato. Por supuesto, es para facilitar que nuestros comerciantes nacionales realicen negocios y promuevan la prosperidad económica. El Daimyo apretó los puños e interrumpió, como si estuviera un poco ansioso. Eso debería quedar en nuestra jurisdicción. Después de todo, implica. El rostro previamente relajado de Kaguya Naoki inmediatamente se puso serio, y lo interrumpió con cierta frialdad. Por supuesto que no. Para evitar que Konoha salte el muro y recupere estos lugares, tenemos que enviar tropas para proteger la seguridad. ¿Es eso así? El Daimyo del Reino del Agua fingió sonreír casualmente y estaba a punto de replicar con firmeza, para disipar algunos de los pensamientos de Kaguya Naoki y defender el poder que pertenece a su Daimyo. Pero cuando miró el rostro joven y serio de Kaguya Naoki, y luego pensó en el par de Sharingan que había controlado el ojo de tercera generación durante más de diez años, y de repente suspiró. Eso es todo. Además, Yondaime, tengo que estar presente durante las conversaciones de paz, ¿verdad? Sí. Kaguya Naoki asintió. Después de todo, se trata de cuestiones territoriales. El Daimyo del Reino del Agua sostuvo la taza y tomó un sorbo, sintiéndose completamente relajado. Yondaime, prepárate con cuidado. Si realmente puedes obligar a Konoha a aceptar tales condiciones, realmente podría poner el mundo patas arriba. Por supuesto, Daimyo-sama. Kaguya Naoki respondió seriamente. Después de salir por la puerta, sentándose en el carruaje, el Daimyo le dijo a Chihito que estaba a su lado. Ziren, por favor olvida lo que te enseñé por ahora. Chihito, que todavía estaba pensando en cómo describirle a su padre cómo luchar contra Kaguya Naoki, inmediatamente pareció confundido y preguntó. Padre, ¿qué significa esto? Dijo el Daimyo impotente. Entre esos ninjas, esos ninjas que sólo saben destruir, hay un tipo único. También necesitan encontrar formas de empezar a organizar su propio sistema económico. Hay que detenerlos. Ziren inmediatamente apretó los puños y dijo con seriedad. Ziren, que ya había comprendido los fundamentos del poder de su familia, estaba muy ansioso. Este último simplemente sacudió la cabeza y silenciosamente eliminó a Ziren del candidato a Daimyo. Su hermano era bastante mediocre y tampoco pensaría en eso. Busquemos una manera de prevenir algunas cosas que no se pueden detener en absoluto. De esta manera, es bueno. Traer el tapón de agua. Dijo Kaguya Naoki en el edificio Mizukage. Al escuchar que Naoki Kaguya quería llamar a Uchiha Shisui, el Sandaime habló de inmediato. Entonces me retiraré primero, Yondaime. No. Kaguya Naoki ahora ya no tenía tanta mala voluntad hacia este senil Sandaime, quien todavía estaba haciendo todo lo posible para hacer el último esfuerzo por la aldea. Por eso, su tono se suavizó. Sandaime, por favor quédate y ocúpate de algunos asuntos gubernamentales. Después de que cayeron las palabras, la tercera generación no pudo evitar levantar la cabeza y su corazón estaba muy conmovido. Llevaba mucho tiempo en el cargo, no solo no logró nada, sino que además causó muchísimo daño al pueblo. Pero si ahora puedes participar en asuntos gubernamentales o en peleas, usar tu energía sobrante y hacer lo mejor que puedas, es posible que puedas borrar algunos de tus pecados. El Sandaime estuvo a punto de estar de acuerdo, pero un pensamiento flotó en su mente, lo que hizo que se callara inmediatamente. Pero tengo un precedente. Si un tipo que ha causado grandes manchas en el pueblo está involucrado en asuntos de gobierno, me temo que la cuarta generación será atacada políticamente y solo causará pecados mayores. Entonces la tercera generación tomó la suya. Él respondió con algunos ojos apagados. Un pecador como yo no puede participar en esto. Si lo hago, me temo que les causará a ustedes, los Yondaime, problemas innecesarios. Soy una sombra. Kaguya Naoki se rió entre dientes y respondió de inmediato. Un simple villano, ¿por qué debería importarle? Un simple villano, ¿por qué debería importarme? El Sandaime murmuró en su corazón, sus ojos brillaban. Al mirar la apariencia alegre de Kaguya Naoki, no pudo evitar suspirar, así es como debería ser el Kage. Hoy me preocupan las ganancias y las pérdidas y me quedé atrás. Dejando a un lado los pensamientos que lo distraían en su corazón, miró la pila de pergaminos y su corazón frío y palpitante finalmente tuvo una nueva vitalidad. Entonces haz lo mejor que puedas por el pueblo. Para aclarar la culpa. Para. El Sandaime hizo una pausa, pero aún en su corazón dijo en silencio. Estuvo a la altura de la confianza de la cuarta generación. Al abrir el pergamino, él y Meiterumi, que estaba sentada a un lado, manejaron los asuntos gubernamentales con seriedad. El destino de la tercera generación de Mizukage cambió, fue detectado como un ninja de Kirigakure y recibió fragmentos de intercambios 50. Al mirar este marco transparente, los ojos de Kaguya Naoki parpadearon levemente. Al reabrir el panel del sistema, Kaguya Naoki todavía estaba decepcionada. El sistema completo perteneciente a Mizukage aún no está abierto. Según su estimación, es posible que no se desbloquee por completo hasta que se complete la ceremonia de cuarta generación. Aunque el proceso de la ceremonia de Yondaime es simple, en última instancia, el asunto de la paz con Konoha debe resolverse primero antes de que puedas tener tiempo para lidiar con esas cosas. A juzgar por esto, puede que todavía pase mucho tiempo. Kaguya Naoki negó con la cabeza. Ahora no tenía prisa, así que no había nada de malo en esperar un poco más. Reunió su mente y bajó la cabeza para ocuparse de los asuntos gubernamentales. En ese momento, después de escuchar la conversación dentro de la puerta, Kinkai soltó a Uchiha Shisui. Entra. Uchiha Shisui asintió rígidamente y entró por la puerta. Al ver a Kaguya Naoki y las otras dos personas lidiando constantemente con asuntos gubernamentales, Uchiha Shisui, que estaba un poco incómodo, no hizo ningún movimiento adicional y simplemente se quedó rígido a un lado. Kaguya Naoki levantó levemente la cabeza y miró la mano apretada de Uchiha Shisui con un par de ojos blancos. Estaba a punto de hablar de inmediato, pero se rió en su corazón. ¿Estás nervioso? Entonces sigue pensando en ello. Ignóralo y sumérgete nuevamente en el pergamino. En el océano. Uchiha Shisui miró esta escena, sintiéndose incómodo y un poco ansioso en su corazón. Hay muchas razones para este estado psicológico, una de las cuales es la incertidumbre sobre su destino futuro, pero lo más importante es que está preocupado por el pueblo. Preocupaciones por el futuro. Está familiarizado con la naturaleza de su gente y sabe que una vez que sepan que una vez hubo un Uchiha que era capaz de controlar una potencia de nivel de sombra confiando en el Sharingan, inevitablemente se volverán aún más locos y arrogantes, lo que tendrá un enorme impacto en el ya inestable pueblo. Un impacto mayor. ¿Pero qué puedo hacer? Uchiha Shisui no pudo evitar sentirse amargado. Era sólo un cautivo y su destino era incierto. Sólo Kaguya Naoki abrió la boca para determinar su futuro, y al menos tuvo la oportunidad de contactarlo. Sólo el mundo exterior puede ayudar al pueblo y a la familia. Por eso está ansioso por ver a Kaguya Naoki. Cuanto antes se determine el futuro, antes podrá prepararse para regresar a la aldea. Por lo tanto, todavía necesita mantener la calma. Ah, no debo mostrar mi timidez frente a Kaguya Naoki. Si ese tipo sabe que en realidad soy extremadamente insoportable, podría aprovechar la situación y perder por completo la última oportunidad de ayudar al pueblo y a la familia. Uchiha Shisui apretó los dientes. Apretó los dientes, esperando que Kaguya Naoki tomara la iniciativa de hablar. Después de un largo silencio, en la habitación sólo se oía un suave susurro. En ese momento, un rugido algo fanático vino desde afuera de la puerta, interrumpiendo inmediatamente los pensamientos de las tres personas, y todos fruncieron el ceño. Frente. Hermano Naoki. Después de que las palabras cayeron, las cejas de Termimei se relajaron de inmediato. Si fuera Kaguya Ryota, no habría nada sorprendente. Una naturaleza así es difícil de cambiar. Adelante. Kaguya Naoki levantó la cabeza con impotencia, suspiró y dijo. Kaguya Ryota abrió la puerta y agarró un pergamino. Hermano Naoki, esta es la lista que quieres. Kaguya Naoki asintió levemente, bajó la cabeza, miró el denso texto negro que había en él e inmediatamente levantó la cabeza y dijo. Ryota, ¿todavía recuerdas lo que ordené que te dieras? Kaguya Ryota dijo con entusiasmo. Por supuesto. Después de que se seleccionen condiciones tan estrictas, ¿habrá tanta gente en nuestro clan que las cumpla? Preguntó Kaguya Naoki, todavía un poco sorprendida. Sí, esa es una mirada desdeñosa. Todos en el clan se han registrado, por lo que no es difícil conseguir suficientes personas. Kaguya Ryota de repente se lamió los labios con entusiasmo y siguió mirando a Kaguya Naoki, lo que hizo que este último sintiera un escalofrío y, al mismo tiempo, también se sintió un poco iluminado. ¿Todos se registran? Kaguya Naoki frunció el ceño. Entonces, ¿es por qué usé Yakugan y Corpse Bains para crear un registro absolutamente sensacional que hizo que las ninjas del clan se inscribieran tan locamente para participar en este plan de retención de semillas? No sé lo que piensan, pero eso es lo que pienso. Sí, respondió Liantai, y luego suspiró con pesar. Es una pena que no pueda dar a luz, de lo contrario. ¡Cállate! Kaguya Naoki interrumpió enojado, y Uchiha Shisui, quien finalmente se dio cuenta de lo que estaban hablando, inmediatamente apretó sus piernas y comenzó a sudar frío. ¿Cómo pueden estos tipos, estos ninjas de Kirigakure, ser tan presuntuosos? Kaguya Naoki no notó la reacción de Shisui. En ese momento, no pudo evitar fruncir el ceño. Los ninjas de la familia Kaguya siempre son paranoicos hasta el punto de la perversión en la búsqueda del poder de combate. Especialmente este Kaguya Ryota, demasiado extremo. Dijo fríamente. Fuera, Ryota. Cuando la escuela ninja sea reconstruida, podrás ir a la escuela un año más. Kaguya Ryota estaba a punto de refutar, pero al mirar el rostro de Kaguya Naoki, temía no dejarlo matar gente e ir a estudiar, por lo que inmediatamente se fue desesperado. ¿Naoki, es este el plan que mencionaste antes? Preguntó Termimei con el rostro sonrojado y algo de incertidumbre. Solo pon. Termimei se sintió avergonzada y no pudo decir nada. Naoki Kaguya miró a Shisui casualmente y sonrió levemente. Dilo, está bien. Solo reúne a los miembros de tu familia Kaguya que cumplan con las condiciones que propusiste y se inscribieron voluntariamente, y selecciona a algunos para ir con Inata y Zashi. Hum, eso, hum. Al mirar a Kaguya Naoki, Termimei de repente no pudo hablar. Sí, es lo que piensas. Saltarse ese tema hizo que Termimei diera un suspiro de alivio, pero no pudo evitar hacer preguntas. Entonces, ¿por qué enviar solo unos pocos? A juzgar por tu pergamino, no sería gran cosas y envías más. De hecho, dijo Kaguya Naoki casualmente, lo que confundió un poco a Termimei. ¿Garantizar? Shisui quedó atrapada en la visión periférica y, al mismo tiempo, miró a Naoki, que no quería decir nada. Ella rápidamente optó por permanecer en silencio. Al ver esto, Naoki Kaguya giró la cabeza y no pidió explicación. Ella acaba de recuperar el pergamino lleno de nombres. Luego, revisó cuidadosamente los nombres de las mujeres de la tribu Kaguya que cumplían con las condiciones éticas, se inscribieron voluntariamente y tenían excelentes calificaciones, pero no pudo caer en pensamientos profundos. En esta etapa, Inata y Zashi todavía está en la aldea, naturalmente no se puede desperdiciar. Si es voluntario y cumple con varios requisitos éticos, use la combinación especial del linaje de Kaguya y el linaje de Yuga para mantener la semilla de Byakugan tanto como sea posible y prepararse para los problemas. Si el pájaro enjaulado se puede resolver en el futuro, entonces es natural usar a Yuga y Zashi como modelo, con la esperanza de que algún día en el futuro podamos usar a Yuga y Zashi para reclutar algún linaje Byakugan de la rama Yuga que no esté dispuesto a serlo encarcelado para regresar a Kirigakure Villaje. De esta manera, según la idea, el Byakugan no sólo se podrá utilizar rápidamente en la guerra, tratamiento médico, reconocimiento, construcción, etc. Al mismo tiempo, una gran cantidad de bases de línea de sangre también pueden producir semillas de Byakugan en grandes cantidades y más rápido. Si el pájaro enjaulado no se puede resolver en el futuro, el plan de utilizar los pájaros enjaulados de Inata y Zashi para reclutar familias de ramas Yuga no se podrá llevar a cabo. En ese momento, no hay necesidad de ser tacaño con Inata y Zashi. Como alimento se utilizan ostras, ostras y pepinos de mar, y se pueden cocinar una docena de veces al día. Sin embargo, esto es demasiado lento, demasiado lento. No hará algo tan ineficiente hasta el final. Kaguya Naoki pensó así. Se han marcado suficientes nombres. Cerró el libro con una mano y le dijo a Lambua fuera de la puerta de madera. Devuélvele esta lista al clan Kaguya y diles que deben entretener bien a Izashi-sama y no tratarlo simplemente como una herramienta. Después de eso, Zishu enfatizó nuevamente. Somos parientes. Sí, Mizukage-sama. El ninja de Kirigakure aceptó con entusiasmo la orden, se dio la vuelta y salió de la oficina. Hacer click. La puerta de madera se cerró y solo se escuchó un crujido en la oficina. Pasó mucho tiempo, hasta que el sol poniente se inclinó, Naoki puso el último pergaminó a su lado y, durante mucho tiempo, volvió a mirar a Uchiha Shisui, quien parecía un poco insoportable en la superficie. Ante los ojos expectantes de este último, Kaguya Naoki habló directamente. Te daré dos opciones. Uchiha Shisui inmediatamente se puso serio. Al mirar a los serios alumnos de Shisui, Kaguya Naoki no pudo evitar sentir ondas en su corazón. Uchiha Shisui, un genio Uchiha, tiene un par de ojos que son suficientes para controlar la voluntad de los demás. Sería un desperdicio usar simplemente la sangre de un semental. Todavía queremos que se una a Kirigakure. Sin embargo, puedes imaginar lo difícil que es permitir que una persona que es absolutamente real a la aldea y a su familia finalmente elija la traición. ¿Pero quién puede ser completamente real? Tarde o temprano, tomarán decisiones y elecciones diferentes debido a cambios en el entorno, cambios en la cognición y cambios en la psicología. Como Kakashi Gin o Araline. Siempre que capten si te concentras en sus debilidades, sus ideales y sus objetivos, tendrás la oportunidad de guardarlos en tu bolsillo. Por el bien de otros dioses, haz un pequeño esfuerzo. Poniendo todos estos pensamientos en el fondo de su corazón, Kaguya Naoki dijo con voz profunda. Primero, sigue el ejemplo de Yugaizashi y déjame las semillas a mí, Kirigakure. Después de escuchar esto, aunque lo esperaba, las cejas de Uchiha Shisui todavía latían salvajemente y no pudo evitar apretar las piernas. Mientras el segundo punto no sea tan malo, está destinado a no considerarlo. En segundo lugar, usa tu Sharingan, ve a la escuela y enseña a nuestros niños Kirigakure allí. ¿Eh? Uchiha Shisui estaba un poco sorprendido y su expresión fluctuó un poco. En ese momento, la voz de Kaguya Naoki volvió a sonar. He sido muy amable con los prisioneros. No hay necesidad de negociar. Solo dime qué quieres elegir, Shisui. Y, la expresión de Uchiha Shisui cambió bajo presión, pero no pudo evitar hablar. Estaba extremadamente enredado en su corazón. La primera opción fue dar a luz todos los días como el maestro Izashi, dejando las semillas de la herencia de sangre para Kirigakure. Una vida así para Uchiha 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 Shisui está destinada a no poder aceptarla. Es más, si está exhausto todos los días, ¿cómo podría aprovecharlo incluso si existe una buena oportunidad para escapar? Sacudió la cabeza. Uchiha Shisui tenía una vaga suposición en su corazón. Kaguya Naoki planea usar este método para transformarlo lenta y sutilmente en la apariencia de Kirigakure Villaje. Pero, ¿cómo es esto posible? Soy miembro de la aldea de Konoha y miembro de la tribu Uchiha, ¿cómo puedo ser como esos locos ninjas de Kirigakure? Como todos los demás, ¿cómo admiras a Naoki Kaguya hasta el final? ¿Cambiará solo porque has enseñado unos días en una escuela y enseñado a algunas personas? Después de pensar en esto, Uchiha Shisui inmediatamente habló. Elijo el segundo. Kaguya Naoki sonrió suavemente en su corazón. Uchiha Shisui, toma esta decisión y espera a que yo te cambie por completo. Entonces vete, Shisui, estarás agradecido por tu elección de hoy. Al escuchar esto, Uchiha Shisui no pudo evitar quedarse un poco atónito. Kaguya Naoki lo llamó solemnemente aquí y, después de esperar un día, tomó esa decisión. Si quisiera unirse a Kirigakure, ¿no haría algo? ¿Existen otros métodos difíciles para convertirlo en lo que quiere? ¿Kaguya Naoki tiene tanta confianza? Con esta pregunta, Uchiha Shisui volvió a salir, miró el cielo nocturno estrellado y llegó a un lugar cubierto de musgo y manchado de sangre. Solo las débiles mesas, sillas y bancos le hicieron darse cuenta de que se trataba de una escuela. Esta era la niebla de sangre, esta era Kirigakure. Uchiha Shisui apretó los puños, un lugar tan ruinoso y sin vitalidad. ¿Cómo podría refugiarme en el pueblo? A continuación, es hora de pensar en cómo escapar de aquí. Solo regresando al pueblo se podrá cambiar todo allí. Justo cuando estaba pensando en esto, Kin apareció a su lado. Pasó otro día. En la oficina de Mizukage, Kaguya Naoki, que había trabajado duro durante mucho tiempo, finalmente dejó el último pergamino. Mientras se sentía aliviado, le dijo a Terumimei, quien fruncía el ceño a su lado. ¿Está arreglado? Está casi resuelto, pero la diferencia es demasiado dinero, mucho. Terumimei suspiró impotente. ¿Es suficiente con dar prioridad a la construcción de algunos edificios, como hospitales, escuelas, carreteras, puertos, etc.? Kaguya Naoki preguntó tentativamente. Ninguno de los dos es suficiente. Terumimei levantó el libro de cuentas que tenía en la mano y suspiró. El dinero se ha agotado por completo. ¿Está completamente agotado? Kaguya Naoki se hizo cargo del nuevo libro de cuentas, miró las aterradoras figuras una por una y no pudo evitar suspirar. La guerra es realmente un pozo sin fondo. Una navegación tan tranquila, sin mayores contratiempos, desde todas las cosas en el campo de batalla. La fructífera guerra ha agotado toda la acumulación acumulada por Kirigakure Villaje a lo largo de los años. Ni siquiera tenía fondos para respaldar su plan preliminar. Sería absurdo poner fin a la guerra y esperar a que el pueblo devuelva los fondos. Kirigakure Villaje estaba en la tercera generación. Bajo el liderazgo del liderazgo, varias políticas han acumulado desventajas y solo pueden mantener los gastos entre semana, entonces, ¿por qué hablar de reforma? Después de pensarlo, frunció el ceño y le pidió a Terumimei que preguntara de inmediato. Quizás, Naoki, el plan que mencionaste para unir a los grandes comerciantes y construir rutas comerciales estables pueda incluirse en la agenda? De esta manera, los fondos se pueden retirar rápidamente. Al escuchar la voz, Zishu volvió a sus sentidos, dejó el libro de cuentas, pensó profundamente y sacudió la cabeza después de un momento. En este país caótico lleno de ninjas errantes, ninjas desertores y forajidos. Un país lleno de ministros corruptos que solo saben cómo extorsionar. Mientras nosotros, Kirigakure, estemos dispuestos a brindarles un entorno de transporte comercial pacífico y estable, y numerables personas pronto se apresurarán como polillas. Pero. Kaguya Naoki cambió de tema y caminó hacia el mapa al mismo tiempo. Señalando con una mano. Terumi. Mei siguió la mano y señaló hacia ella. Era la tierra que Naoki había indicado previamente que había solicitado a la Nación del Fuego arrendar o ceder. Si nos detenemos en construir tales rutas comerciales dentro del reino del agua, ¿cómo podemos atraer a comerciantes con una fuerza económica realmente enorme para que se unan? ¿Cómo creamos nuestro propio lugar donde se acumula la riqueza? Solo si tenemos una ruta comercial estable desde el reino del agua al reino del fuego, podremos atraer a empresarios verdaderamente poderosos para que se unan a nosotros. Después de que las palabras cayeron, Terumi mei asintió de repente. El Sandaime, que en secreto prestó atención a un lado, no pudo evitar hacer un trazo en el pergamino, dejando gruesas marcas de tinta. Él es la sombra, la antigua sombra de Kirigakure, no importa cuán incompetente sea, todavía puede. Ver lo que Naoki Kaguya quiere decir con el futuro. No es solo eso. Terumi mei salió de la rutina del pensamiento e inmediatamente dijo con una voz ligeramente emocionada. Konoha Villaje nunca ha fallado desde su fundación. Dijiste, si podemos firmar un tratado absolutamente desigual con Konoha. Tendrán más confianza en la gran fortaleza de nuestra Iden Miss Villaje, y también tendrán más confianza en este modelo, y luego reunirán más fondos. Así es, Ming. Pero no pienses tanto en eso ahora. La iniciativa ahora no está en nuestras manos, todo depende de cuando Konoha pueda discutir formalmente la paz con nosotros. El estómago de Kaguya Naoki emitió un ligero sonido en el momento adecuado. Es hora de comer. Está bien. Terumi mei estiró su cintura, dejando al descubierto sus exquisitas curvas. Después de relajarse, se apoyó perezosamente en el hombro de Kaguya Naoki, miró el cielo estrellado fuera de la ventana y se regodeó un poco. La tercera generación bajó la cabeza y continuó ocupándose de los asuntos gubernamentales. En la Tierra del Fuego, en la aldea de Konoha, el clan Uchiha estaba salpicado de estrellas y reinaba un silencio extremo. Solo una de las casas podía oír gritos y riñas de vez en cuando. Dentro de la casa, un veterano Uchiha con algunas canas y ojos brillantes de sabiduría bailaba y hablaba. Líder del clan, bajo el mando de Sandaime, la aldea sufrió una derrota tan desastrosa que seguramente dimitirá. Si en el pasado hubo una ola de viento y puerta de agua, las posibilidades eran escasas, pero ahora somos simplemente una persona inútil, ¿cómo podemos luchar por ello? ¿Danzo no tiene logros, Orochimaru está derrotado y Hiraiya Tsunade no tiene ambiciones? ¿No es este un buen momento para que el líder del clan ascienda a la posición de Okage? Después de que las palabras cayeron, al principio hubo silencio, y luego pares de ojos escarlata que mostraban fuerza se iluminaron en la habitación oscura. Tranquilo. El lugar donde se enfocaron los ojos fue Uchiha Fugaku, quien estaba sentado en el asiento principal. Antes era como una estatua de piedra. Dio unas palmaditas pesadas en la mesa e inmediatamente silenció toda la habitación. En el asiento de Yondaime, Fugaku apretó los puños y su corazón latió con fuerza. Lo que tengo que admitir es que este es el momento más probable para que Fugaku ascienda a esa posición. Esta vez. Pero. Uchiha Fugaku apretó los puños y su tono se volvió serio. Debes escuchar mis órdenes y no moverte a la ligera para evitar que sucedan cosas indescriptibles en la aldea. Después de que las palabras cayeron, esos Uchiha parecían feroces, pero aún así bajaron la cabeza. No sólo por la identidad del líder del clan Uchiha Fugaku, sino también porque ahora es la persona más fuerte del clan Uchiha. Sólo la persona más fuerte, para que esté dispuesta a obedecer órdenes. Timbre. Al escuchar el ruido detrás de él, el rostro de Uchiha Itachi estaba tranquilo, y simplemente envió el kunai en su mano al objetivo, y el metal y el hierro chocaron y golpeó la madera en tres puntos. No es suficiente. Uchiha Bo Itachi formó un sello con sus manos, reunió su chakra y escupió una bola de fuego de su boca. La tenue luz del fuego iluminaba el oscuro patio. No fue suficiente. Se frotó las cuencas de los ojos y transfirió su chakra. En el reflejo del agua del lago, apareció un ojo rojo sangre. Dos, tres o cuatro kunai chocaron en el aire, salpicaron chispas y cada uno dio en el blanco. Todavía no fue suficiente. Uchiha Itachi murmuró en silencio, pero sus ojos no pudieron evitar mirar la luna brillante en el cielo. Hermano Shisui, si puedes, si regresas, tal vez sea suficiente. Detengamos estas disputas innecesarias y detengamos las guerras que continúan consumiendo vidas. Pero este es el mundo. Disputas, batallas, muerte, tragedia, siempre será así, sin olas. Hermano Shisui, ¿qué harás si regresas? Si no puedes volver, ¿qué debo hacer? Pensando profundamente, agitando un kunai, Uchiha Itachi de repente abrió los ojos, se dio la vuelta y detrás de él estaba un hombre con una sonrisa de satisfacción, Uchiha Fugaku. Todo el anhelo, la preocupación y todas las emociones en su rostro desaparecieron en un instante, volviéndose extremadamente fríos. Padre. Uchiha Fugaku sintió agradecido. Lo he visto todo. De hecho, eres mi hijo más destacado y el futuro del clan te será confiado. Uchiha Itachi se inclinó respetuosamente, su tono era firme y meticuloso. Uchiha Fugaku sintió con satisfacción, se dio la vuelta y recordó en silencio la escena de ese momento. Itachi siempre parece muy preocupado. Pero este es el precio de la excelencia. Solo aquellos que sean lo suficientemente buenos encontrarán obstáculos en su crecimiento. Cada vez hay más cosas preocupantes. Solo la gente mediocre no se sentirá así. Crece lo antes posible, Itachi, el futuro estará en tus manos. Justo cuando estaba pensando, un grito ansioso interrumpió su contemplación. Después de recuperar la conciencia, Fugaku levantó los ojos y vio a un ninja ambu rodeado por varios Uchiha. Jefe Fugaku, vaya al edificio Okage para una reunión de inmediato. Ahora que todos están aquí, comencemos. En la niebla blanca, Hiruzen Sarutobi dejó su pipa, movió su vieja cabeza y miró a un hombre de pelo blanco. Hiraiya, díselo a todos. Hiraiya, que todavía estaba manchado de sangre y tenía algo de polvo en la cara, asintió y dijo con un tono un poco complicado. Naoki Kaguya dirigió el ejército en el Reino del Agua no hace mucho, lanzó un golpe de estado, derrotó al tercer Mizukage y llegó al poder con éxito. Con la ayuda del tercer Mizukage, Kaguya Naoki fue reconocido por el Daimyo y ahora es un funcionario. Mizukage. Después de que cayeron las palabras, Mitomenyan inmediatamente frunció el ceño y preguntó. Espera. Sí. Respondió Hiraiya. Después de que las palabras cayeron, la habitación inmediatamente se volvió más aburrida. A excepción de Hiraiya, que ha estado manteniendo la línea del frente en el Reino Tierra y nunca ha tenido una confrontación frontal con Kaguya Naoki, no hay nadie en esta sala. Silencio por este nombre. Fue este hombre quien dirigió el ejército de Kirigakure y derrotó a las fuerzas de la coalición que tenían tanto a Orochimaru como a Namikaze-Gei de un solo golpe. Minato resultó gravemente herido y hasta el momento no tiene esperanzas de recuperarse. Solo puede esperar en silencio no volver todavía. Tsunade pudo curarse un poco. El aliado Kaze-Kage ya estaba muriendo, y Tsunagakure ya no tenía posibilidad de enviar tropas nuevamente. Este nombre realmente estaba manchado con demasiada sangre y contenía demasiada impotencia de la gente de Konoha, y me hizo preguntarme cuántas personas la gente le rechinó los dientes. Pero ahora, lo peor es que se ha convertido en la sombra de Kirigakure. Ese hombre lidera el futuro de Kirigakure Villaje, y no puede evitar proyectar una sombra en el corazón de todos. Quiero saber por qué dos personas que luchaban a muerte entre sí tuvieron que ayudarse mutuamente para llegar a la cima. Xiao-Chun fue a la cama y narró lentamente sin detenerse ni un momento. Además, incluso si Kaguya Naoki es tan fuerte, es imposible acabar con todas las fuerzas de un Mizukage que ha estado en el poder durante décadas en tan poco tiempo. ¿Hay algo sospechoso en él? Hiraiya se rió torpemente un par de veces, suspiró después de mirar la información y explicó. Kaguya Naoki tenía más seguidores que los Kage, por lo que la mayoría de las fuerzas que apoyaban al Mizukage fueron rápidamente eliminadas. Es cierto que puede tener más seguidores que Yin. Después de irse a la cama, Koharu sacudió la cabeza con impotencia, mientras Danzo a su lado estaba pensativo. Además, las peores noticias no terminan ahí. La razón por la que Naoki Kaguya puede vivir en armonía con el tercer Mizukage. La razón principal es que hay un par de Sharingan que ha controlado a la tercera generación durante más de diez años. Auge. Esta noticia fue como el fuerte viento fuera de la casa que instantáneamente entró en la boca, dejando a todos sin palabras. Solo Orochimaru de repente detuvo su lengua giratoria, con un poco de emoción en sus ojos. Danzo, quien había recibido la noticia hace mucho tiempo, parecía frío. Con solo mirar la figura de Uchiha Fugaku, no pudo evitar maldecir en su corazón, maldito Uchiha. Para alcanzar este nivel, al menos debes tener el kareidoscopio legendario. No existe una persona tan fuerte en el clan. Bajo la presión de las miradas inminentes de todos, a pesar de que Uchiha Fugaku sintió que se le erizaba el pelo de la cabeza debido a esta noticia y entró en pánico, explicó de inmediato. El Sharingan debe estar relacionado contigo, ¿cómo puedes eludir la responsabilidad siendo tan alegre? Dijo Danzo con frialdad, y el sandaime inmediatamente lo interrumpió. Hoy no es para rendir cuentas. Dejó el cigarrillo y le dijo solemnemente a Fugaku. Por favor, asegúrese de permanecer dentro del clan Uchiha. Si tiene la oportunidad, sin importar si está en el clan Uchiha o no, busque en secreto a ese hombre fuerte. Jefe Fugaku, el pueblo ya no puede soportar más tormentas. Debemos hacer lo mejor que podamos. Uchiha Fugaku asintió pesadamente, pero su mente no pudo evitar divagar. Uchiha, los fuertes son respetados. Si esta noticia se difunde al clan. Si no está expuesto, ¿cómo pueden esos ojos someter a esos tipos? El conflicto entre el pueblo y la familia inevitablemente se intensificará. Sin embargo, si se puede encontrar al dueño de esos ojos, ¿por qué no aunque sea más intenso? Dos pares de ojos son suficientes para que Yuzibo se asome por la fuerza a la posición del ocaje. El corazón de Uchiha Fugaku latía fuerte, pero no se atrevía a hacer ningún movimiento en la superficie, porque sabía que todavía había un ojo oscuro mirándolo. Hiraiya habló nuevamente, rompiendo la habitación. Hay algo extraño en esta atmósfera. Hola chicos, aquí está la segunda noticia. Dijo Hiraiya con voz seria. Kirigakure propone negociar una paz con nosotros. Como parte derrotada, nosotros, Konoha, debemos compensar a Kirigakure. El acuerdo específico se negociará más tarde. Esto es imposible. Xiaochun fue un poco difícil de aceptar cuando se fue a la cama y los demás guardaron silencio. Desde su fundación, nosotros, Konoha, nunca hemos sido derrotados. Pronto, su voz se volvió cada vez más débil, y finalmente bajó la cabeza con impotencia. Pero este es el hecho. Fuimos completamente derrotados en el campo de batalla contra Kirigakure y no teníamos poder para resistir. Si todavía insistimos en la guerra, el futuro será aún más sombrío. Dijo Danzo con frialdad y miró a Sarutobi Hiruzen. Acéptalo todo, Hiruzen, acepta el hecho de la derrota, usa tu identidad como Kage para admitir esta derrota y dar compensación. De lo contrario, la aldea será más peligrosa. Lo haré. Sarutobi Hiruzen se enderezó, un poco encorvado, como si llevara una gran montaña en su espalda. Vengo aquí esta vez para decirte que voy a hacer un viaje especial para negociar la paz y que los asuntos de la aldea te serán confiados. Después de que las palabras cayeron, Xiaochun no pudo evitar sentirse deprimido mientras Mito Katoen se iba a la cama. ¿Konoa realmente ha sido derrotada? ¿Quién podrá asumir la gran responsabilidad en el futuro? Danzo apretó los puños. Hiruzen, esta vez perdiste la mina del consejo Okage. Orochimaru no pudo evitar lamerse los labios. Maestro brillante y majestuoso, ¿qué eleccionarás esta vez? Hiraiya bajó la cabeza y evitó la mirada de Sarutobi Hiruzen. Viejo, por el bien del mundo ninja. En el futuro, no puedo quedarme en Konoa, así que será mejor que busque a alguien más. Todo lo anterior reflejado en las pupilas de Sarutobi Hiruzen, haciéndolo suspirar incontrolablemente. Al mismo tiempo, un hombre de pelo blanco que sostenía una espada larga. La figura se volvió cada vez más clara en su mente. Colmillo blanco de Konoa. Es una pena que seas demasiado joven, así que déjame trabajar duro y esperar hasta el día en que crezcas. Baja la cabeza, agarra la pipa y escupe las nubes. Estoy a punto de admitirlo. La primera derrota de Konoa me hizo a mí, un anciano, inclinarme ante un joven frente a él. Fue realmente angustioso. La última vez que me sentí así fue cuando mi maestro murió en batalla. Al campamento frontal de Konoa Kirigakure, un grupo de ninjas de Konoa llegó apresuradamente llevando pergaminos de negociación de paz. Kisame. Loquat Juzo le entregó solemnemente el pergamino a Inikisaki Kisame. Lleva este pergamino de regreso a la aldea. Que la gente de Kirigakure sepa que la primera derrota de Konoa fue en nuestras manos. Este será el primer evento emocionante después de que llegue el Yondaime. En el campamento, ante los ojos emocionados de casi mil personas, Kisame tomó el pergamino. El pergamino no era grande, pero cumplía todas las expectativas de Kirigakure. Al mismo tiempo, también fue una clave que arrasó décadas de la clave de la historia impotente. El kaki seco que Kisame colocó solemnemente a su lado, se elevó hacia el cielo y corrió hacia Kirigakure día y noche. El cuarto raikage golpeó la mesa con fuerza, su rostro se puso rojo y estaba extremadamente enojado. Maldito mocoso de Kirigakure, maldito bastardo de Konoa. ¿Cómo pudieron permitirles negociar la paz con tanta facilidad? Es hora de negociar la paz, todos. Cinco ninjas con espadas ninja estaban parados alrededor del árbol gigante. Ninguno de ellos parecía atractivo. Solo dijo el ninja que sostenía dos espadas. Escuché que Kaguya Naoki no tiene una buena actitud hacia nosotros cinco. Estos días, no hemos obtenido ninguna hazaña militar importante. Si regresamos a la aldea, tal vez Naoki Kaguya organice algunos cargos y se cuele en la aldea. Prisión para liberar la espada ninja para sus hombres. Lo que quiero decir es, ¿por qué no profundizar más y ver si puedes encontrar algún pez grande? Oh, eso espero. Desde mi punto de vista, no hay peces grandes en Konoa. Ahora todos son niños pequeños que no se han graduado de la escuela ninja. Tengo que intentarlo. No Soul. No Soul. No Soul.